¡Ahhh! ¡Qué banda sonora, tío! ¡Me cago en su puta madre! ¡Pues gente! ¡Se viene! ¡Tone Rider Remastered! Pues ya sabéis, chicos, hace algún tiempo nos pasamos el 1, el original, el de la Play y ya sabéis que hace poco han sacado esta compilación del Tone Rider 1, 2 y 3 remasterizados pero que se nota el remasterizado bien, ¿eh? Se nota bastante y vamos a viciar, a ver qué tal, porque la verdad que me hace muchísima ilusión Lo he estado probando, controles modernos, voy a pasarme un nivel con los controles modernos Me gustaría partida nueva a ser posible, ahí Voy a dejar algún videíto, a ver en qué... Esto, por ejemplo, yo no le veo tanta diferencia a este vídeo Pero... Coño, no me acordaba de eso ¡Elección! ¡Ah, no! ¿Esto es la marca del juego o...? No sé Sí, era Elección, sí, cállate Y eso me lo voy a pasar otra vez, el 1, aunque ya no lo pasamos en su momento pero ahora como está remasterizado, pues también me hace ilusión ver a los bichos, los niveles y todo eso Y cuando tal, nos pasaremos el 2 y el 3 también Mira quién está ahí La hijaputa de la Natla Hotel Imperial, Calcuta, en el presente ¿Tendrá subtítulos? Sí Estos vídeos no me acordaba, eh Y las manos, mira las manos El puto Larson El puto Larson O sea, Larson es este, no es el otro Es que en los vídeos creo que no se ve el remasterizado, eh Mira, así se vería la Play 1 Y así se ve con el remasterizado Sí, sí se nota, sí Sí que se nota En un solo vídeo, no sé si me lo pasaré hoy, no lo creo Pero bueno, poco a poco ¿Algo que hacer mañana? Sí, irme de... Irme de acampada Con el Sherpa Hostia, sí que se nota que flipas, eh Sí que se nota que flipas el HD, tío Mira Así es Play 1 Así es remasterizado Ya te digo que sí se nota Pero se nota más cuando estás in-game Ahí es cuando más se nota Mírala Aunque no hay mucha diferencia Realmente los vídeos los podemos saltar Mira Mira y mira ¡Oh! ¡Pum! ¡Pum! Se nota que flipas Mira, mira Lara ¿Quién iba a decir que en el primer Tomb Raider íbamos a verla guapa? No así Con sus... Con sus pirámides Mira sus pirámides Pero haces así y ya está ¿Has visto qué fácil? Aviso Los controles modernos se los voy a quitar, eh Se los pienso quitar No, no, no me gustan a mí estos controles No sé No puedo hacer salto para atrás No puedo Con estos controles no se puede hacer el salto con la portereta para atrás O sea que se los cambiaremos Vamos, vamos, vamos Larita ¡Oh! Hace poco Estuvimos jugándolo Pero ahora esta versión remasterizada Pues me llamó la atención La verdad ¿Que si lo subiré a YouTube completo? Sí, seguramente sí A ver Lara Espérate ¿Cómo era para agarrarme? Es que cambian los controles Tío No me gustan los controles modernos Me hacen un nivel para que veáis como son Pero los controles modernos no me molan A ver, a ver ¿Cuál es el botón de coger? Mira, el gatillo es para coger cosas Y las pistolas Tú las sacas Y tienes que mantener apretado el gatillo Si lo sueltas se las guarda Eso a mí no me mola Yo prefiero que sea un botón para sacarlas Y otro para disparar Son raros los controles modernos No, habrá gente que los prefiera Pero yo desde luego no Yo me apaño mejor con los clásicos Es que esto de tener que hacer así Dejar apretado para sacar las pistolas Por ejemplo ¡Cómo mola, tío! Se ve bien, ¿eh? Se ve bonito Y por aquí no habrá algún tesorinchi o algo Porque normalmente cada vez que me paso este nivel Me dice Te falta un tesoro Joder Pues qué bien Vamos, vamos, Lara Parte buena de estas versiones remasterizadas Aparte del apartado gráfico Obviamente Puedes hacer guardado Cuando te salga de la picha Aquí no es ilegal Aquí yo ahora mismo cojo Hago así Me vengo aquí Cargar y guardar ¿Ves? Puedo guardar cuando quiera O sea que en ese aspecto Punto positivo Pero ya digo Que lo de no poder saltar para atrás A mí eso no me mola O igual si se puede Yo no sé Pero con los controles modernos No, no No me molan No me molan ¿Qué le vamos a hacer, hombre? ¿Qué le vamos a hacer? Me hago este nivel Por hacérmelo así Y luego los cambio Qué juegazo, eh El primer Tomb Raider, tío Tremebundo Gatillo para darle Es que no, no No pega No me mola Toma disparinchi Uy, ¿y esto? ¿Qué coño? Pues eso es la sala a la que voy luego Creo que sí Vamos, vamos, vamos Lara Tú puedes A ver Se nota un huevo, eh Es que se nota que flipas, tío Mira Es que se nota que, vamos Te alucinas pipinillos Se ve muy bonito, la verdad Es un remasterizado Adiós Me caí Eh, le estaba dando A ver Hace unas movidas Hace unas movidas La Lara que flipas Ojo, Marcos Benvenuti Qué bueno El raideo de tumbas Siempre Eso sí que no falla A ver, a ver No, ahí no va a llegar ¿Ves? A ver, Lara Solo quiero Que te gires Joder Mira ¿Me estás vacilando, Lara? Yo creo que sí, eh Tienes ganas de vacile Vamos Sí son un poco raros Estos controles Sí Eh, que me dejo un botiquín Espérate Que luego me sobran Pero bueno Ah, pues no Me creía que había un botiquín ahí No, no Mis paranoias Y mis cosas Vamos, vamos Vamos, vamos Yo estos controles No puedo con ellos Tío, no Mira que los clásicos son Bueno, control tanque Y demás Pero yo qué sé, tío Yo me hago la pija Un lío con estos controles Mira los E.T. A ver Si me lo cargo Bajo Lo que pasa es que Si se esconde el cabrón Pues a ver Venga, asómate Osito Vamos No se va a asomar Ay, qué tonto Ay, de verdad Puto A Motherfucking Conios Eh, 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 eh Cógelo ¿Y dónde se va? Un poco de crueldad animal Me iba a matar Él a mí O sea que Estamos Estamos en paz Por aquí Y se hago así Uy No, Lara, no Por favor Pasito Solo Ahí Bien Coño Esta vez le ha costado menos Ala, vámonos Eh, me lo he cargado Por coger el botiquín Más que otra cosa Vamos Saltito Ahí Un objeto ahí ¿O no? No, no Me estoy volviendo ya Totally off Crazy Se viene la música ¿Eh? ¿Berretes? Adiós Qué miedo Qué miedo Ni qué miedo Qué miedo Ni qué Luismi No Estos controles Tienen su parte buena Y su parte mala Parte buena Son más ágiles A la hora de girar Al personaje Y todo eso Obviamente Pero No, tío Yo es que me apaño mejor Con los controles tanque A este juego Por lo menos Qué buenos arquitectos Mira Qué lisas las paredes Pues como quieres estén Y si hago así Ya no te digo nada Claro ¡Epa! Ya me paso Uy Vamos Sí, aquí no hay nada Hostia Aparecía una pared O sea Una entrada O algo ¡Ahí Lara! Mierda Terrible Sube, corre ¡Corre! Ni me engancho Ni pollas Puto amo Of the fucking Coneos Y ahora van a dispararme Darditos Pero los esquiveteo Sin problema Y ahora sale Perrete No le ha dado tiempo A nada Al pobre Qué lástima Loco Cómo te pasas Hola ¿Qué tal? Por aquí atrás No había nada ¿Verdad? No Me va a faltar Un secreto Que me da igual Que no voy buscando Los secretos Pero yo qué sé Es que es raro Tío Vamos 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 Larita Díselo ¿Dónde vas Perrete? ¿A dónde vas? Amigo Palantina Bien Perfecto A ver A ver Se traba ya sola Ala Pasado ¿Ves? Secretos Dos de tres ¿Cuál será el otro? Ni puta idea De fucking Coneos Vale Siguiente Ahí estamos Y antes Antes de nada Vamos a guardar Aquí Bien Ahora salen aquí Eh Los controles Que hemos dicho Que los iba a cambiar Lo siento Pero yo quiero Los controles tanque Por favor Es que Yo me apaño Mejor así Tío Lo único Que debería hacerlo Con la cruceta A ver A ver Venga Ahí Yo entiendo Que para una persona Más joven Con los controles Modernos Puede Apañarse Mejor Pero yo Que soy de la vieja Escuela Como digo yo Prefiero Los controles Tanque La verdad Es que eso Esto Mira Esto de hacer así No lo puedes hacer Con los controles Modernos O yo no sé Es que no No tengo ni idea Puede ser Muchas cosas Nada en concreto Pero todo a la vez ¿Sabes? Toma Imbécil Prefiero un millón De veces esto Y le das al botón Guarda las pistolas Le vuelve a dar Y la saca Y que susto Me cago en su puta madre El puto perrito De los huevos Joder Que susto me ha dado Tiene que quedar Alguno Creo O por lo menos Murcielaguinchis Joder Si que hay La virgen Tranquilo Y nada más Tengo ganas De ver al Rex Con estos gráficos Tengo ganas De verlo Se vendrá Se vendrá Yo creo que ya Estaría Vale Pues ahora Parte del centro Hay que cargarse a Yogi Coño Ah que queda otro Toma por quedar Flipao Yogi Ven hombre Sal Aparecete Está ahí dentro Pero no sé si va a salir El hijo puta Hola Que desgraciado Ala Adios Coño Si no me atacaran Pues no tendría Por qué matarlos Claro Este es para andar ¿Verdad? Si Este es para mirar Y puedo hacer Modo foto Mira ¿Queréis que le haga una foto A Larita? Tiene modo foto Ahora Así coño La A para cogerlo Bueno la A Si es la A Porque es el mando Que tengo La Play 1 Sería la X De cabeza Pues Ves con los controles Modernos Aquí en esta zona No hace falta Que mantengas Apreta la X Para nadar Pero es que Me apaño Mejor así Modo tetas Digo modo foto Joder A ver Está pulido el juego Y se nota un montón Pero No sé No tiene punto De comparación Esta Tomb Raider Con las Modernas Me parecen Más humanas No sé si me explico Más brutos Más guarros Sois todos Banda de desgraciados Anda que Anda que vaya tela Y los demonios Tiene que molar verlos Y las momias Y todo Vamos corre Que se cierra Ya no se cierra Piri bing Coge Cógelo Y aquí tiene que haber Cartuchines ¿Verdad? Ah no Munición de la Magnus Cartuchines Sí, sí Hostia Menudo cartuchines A ver la cámara Que se me emparanoia De cabeza Ahí Va más fluido El juego También Yo creo que le han aumentado La tasa de De Como se llame Eso De De FPS Mira quién habla Jill Eida Eida Sigo Pero ¿Qué pasa? A mí Jill Es Irreemplazable Eida No es de mis Favoritas Jill Sí De hecho Es mi Favorita Pero yo no he dicho Tetas Ahí Como vosotros Que sois más brutos Sois la pocha Con cebocha ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale Esto ya estaría Y ahora Le damos Aquí Y ahora Tengo que ir Espérate Que me he emparanoia ¿Dónde tengo que ir? Bueno La mente Ya no es lo que era Que me olvidan las cosas A ver un momento Tiene que haber Por aquí una entrada Si no mal recuerdo Coño Que me crea Que por donde el agua Es por donde se avanzaba Pones Aquí es donde estaba Yogi De hecho Ya no está Yogi Está muerto Y aquí hay una palanquiña Vamos Larita Por aquí Sí Esto ya Me va sonando Más Y puedo Hasta Con el control tanque Puedo girar la cámara Eso no se podía hacer En el original ¡Ay! ¡Uh! Mira, mira, mira Cómo juego Mira Cómo controlo ¡Qué control! ¡Qué dominación! ¡Cabrones! Vamos Adelante Como los de Alicante Mira ¡Pum! Igualito, ¿eh? Igualito Y aún así Yo en los gráficos clásicos Le veo su encanto Siempre le he visto su encanto Y ahora está de moda El pixel art O sea que Tampoco Vamos Lara Lo que te cuesta Mira la coleta Se le vuelve loca La coleta, ¿eh? Ala Eso por ahí Cuidado Que hay un pesadinch ¿Dónde está el pesadinch Que no lo veo? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuás? ¿Dónde ibas? Flipao Aquí tenemos La llave zaca Píllala Y ahora Tenemos que pillar El Ídolo este Ahí Si no, no puedes abrir la puerta Luego un poco más tarde Llegaré de un salto Y... No Pero bueno No pasa nada Controlado Mira estos objetos Ahora son en 3D ¿Ya? Los jarrones estos Si yo activo el modo clásico Los jarrones giran Para donde gire yo Pero si pongo el modo O sea Los gráficos modernos Están ahí Y están ahí Hay una diferencia ¡Calla coño! Joder Que estoy hablando De verdad, ¿eh? Ahora hacemos así No pasa nada No me ha salido bien Y ahora buscamos la puerta Que tiene que estar por aquí Bueno, por aquí No, creo que para el otro lado Llego antes Por aquí También podría haber atravesado Por el medio Pero ¿qué más? Yo qué sé, loco Ahí está la puerta No estaba muy lejos tampoco Ahí ¿Y por qué se oye de vez en cuando Así un soniquete? No sé lo que será eso Como de brilli brilli ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Joder de puta! ¡Ah! Sabía que me ibas a morder Cabrón Coño Muérete Espérate Aseguremos Que luego me sobran Uno menos Van dos Y van tres ¡Guas! Vamos, vamos Vamos, Lara Fíjate tú las cosas Tenía ganas Hace tiempo De jugar al 2 Clásico Y no había podido Hasta ahora Bueno, hasta ahora Ahora mismo No lo voy a jugar Como tal Pero ya lo tenemos ahí Disponible Para darle Vicio Cuando nos pasemos este Como me mola La banda sonora De este juego Como me mola A ver Murcielaguin ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Vamos Que llegas de sobra Coño Eh, 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 eh Toma Hijo puta He visto aquí algo O sea, luego en el 2 Estaba el tema este De que tenía bengalas Y todo Y el 2 es bueno También, eh El 2 es un buen Tomb Raider ¡Epa! Mi favorito es el 1 Pero el 2 Mola un montón También A ver, a ver No vaya a ser Que nos peguemos La hostia Venga Cartuchos La escopeta está En este nivel No, en el siguiente Creo O sea que no está Muy lejos ¡Viva! No pasa nada Jodiquinardo Llevas Vámonos ¿Qué haces Lara? ¿Se te va la olla? Un poco sí, eh Y ahora por allí Mola eso De que pueda girar la cámara Aunque juegues Con control estanque Te deja Está bien Vale Puedo saltar A... Espérate Voy a hacerlo Esta vez De esta forma A ver si llego Sí, llego Sí ¡Guas! Y así te subes aquí Directamente Y no das toda la vuelta Si no Te tienes que recorrer Todas esas plataformas ¿Dónde está el pesado? Toma Por estar No se le ha visto morir Pero no pasa nada Por aquí hay otro ¿Verdad? Que la guinchi ¿O no? Igual no Nada Abierto Oh Y va encaminado Que te cagas, eh A la puerta Mira, mira Ese es oniquete No sé si se llega A oír El brilli Brilli Y ahora Así Saltito Tiro aquí Y de puta madre ¡Hala! Para adentro Me acordaba A ver Espera Algo ahí O algo ahí No Ah, y esto ahora le das Y pa' abajo Chof En el juego original Según le das Seguro le das a esa palanca De repente Y cae al agua De repente No Sabes No te da tiempo Ni a vamos Ni a pensar No hay nada aquí No hay ni una entrada Ni nada Ah, bueno Sí, por aquí Claro Para allá no No, 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 no Lara, Lara Gira ¿Qué hace? Se le va la olla, eh No hay nada más Palanquiña o algo No A ver Podría haber subido directamente por el otro lado Pero, ah ¿Qué más da? Está enfadado, eh Está enfadado el osito ¿Cómo darle a esto? Bueno, claro Tengo que darle a esto Ah, es verdad Si no, no se abre esa puerta Hay detalles Pues que se me va de la olla ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Dónde está? Todo el día gruñendo Me cago en su puta madre ¿Llegaré allí de un salto? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Dónde está el osito? Ah, la muere Aquí no llego de un salto Ah, por ahí detrás Por subir Pues espérate Antes de irme Voy a subir ¿Qué hay aquí? Nada ¿Puedes ¿Puedes poner la cámara para adelante? Por favor La palanca ¿Qué hacía, tío? Ah, es verdad Que paraba las guillotinas No sé para qué Ni con qué finalidad Porque No tengo pensado volver Pero bueno Y aquí hay un secreto Efectivamente ¡Hala, qué hostia! Punición de la UCI Os trae Para mí Y nos vamos Igual que hemos venido Pues nos vamos ¡Oh! Buen enganche, ¿eh? No está mal Y creo que ya Aquí no hay nada más Ya sería Irnos A la verga, Lupe A ver ¡Ay! ¡Qué Mierda! Podría haber quedado Muy bonito eso Pero No pasa nada ¡Ay, yogui! De verdad, ¿eh? Ídolo dorado Pues para adentro Fluff Joder A veces se le va la olla A la nivel superado Bien Y ahora toca guardar Que no se me olvide Que la podemos cagar Que flipas Guardamos Estupendo De momento estoy guardando El principio de cada nivel De momento estoy siendo legal Más adelante No lo puedo asegurar Mira los perretes ¿Para acá puedo hacer algo? Yo creo que ahora mismo No Creo No, de hecho no Porque tengo que conseguir Las piezas Que se va a venir el Rex Por cierto Lo voy a ver En HD Por first time ¡No! ¡Uh! No, esto realmente Es una tontería Venir aquí Pero bueno Porque creo que no va a haber nada Ahora mismo Esto está pensado Para cuando tengas las piezas Vienes por aquí y tal No sé qué No, espérate Por aquí A ponerlas Efectivamente Y luego Ahí detrás De lo que se tiene que abrir Que no lo veo Por cierto ¿Dónde está lo que se tiene que abrir? Ah, aquello Está la escopeta ahí De hecho se la ve Se ve la escopeta ¡Ay! Que se cae Tiene un freno un poco Mírala Se la ve No sé si la veis Pero está ahí la escopeta Al lado de Al lado de los huesos Vale Y ahora mi pregunta es No, no hace falta que dé un salto ¿No? O sí No, no hace falta Vengo por aquí Me pongo aquí Le doy para atrás Engancho aquí Venimos para acá Mira, ahora se le Diferencian los dedos Tío En el original Va con los muñoncitos Y te caes aquí Entonces Ahora Creo que puedo andar por aquí Sí Ajá Botiquinardo ¿Eh? Hostias, hostias Hostias Que peta Pero por qué El agua este Por lo menos Parece más agua Porque si haces así Parece Neones Cuadrados con neones Tócate los huevos ¿Sabes? Y ahora nos vamos Bueno, va sola Realmente Va solita Para abajo Aquí debajo del agua Había una entrada O algo así No No, 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 no Están aquí Los lobetes Joder, tío Toma El tiro Te lo llevas Míralo Vete para allá Hombre Vete Sí, sí Vete para allá A la mierda ¡Míralo! Pues nada Tócame los cojones Uno menos Y dos menos Qué pesados De verdad Por aquí A ver, a ver La cámara ¡Ahí la cámara! Vuelve loca, eh Tantito así ¡Hostias! No me acordaba De este cabrón ¡Hala! Muere Creo que tiene que haber Otro Otro lobete ¿O no? Ah, pues no Aquí Puedo subir ¡Hostia! ¡Ya se viene tan pronto! ¡Buah! Habrá que Habrá que enfrentarse ¿Qué le vamos a hacer, hombre? Mira este Este cedió, eh Dijo Aquí me voy a dormir La siesta He visto un dinosaurio No quiero saber nada De nadie Y efectivamente Lo cumplió, eh Lo cumplió a rajatabla Al colega ¡Hombre! ¡Míralo! Ala, uno menos Cómo mola así, tío Qué guapo Tiene que haber más, eh No me toquéis la picha Mira por dónde viene otro Sí, ponte Ponte a gruñirme Ponte a gruñirme, amigo De aquí a nada sale ¿No hay más de los pequeños? Pocos me parecen, eh Ya viene ¡Míralo! ¡Qué guapo! ¿Y por qué? ¿Y por qué le sale? Espérate, espérate ¿Y por qué le sale barra de vida? ¿Qué es esto? Dark Souls De repente ¡Hostias! Esto es Dark Souls De repente Tremendo rigor histórico Sí, sí Lara los extinguió Nos extinguieron por un meteorito ¡Fue Lara! ¡Qué guapo el T-Rex! ¡Hostias! ¿Pero por qué te vas? No huyas de mí, hombre No huyas Está feo eso ¡Y pollas! A ver Quieta, quieta ¿Se le ve al Grandujón? ¿Dónde está el Grandujón? Me gustaría verle Pero desde arriba De... ¡Míralo! Es duro, eh De pelotas El cabrón No hay nada aquí, tío ¿Y para qué Este recorrido Estúpido? Me pregunto yo Vamos, Lara Vamos a hacer Lo del puente Vamos Jodemos con ello Estoy viendo un dinosaurio ahí Ah, no Es el árbol Que es como de color rosa Corre 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 Que viene el monstruo Bueno, el monstruo Vienen unos cuantos En verdad Pero está controlado Vamos Qué control Qué dominación Sí, sí Sígueme Sígueme Sígueme, amigo ¡Hala! Qué hostia No contaba con eso, eh Vamos, vamos, vamos Primera Primer engranaje Y la barra de vida Pero qué cojones No sabía yo que le habían metido Barra de vida Esto ¿Por qué se ha puesto De color gris? Mira Joder Qué cambio, eh Mola, mola Vas a morir, amigo Pero la barra de vida ¿Para qué? La barra de vida ¿Para qué? No sé Yo creo que le quita Un poco de la gracia Pero vale Si vosotros lo decís Y de sobra Y aquí tenemos La primera piececiña Y betumi Vale Una cosa menos Ah, bueno Me sirve también Vale Para allá Hay otra En el templo ese O lo que coño sea Mira Qué lástima Asesino Hijo de puta Pero cómo le haces eso Al bicho Hombre Cómo te atreves Espérate A ver Podemos hacerla Que pose 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 Y le ponemos Pistola Traje Mira los trajes También se los puedes cambiar No te creas que no De unos cuantos, eh De los otros Tomb Raider Y demás Clásico 2 Y qué diferencia hay Con el Clásico 1 Que yo No la veo La diferencia Lo que pasa es que Para hacer la foto ¿Cómo hago la foto? Con el F12 Pues venga Ala Muy bonito Adiós amigo Que la fuerza Te acompañe Vamos a por El engranaje Que hay ahí dentro Y luego tengo que buscar El tercero por aquí Por esta zona También Y por aquí Había un secretiño Alguien se acordará Alguien lo recordará ¿Para qué quieres la foto? Guarro Para nada Coño Qué mal pensado De verdad Para qué voy a querer la foto Por hacer una foto Para eso ¿Qué te parece? Del T-Rex Pobre de K Está traumatizado No, pero lleva traumatizado Toda la vida Yo ya lo conocí así Yo ya lo conocí así Vamos Larita Y por aquí Haciendo saltos de fe Llegas a un secretín ¿Pero dónde estaba el secretín? Pues no me acuerdo dónde Ahí va Qué hostia No sé si había que subirse A esta columna rota O no hace falta Tenías que subir por ahí Pero no me acuerdo bien Espérate Voy a intentar Ya que estoy aquí ¿No? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo ¡Estupendo! ¿Esta columna se puede quedar? Sí, sí que se puede quedar Sí Pero Hago así No, tío Y es que en esta se resbala Es en la otra En la que te puedes quedar Creo Ahí va O subiendo por aquí ¿No era subiendo por aquí? Me suena, ¿eh? Por aquí había una subidinha No sé si es esta Aquí se queda Estupendo Y ahora Me vengo por aquí ¿Qué hago? ¡Ia! ¿Vale? Que sí que es por aquí Sí Subimos por aquí ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Madre mía! ¡V! ¡No! ¡Buf! Está como el pasito ahí Para frenar Pero ¡Joder! ¡Berebin! ¿Dónde están las cosas? Aquí Hay Munición de la UCI Para mí Luego Si es que luego Sobra al final Un montón de balas Y de todo Pero bueno Y ahora Pues yo creo que ya Desde aquí No sé si podré acceder A algún otro lado Tampoco me quiero Entretener mucho Con los tesoros Porque bueno Al final ¡Hala! ¡Qué hostia! No me imaginaba Que se iba a hacer daño Oye ¿Puedes entrar la cámara? Gracias Y por aquí Tiene que estar La entrada Para conseguir El otro Aquí 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 Luego Solo usan las pistolas Que son gratis Ya Eso es verdad Soy muy ahorrativo En cuanto a municiones ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah Que esto no tiene nada más ¿Por qué me sonaba a mí Que era por aquí Para el otro engranaje No sé Se me va la olla Se me va toda la fresa A ver A ver A ver A ver La cámara Dios mío Que se le va a meter Por aquí Sí Por aquí Vamos Y aquí hay un dinosaurio Seiro Se le oye andar ¡Corre! Ah 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 Imbecil No pero no huyas de mí Toma Por tonto Te voy a buscar yo No sufras Es que de verdad Vamos Vamos por aquí Y aquí está El engranaje Míralo Pues cojámoslo Y cambia la música ¡Uy! Se le ha arriesgado Hacer un saltiño De cabeza Un poco arriesgado Si ha sido Pero ha salido bien Por suerte Tía Casi me parto La crispa Casi me parto Lo que viene siendo Todo el colodrillo Vale Y nos podemos ir Realmente ya No hay mucho más Hombre Habrá secretos Eso seguro Pero Vamos Que me suda la picha Adiós monstruo Me voy Podemos ir A ponerlos ya Así que vamos Para allá ¿Llegas? No No llegas Ah que no se sube ahí Ah hay que subir A este Bueno Venga Está bien De acuerdo ¿Qué hago así? Oh Estupendo Para acá ¿Qué había? Si voy por aquí Porque tener Yo creo que ya tengo todo Los tres engranajes Hostia Bof Así eh Espérate Venga Vamos a asegurar De acuerdo ¿Y qué hay por aquí Tío? ¿Qué? ¿Me estás diciendo Que no hay nada más? Había tres lobos Y ya Pero que tontería es esa Darme un botiquino Algo Por lo menos Si me van a dar Si Si me van a dar Que raro Tío Ah Yo creo que de ahí caes Encontrando un secreto Algo Debes caer de ahí Y te salen los lobos A modo de sorpresita Para que digas Hostia Mira Tal No sé qué Ala Vale Pues ahora Es cuando tengo que subir Ahora sí Tengo que subir Por ejemplo Así Y ahora Que no me caiga Que antes lo he hecho Estupendo Vale Uepa Quieta 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 Y ahora haces así Bien Vamos Lara No se diga El otro vídeo Bueno El otro Sí El otro vídeo De Tomb Raider La otra vez que nos lo pasamos El clásico Lo subí a YouTube Diez horas De vídeo ¿Cuántos serán este? No lo sé No lo sé Hasta que no nos lo pasemos No lo podremos averiguar Vale Engranaje por ahí Ahora hago así Venga Da un pasito Para el lado Larita Ahí de verdad Ponemos ahí Y ahora Ponemos Aquí Sí señor Love Y ahora Tiramos De la palanquina Está aquí Parece que no Pero sí Ala Funcionando Me sirve Y ahora hago así Mira Me he arrepentido Cuando ya estaba saltando Porque digo A que me caigo A que me caigo Por imbécil Pero no Y ahora Venimos por aquí Nos subimos Aquí Y tenemos Escopetarra Oh Give to me Ala Muy bien Pero como que funcionando Si no encajaba Ni la mitad Joder Madre mía Que perfeccionista Es lo que había Para la época Y al hacerlo en HD Supongo que no han podido Hacer nada Quiero decirlo Ahora han tenido que dejar así Que raro Me creía que había Un secretín Aquí No No hay secretín No hay secretín Que valga Y ahora es cuando La cascada No funciona Y Y podemos Entrar Por el sitio Joder Que bien Que bien hablo Es que me cago en la puta Es que hablo Increíble Y ya Cartuchines Para mí Botiquinardo Para mí también Todo para mí Todo lo que se pueda Y más cartuchines Que vienen bien A ver la escopeta Qué guapa Qué guapa Mola tío Es chiquitilla Hostia Pistolita Por favor Qué tenemos ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Ahora lo hacemos así Fluff Es más Te diría Que vamos a hacerlo De la manera Un poco más Épica A ver si me sale bien Dios Increíble Y ahora tiene que estar aquí El subnormal Este ¿No? O no está Ah no Es luego Es a la vuelta Ahora tengo que entrar Por ahí Por debajo Donde estaba la catarata 2 de 10 Sí, sí 20 de 10 Querrás decir 12 de 10 Vamos Ala Mira, ¿ves? Dos secretos me han faltado Pero ya digo Que tampoco me voy a volver loco En buscar todos los secretos Ni del fucking conios No No me apetece Guardemos Guardemos Que yo creo que es importante Ahí Valle perdido Vamos a ver Hostia Mira que nivel es A ver un momento Ya que luego Me sobran balas Por todas partes Tiene que haber Dinoseiros Por aquí ¿No? O salen luego Hostia Si aquí lo que va a caer Es un pedrolo Cuanto antes Me lo quite Mejor No Van a salir ahora Los dinos Cuanto tires De esta palanca Ahí vienen Hostia Bueno Facilito Ala Nos podemos ir No imaginaba Que fuesen a ser Tamblando Con la escopeta Bueno Pues tenemos Pum Pum Y pum Venga va Por esta Mismamente ¿A qué es la de los pinchos? Apostamos Ah no Es la de los pinchos Pues si Es luego Cuando meta esto Para adentro Clara Céntrate Por favor Ahí Esto es un pack Que hay que tener Físico Tío Mola un montón Tenerlos así Los Tom Pero En el PC Pues no te queda Más remedio Ala Para adentro Muy bien Y esto se va a caer Me sirve Esa era la facilita Nos acabamos de hacer La facilita Y ahora voy a ir A la que está Justo enfrente Esta sí Es la de los pinchos Creo Me suena Sí Sí es esta Sí Sí que es esta Sí Quedarle aquí Para que se mueva Esa movida A ver A ver A ver A ver No lo vayamos a liar A si pinchos Realmente hay ahí Si tampoco te creas Que hay mucho pincho Vale Ahora tengo que subir Por aquí Y ahora hay que hacer Un saltiño Ah no Bueno sí Hay que hacer El saltiño allí Hay que saltar ahí De ahí allí Porque por aquí Ah bueno Espérate Voy a saltar aquí Primero Ya que está más cerca Para para acá Para por aquí Para algo así Y me engancho ¡Wow! Increíble Creo que de las tres pruebas Esta es la más larga Creo Acaba de abrir algo Pero no sé el qué Si vengo para acá Habrá algo por aquí nuevo Que se ha abierto Tío Se ha abierto algo Desde luego Ah esto Coño Cago en ¿Y qué tengo que Ah bueno Saltar aquí Aunque casi que era mejor Saltar desde ahí ¿No? Creo Yo creo que sí No llego aquí No Ni al cacharro este Tampoco No Bueno Pues toca Darse la vuelta Otra vez Salto terrible ¿Eh? Debo decir Terrible salto Porque desde aquí Dudo mucho Que llegue hasta ahí Lo podemos probar Ya puestos Si se llega a enganchar Sí Pero no No le ha dado la gana Bueno Pues nada Subimos otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Oye Quieta Quieta Lara Quieta Despacito Sí ¿Eh? Alto para adelante Vimos Vamos Y ahora Caemos aquí Caemos aquí Y volvemos a caer Aquí Y si yo ahora hago así Creo que Tengo más fácil Llegar desde aquí ¿No? Claro Coño Se llega mucho más fácil así Todo para una palanca Vale que sí Que muy bien Y ahora Sí que debería llegar ahí De un salt Niño Que control Que dominación Espérate Vale Creo que llega directamente Coño Que susto Ahora le damos aquí Otra puerta abierta Eso es Y ahora Y ahora Me gustaría Llegar otra vez A esto Así ¿Qué hay allá arriba ¿Qué hay allá arriba? ¿Qué habría allá arriba? ¿Subo? ¿O no? Espérate Voy a subir Porque si no Me voy a arrepentir Ya tú sabes Las discotecas Coño Y antes he dado la vuelta Teniendo este camino ¿Soy imbécil? Un poco Un poco sí En verdad Vale Ah Que habéis venido hasta aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho? Ya me cruzaré contigo Ya Ya me cruzaré Ahora sí ¿Esto qué? ¿Sala secreta? ¿O qué coño? No me digas Que me va a llevar Al principio también Sí He hecho Un poquito Lo que viene siendo El tonto Y el bicho va a estar Aquí arriba Claro Allá abajo Es imposible que esté ¿Dónde? A ver que yo te vea Amigo Ahí viene Toma por venir Lo siento ¿Guardo? ¿O no guardo? Ah No guardo Estoy loco Estoy como una puta cabra Guardar Ni guardar Eh La mierda ya Hombre Aquí no hay nada Creo Ningún lado Nada Nada por ahí No Pues Pues para acá Que nos vamos para abajo No Cuidado con perrete Adiós Imbécil Ya empezamos Lara Ya empezamos Se ve que sí Y ahora Me pongo aquí Siento el medio Y lo saco Creo que no había Que meterlo Esto Ahora ya no me acuerdo Ahí Y ahora Para adelante Como los de Alicante Ahí estamos Creo que aquí no hay enemigos Creo Eh ¿Hay un botiquín? Sí Este sí me he acordado A la perfección La niña Muy bien ¿Y si hago un salto Para atrás? ¡Dios! Clipas, eh Esa técnica Poco se habla ¡Hala! Nos podemos ir Ah, bueno Hay que dar a la palanca Si no ¿Dónde nos vamos ahí? No abrimos Nada, claro Ahora sí que nos podemos ir Y era por ¿Dónde? Coño Por aquí Para allá Joder Qué imbécil Y ya estaría Todo abierto No sé si salía Alguien ahora Creo que no Es por ¿Dónde? Por ahí no Es por aquí Y ahora me disparan Los cabrones ¡Ih! Vale Mira las momias A ver Anda Mira los piños De la momia, eh Mira Es que cambian un montón Sobre todo Se nota En la boca Esos pazos De dientes ¡Muere! ¡Muere! Dios Sin embargo A esta otra No Nunca he entendido eso ¿Por qué puedes matar A una y a la otra no? Hola señor ¿Qué tal? Te veo muy bien ahí, eh Aquí sí que voy a hacer Un guardado, eh Aquí se viene Guardado Que ahora caen unos escombros Que pueden llegar a ser Un poco Un poco Retrolls Así que guardemos Vamos Imagínate que no tiras la piedra Ahora van a caer ahí Escombros No ha pasado nada Todo controlado Ah, ostias Barra de vida Porque está aquí El flipado Este ¡Espera! Y si le meto Un par de cartuchazos En la boca ¡Hala! Se te acabó Amigo Que poco has durado Toma Toma I'll harness it right up You're Wait We're talking about The artifact We're talking about We're talking about We're talking about We're talking about Hold on I'm sorry This piece you say Where's the rest? Miss Natla put Pierre Dupont On that trail Pierre Where is that? Ha You ain't fast enough For him So you think All this talking Is just holding me up I don't know Where his little Jackrabbit frog legs Are running him too You have to ask Miss Natla Preguntarle a Natla Hostias Toma You're welcome Cero secretos Pero que cipote O sea Yo toda la vida He pensado Que el tío Que sale luego El de las Magnum Pensaba que ese Era Larsson Pero no Ese es Pierre Larsson es este Que nos acabamos de cargar Flipad En los vídeos estos Es donde menos se nota Se nota en el pulido En los dientes de sierra Y eso Ese es lo único Que se nota En estos vídeos Anda Pero si ya cambiamos de zona Pero bueno Pero bueno Anda Los leones Van a salir los leones ¿Cuántos cartuchos? Dos cartuchos Madre mía Que triste Vamos a guardar Ahí estamos Hostias Que vienen Que viene Mufasa Apúntale Mufasa Apúntale Vaya 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 Vamos Mufasa Muere Uno menos Dos menos Vale Ahora Voy a mover No Esto para atrás Un segundo Creo que sale la puerta Que tengo allí enfrente Creo Ah pues no No se abre esta puerta Ah y se abre el otro botón Es verdad Esta Esta es la que quiero que se abra Extrayéndolo para atrás Con esa no hago nada Vale Y ahora una más Y se debería abrir esa puerta Que acabo de mirar ¿Ves? Y van a salir los monos Los macacus Vamos a ver Vamos a ver a los macacus Ahí va el macacus No Que me he equivocado Uno menos Dos menos Y ya estaría Es raro Que no hayan cambiado Las bandas sonoras Del juego Quiero decir Que no hayan metido Remixes nuevos O algo así ¿Sabes? Porque normalmente Cuando sacan un juego Así remasterizado Le cambian hasta La banda sonora Bueno Más que remasterizado Eso se hacen los remakes Eso es verdad No es lo mismo No es lo mismo remake Que remasterizado Hablemos con propiedad Nos podemos ir ¿Qué? ¿Ha salido un mono? ¿Dónde? No me acordaba De este ¡Coño, Pierre! ¡Hijo de puta! ¡Muele, cabrón! Puto Hijo de puta Este con las manos En el cabrón Espérate Que me va a matar Vete, vete de aquí Mira, cuando se quita Su barra de vida Es que las Ya la has derrotado ¿Y ese mono ¿De dónde coño ha salido? ¿Se ha abierto algo Por aquí? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no O sí No No tiene pinta La palanca Sigue estando abajo No No Parece que se haya abierto No No tiene pinta ¿No? Alas Pues vámonos A la verga Lupera aquí Y ahora Voy a subir aquí Eh, 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 eh Bueno No pasa nada Hombre Subo aquí A ver, Lara Se te va la olla Eh, eh, eh Bueno También puedo hacer otra cosa Espérate Vaya Tiene que ser desde el otro lado Porque hay un bachecito De mierda Es que no me jodas Tío No Alante Como los de Alicante Ahora sí me puedo subir A ver Y tenemos Cosas secretillas Por ahí Eh, es más Creo que ahí alante Tiene que haber No Vaya, hostia Ese es un salto normal Salto básico Me creía que era con velocidad Eh Ahora me pongo aquí Y hago así Y llega Bien Llevamos botiquín Que luego harán falta Vale Y me voy a meter Por allí Que creo que ahí había un secreto A ver si lo puedo pillar Ya que estoy De hecho es por esa puerta Porque allí en el tejado Creo que no había nada Creo, eh Y aquí había que hacer una movida Que era hacer así Luego haces así Así pero mejor Es más Hago así No, tío Casi Se hace así Pero claro No, así no Espera Tengo otra idea Yo me pongo aquí Y hago así No Me pego para acá No Así fatal Fatal Es que sabe lo que pasa Que hay una regla universal Que si el reclu lo juega Lo buguea Bien, Lara Esta vez sí Coño Pues lo que me costó esto La otra vez, tío Increíble No, pero así no Hay que hacerlo al revés Hay que hacer Así Así Y así Bien Coño Bien Es que eso Si no lo tiro No me quedo a gusto Si no lo tiro No me quedo a gusto Un saltito aquí mismo ¿Qué? Ah, es un agujerito Por donde está el sol Sin más Vale Pues ya está cogido Ala Facilito Así da gusto Ahora tengo que llegar allí Y para llegar allí Lo mejor es Hacer así Si es que me va a tocar Hacer la subidinha Otra vez A ver Ya que estoy Voy a subir al tejado Que creo que no Había nada Pero bueno No, no hay nada El tejado es pues Para hacer esto Para darte todo el rodeo Aunque realmente No es necesario Porque saltas Desde esa columna Para acá Y ya está Pero bueno Joder Que control Que dominación Tío Es que de verdad Esto no está apagado Esto no está apagado Cabrones A ver Adelante No Anda el cocodrilo Saca muelas ¿Qué? ¿Y por qué hay ahí Una foto? ¿O no? Para que Cante menos O algo así Y esa foto Que han puesto ahí Tío Pero que cipotes Es que no veo Ni al cocodrilo A ver, a ver Que viene Me va a morder Hay que vaciar esto Coño Ahí arriba Es cuando se llena No hace ningún tipo De sonido Hostias Que duro Madre de Dios Por ahí es por donde he venido ¿Verdad? Creo Ay Dios Oh, 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 oh Mira donde estoy Quash Espérate Quieta ahí Aquí hay una cosa Que es ya tradición Que hay que hacerla Hay que hacerla Tradición Es que si no La tradición Se rompe Y no puede ser No puede ser Vale Ahora hay que bajar Hasta abajo del top Para Activar Todas las palancas Los murciélagos Despiertan O no despiertan Ay, de hecho Espérate Ya que voy abajo Voy a ver Si consigo hacer Hay más ¿Dónde están? Seguro que está aquí Atascado Justo encima mía Seguro Hijo de puta Hijos de puta Toma Lo voy a intentar A muerte Tengo que ir abajo del todo O sea que me da igual Vamos No Así no quería saltar No quería saltar Así Se me ha ido La olla Pasa nada No, pero Yo sé que os mola Escuchar los crujidos De los huesos De Lara Porque sois unos cabrones Pero no Jorecita A ver Bajamos Corre 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 Lara Vamos Dime que llegas Bien Rápido Corre Corre Lara No Tío Espérate Espérate Lo tengo que conseguir Lo tengo que conseguir Es personal No me voy a cargar Ni a los murciélagos Que son muy pesados Corre Corre Por aquí Uff Eso le ha dolido Corre Larita Corre Rápido Bien Si yo lo digo Es por algo Hostias 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 Que me mato Murciélago Sería ya Vamos Para reírte Para reírte Sería ya A ver No hay nada más ¿Verdad? Vale Ahora la parte buena Que desde abajo Vamos activando palancas Y vamos subiendo ¿Dónde hay una palanca? Tiene que haber una por aquí No me toquen las pelotas Porque yo sé que tiene que haber una por aquí ¿Ves? Oh Atlas Muy bien Y ahora vamos subiendo Pero antes Voy a escatimar yo ahora en botiquines Y luego sobran tío Si es que es lo que digo Y ahora poco a poco Vamos matando a todos los bichos Que se pongan tontos ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? Como por ejemplo ese murciélago Míralo ¿Pero no quiere despertar o qué? Coño Muérete Dame esto Y ahora Tengo que volver Por donde he venido ¿Vale? Quedan un saltito para allá Sí Muy bien Y ahora ¡Hago así! Cuidado, ¿eh? Toma Por venir Flipao Ahí está la Mocles Pero Uy Y eso que ha sido Coño Me deja una palanca ahí A ver A darle a la palanquiña Esta Neptuno 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 es una de las más fáciles Si no, la más fácil A mí la que me mata Es la de Thor Esa sí que me mata A ver Algún objeto por ahí Que yo no esté viendo No tiene pinta Y ahora Vamos aquí Oh Subimos Y tiene que haber por aquí Una palanca Mira Thor Si antes hablo Palanca ¿Dónde está la palanca? Tiene que haber otra palanca Por aquí, ¿no? O es más para arriba Igual es más para arriba Recordemos que no he guardado Si muero Tengo que hacer otra vez Lo del secreto Yo espero que no Pum, pum Coño Los murciélagos estos Mal educados Tío Por aquí Tiene que haber una palanca Mírala ¿Dónde? ¿Dónde está? A ver Que yo le vea Que viene por arriba Creo Míralo Ala, muere Palanca Damocles Vale Y la última Que está aquí arriba Mírala No Quito Plop Ala Todas las estas Muy bien Y lo que no me acuerdo es Bueno, ahí arriba Tendría que subir Por aquí Uff ¿Cómo me la juego, tío? Sí, la de Neptuno Está arriba Voy a subir De hecho Debería guardar En la puerta Por lo que pueda Ocurrir Joder Qué pesados Vale Quieta, 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 quieta Aquí guardamos Más que nada por lo del secreto Si realmente miedo no tengo Pero No me fío Y esto se debería abrir Y esto se debería abrir Esto es una pedazo De sala secreta Que flipa Pedrito A ver Esto es una sala secreta Ya te lo digo yo a ti Pero no puedo mirar dentro Bueno No pasa nada Coño Me creía que había una palanca ahí What? Y esto ¿Para qué es entonces? Entonces No, no, no No se abrirá O saltito de cabeza Me arrastra la corriente Es por aquí No Lara Te pinchas Yo creo que sí, eh Joder Abre la reja Y nos vamos Es más Creo que está aquí la llave Aquí mismo Mírala Facilito, ¿ves? Este ha sido fácil Alas, para arriba No sé si habrá algo aquí En alguna de las paredes Yo creo que no, eh Por lo menos no me suena Hala Hemos llegado Nos podemos ir Pues una menos Siguiente No Joder He visto peligrar mi vida, eh A ver ¿Dónde? ¿Dónde está el pesado? Que no lo veo Ya aparecerá Supongo Pues ahora Aquí Thor Ah, no Esta es la de Atlas Voy a guardar Igualmente El pesado este Me gustaría matarlo Murcieladinchis Él no Los pesados Que son dos A ver Me ha dado alergia Y todo Y ahora viene Makati Ala, muere Au Voy a coger esto Lo primero Y se viene la piedreciña, eh Estoy por ir de espaldas Hurri Jajajaja Hala Hecho Prácticamente Tengo que coger la llave Pero ya ves tú Me ayuda la picha Vamos para arriba Vamos, Larita Uy, uy, uy La cámara, tío Se raya que flipas Hala Llaveciña Vámonos Bueno Yo le doy al botón Para que te agarres Pero si no te da la gana Pues que la hacemos Siguiente Me hago las cuatro pruebas A la primera ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Dónde está la otra? Ah, aquí Thor Uh Esta Esta me preocupa Bueno, me preocupa Es que esta Nunca he sabido Cómo coño Es que van los rayos Tío Ah Coño Bueno Es que en la Play 1 Eso no se ve bien Y qué hubiera pasado Si me cae encima La piedra esta Nunca he sabido Cómo lo esquiva Los rayos Hasta que acabo de ver Que se ve Una chispita ahí Coño de la madre Tío Coño de la madre En la Play 1 En la Play 1 No fui capaz De ver eso nunca Bueno, ni en la Play 1 Ni cuando nos lo pasamos Hace poco El clásico Hostias Bueno, siempre se puede Aprender cosas Nunca está de más Hay para apoyarme ahí Sí La música sigue sonando Y yo ya me he hecho Es que iba a los rayos Hace un rato Ya Pero bueno Vamos Lara Cómo te pesa el Buya Buen Buya Por cierto Todo se ha dicho A ver Subimos Tenemos Botiquín Se lo ponen aquí Como diciendo Seguro que los rayos Están pillados Cúrate, anda No sé qué Y al martillo No sé si se puede subir O no Pero No hay nada Es que es tontería Yo creo Hostias Digo, se cae Y aquí está La llave Siña Y Betumi Con portereta Y todo Y ahora No Ese salto Ha picado No pasa nada Si será por botiquines No te raye ¿Por qué? ¿Y por qué este suelo Tiene un desnivel ahí? No Me va a dar Clipollas Bueno Pues no pasa nada Otra vez Venga va A ver ahora Es que no Sigo sin saber El secreto En verdad Pero qué cojones ¿Cuál es el secreto Lara? ¿Me lo puedes explicar? Ah Me suda la picha Coño De verdad Tío Ay Dios mío Dale Y por aquí Tiene que estar Damocles De hecho Está aquí Escucho los leones Abajo Aquí está Damocles Ahora no hay peligro De que caiga nada Es cuando vuelves ¡Hala! Qué hostia Es cuando vuelves Cuando hay peligro Joder No saltas eso Lara Es que de verdad ¿Eh? ¡Hala! ¿No había nada Por aquí Por el suelo? Creo que no Pues nada Llégame la llave Y subo aquí arriba Y sí que hay cosas Vale Y ahora Hago así Ah no No cuenta como secreto Joder Pensaba que sí La verdad ¿Cómo voy de cartuchos? Por cierto Ocho Puta mierda En verdad Se ha hecho daño Venga ya Tío No ¿He guardado? No he guardado ¿A que no? Soy gilipollas Tío Soy imbécil ¡Hostias! El puto El puto Pierre Está por ahí Para tocarme los cojones ¿Dónde está? Sale su barra de vida Y todo No le veo ¿Eh? No le veo Al Pierre No doyuna ¿Dónde está? Ah que bien Y no he guardado Me mata el puto cabrón este ¡Otra vez! Buah En fin Coge Coge la llave Coge la Vamos Y ahora Saltiño Pillamos Botiquín Y pillamos Cartuchines Y ahora Au Joder Se quita salud Tío Cuidado que cae una espadinha ¡Corre! ¡Uuuh! Despacito ¡Uuuh! ¡Uuuh! No pasas por aquí Es que de verdad Es que de verdad Lara Cuidado Cuidado Bueno Vaya Me tuvo que dar Oye ¡Corre! ¡Corre! Bueno Pues nada Por lo menos Hemos guardado Menos mal Cuidado Despacito Los movimientos Se notan De que era un juego De hace 30 años Sí También tenemos El control moderno Que tú llegas aquí Lo pones así Y puedes girarla Para donde tú quieras Pero yo es que no me apaño Con estos controles No puedo Yo necesito Los controles tanque No Así Si no, no me apaño Ahí va ¡Hala! ¡Adiós! Esta vez sí Se dio bien Vamos a ver ¿Dónde estás, Pierre? ¡No! ¡Este, este hijo de puta! Manténlo apuntado Ni se te ocurra desapuntarle Ya vendrá Ya volverá No pasa nada Míralo No pasa nada No pasa nada La paciencia Es la madre de la ciencia ¿Se va o no se va? No, todavía no Ahora sí se va Ala, pues vete a la mierda Flipao Y ahora los leones ¿Qué? ¿Qué hace atacando al aire? Ala, uno menos ¿Qué hacemos así? Y no Oh Sí he llegado Sí A ver si se lo comen los gatitos No, a él no le hacen nada Solamente me atacan a mí Ya está Solo había dos gatitos Tampoco había muchos Eh O vamos a ir abriendo cerraduras Llave de Thor Una por ahí Ahí Llave de Atlas Oh ¿Vale? Ahora Esta Tamocles Y Neptuno Oh Muy bien Ahí Nos podemos ir Ha sido ese ruido Ha sonado algo que no era la puerta Yo creo Alas, pasado Secretos 3 de 4 Bueno No sé cuál será el que me ha faltado Espera, espera, espera Espera, espera 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 Que si no guardo la liamos Vámonos ¿No había por aquí un cocodrilo sacamuelas? ¿Me suena a mí? Efectivamente Ah, la ha muerto Imbécil Nos vamos Hostia Mira qué nivel es Creo que es el del coliseo Creo Y tiene que haber leones Mira, por ahí viene un león Dispara, Mufasa Dispáralo Ala, por tonto Es que es más tonto Creo que tiene que haber más Creo Espera Aquí va a salir uno Toma Por salir Es que de verdad Y creo que aquí no hay nada Está cerrado ¿Ves? Esto es para luego Y por el otro lado Creo que sí que hay cosas ¿Aquí salió un león o no? Ah, no Ah, pues tampoco hay nada Bueno ¿Y para qué he entrado yo aquí? Para cargarme al león Porque para otra cosa ¡Hostias! Muere Imbécil Vale, ya no gastes más ¿Cuántos tengo? Tres cartuchos No gastes, no gastes Sube Espera Luego voy para allá Pero creo que por aquí Había cositas Exterminador de felinos oficial Ese soy yo Yo no me metería con ellos Si ya ves tú la necesidad Pero Si se ponen tontos Pues a ver No me dejan más remedio No me dejan más huevos Y por cierto A los dinosaurios No los exterminó un meteoro Los exterminó Lara Ajín que No hay nada Y Eh, 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 eh He visto algo sospechoso O no O me ha parecido ¡Ay! ¡Que se cae! No, no hay nada Ha sido Me ha jugado una mala pasada A mi visión Y desde aquí ¡No! Bueno, sí Me sirve ¡Saltamos! ¡Oh! ¡Dios! Esto es un secreto ¿Verdad? Efectivamente Dame cartuchos Que no me sobran Precisamente Ahora Salto aquí Y ahora Si quiero hacerlo Debería hacer así Y saltar ¡Un puto amo! ¡Ya! Bueno Me sirve también Para adentro Aquí hay un par de cocodrilos Pero es que ahí abajo No hay nada Puedes Puedes hacer así Mientras los observas ¡Ah! Sí que hay un botiquín Sí, bueno Pues ya que estoy Voy a cruzar Y ahora al otro lado Me los cargo ¡Ay! Aquí hay un secreto Míralos Míralos Cómo buscan mi sombra ¿Ves cómo hay cartuchos Aquí dentro? ¡Bing! ¿Cómo hay cartuchos? Sí Sobrao Sobraísimo Vamos Vamos Morid Que tengo que coger Ese botiquín No os podéis esconder Debajo ¿Eh? ¡Juas! Dame esto Por lo que veo Han solucionado Los conos Del frontal De la amiga Pero han pasado Del resto Del mapa ¡No! ¡Hombre! ¡No! ¡Se nota! ¡Coño! ¡Mira! ¡Es que se nota! ¡Se nota en general Todo! ¡Mira estos! Cuadradotes Cuadradotes ¿Ves? Así tienen más Más detalle Por lo menos A mí me gusta Como lo han hecho La verdad Me parece bonito Los iluminados Bueno Los iluminados Parece que estoy hablando De Resident Evil 4 La iluminación Los iluminados También se nota Ahora tiene dedos En el original Solo tiene muñones En fin Muchas cosas Y ahora Por aquí Eh, 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 eh Ah, bueno Tampoco era para tanto La caída Sí que estoy yendo Al coliseo ¿Eh? Y esto lo puedo Dejar abierto No sé para qué Porque no tengo Intención de volver Pero bueno Déjalo abierto Yo que sé Estamos en el coliseo Sí señor Mira Mufasa Muere Muere No le veo ¡Hala! ¿Hasta dónde llega, tío? ¿Qué está este hijo de puta? Vete, vete Vete flipao Vete a la mierda Vete Pírate Pírate, hombre Pírate No apuntas A ningún bicho Lara Mira dónde hay uno Apúntalo No, no lo quiere apuntar Pues O vamos a hacer La vieja confiable Qué remedio A ver A ver, a ver Vamos Mufasa Qué duro Apunta al macaco Que es imbécil ¿Se muere o no? No se muere Me tenéis hasta la picha No sé si lo sabéis Uno menos Ah, mira Pues sí que se ha muerto El león Sí Y aquí hay otro Escondido Ahí detrás De eso hay uno Mira, verás ¿Ves? Pero para este Lo hacemos así Técnica ninja Vamos reculando Guau Qué control Qué dominación Ah, y este también se ha muerto No me había dado cuenta Y aquí abajo Hay alguno más Muere Qué duro Qué duro Lo ha costado Ahí dentro no hay nada Ahí dentro tampoco Voy a abrir esto Dale, dale Se abrió Y a esta palanquiña también Claro Que si no abres eso No puedes pasar por ahí Obviamente Uy, digo ¿Qué es eso? Y es la verja Han salido más cabrones Pero Voy a volver a usar La vieja confiable Corre, Lara Corre Corre por tus muertos Corre Que vienen los bichos Que vienen Joder Pero ¿Por qué se habéis quedado tan lejos? ¿Por qué? Son más blandas las leonas Creo Madre mía ¿Hasta dónde llega, tío? Se muere y no la veo Apunta a esta Que está más cerca Una menos Y esta pues estaba Vamos Más muerta que viva Vámonos Vamos Larita Que tú puedes Ahí no hay nada Pero aquí sí No tiene sonido Algunas cosas No sé por qué La verdad ¿Qué hay ahí dentro? Ah, la palanquiña ¿Y no hay por aquí un botiquín o algo? Ah, míralo Ya decía yo Píllalo Ahora Abrimos aquí Ah, no Pero hay que abrir el lado al lado Es el lado al lado Para abrir esa reja No, si complicados son un rato ¿Eh? Vamos Hay que pulsar La palanca esa No hay nada aquí, ¿verdad? No Estamos aquí Vamos ¿Se ha cerrado al lado O no se ha cerrado? No, no se ha cerrado ¡Vaya! Por hablar Joder Ah, que la Estaba por tiempo La reja de ahí dentro Pues no lo sabía, ¿eh? Sí, sí Se ha cerrado Me cago en Dale Corre, corre Corre, Lara ¡Uy! ¡No! ¡Hija de... ¡Puta! Ahora sí tiene sonido ¡Hala! ¿Qué pasa? Que le han bajado el tiempo O algo Porque no lo llevo a comprender La verdad Corre ¡Pegadita, pegadita! ¡Uuuh! ¡Casi! ¡Hala! ¡Coño! ¡Puta mierda! Ahora por aquí Veo los pinchos Son pinchos ¿Pero qué son exactamente? ¿Es madera? ¿Es hueso? ¿Qué coño es eso? No lo sé Nunca lo he sabido Y ahora tampoco Y eso que se ve Fenómeno Pero Vimos Ahora por aquí Subimos por aquí Y ahora tengo que saltar allí Así Perfecto Y ahora Cogemos velocidad Velocidad La velocidad Muerto Imbécil Hay otro, ¿eh? Eh ¿Qué? ¿Qué te pasa, mono? Vas a morir Antes de llegar a mí ¿Ves? Eso se abre luego Que hay un botiquín No hay mucha cosa Y aquí Hay una movida La voy a retirar El secreteño A mí Qué polla Bueno, secreteño Creo que es por ahí Para avanzar De hecho ¿Había algo más aquí Que no haya visto? No, ¿verdad? No Para luego la llave Luego metes ahí la llave Y se acabó el nivel Oh Aquí Oh Que gratis Ala Pillado Y ahora Palanquiña Y nos podemos ir Y han salido más monos Creo En la parte de abajo Ahí va Qué hostia Pasa nada No pasa nada Y ahora aquí abajo Creo que hay algún mono más O no Pues que me he fumado Tremendo porraco Pues me debo haber fumado Tremendo porraco Net level ya Ese salto Eso ha sido Net level Aquí no es En la de enfrente Creo En aquella Vamos Lara Vamos Uy, tengo ganas De ver a las ratas Vaya Toma Toma Pues no, no es en esta tampoco Es en la de la otra esquina En aquella Bueno, al otro lado Corre Y ahora va a salir un león Aquí a la derecha Ah, pues no Me creía que subía un león Por ahí No sé por qué tenía El recuerdo ese Tenía el recuerdiño Pero era falso Recuerdiño Por aquí Hostias, que susto Menos mal Menos mal que lo he pensado A tiempo A ver Lara ¿Dónde estás? Que no te veo ¿No hay un botiquín Aquí en el suelo? Ah, no Sube Y ahora Tengo que ir Por donde ha caído La piedra Vamos Debería hacer un 6 Por si Yo que sé Por lo que pueda ocurrir Vale, guardado Muy bien Vamos, vamos Por aquí tiene que haber Palanquiña ¿Ves? Ahí estamos Y los murciélagos Ahí en el suelo Y ahora Voy recto No sé si es En la de aquella esquina O la otra Mira, ¿ves cómo me sonaba a mí? Que aquí salió un león ¿Ves cómo me sonaba a mí? Hala Por listo Ah, por cierto Que esto no lo he comentado Llevamos ya unos cuantos niveles Hay un nivel Exclusivo De este De esta versión Un nivel que yo no he jugado nunca Pero lo dejaremos Para el final del juego Porque de hecho Es justo después Del final del juego O sea que Ya sabéis Que hay un nivel Exclusivo Madre de Dios Pero estáis viendo eso Pero que es Que se abre y se cierra ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? A ver ¿Qué te preocupa? ¿Qué te inquieta Te atormenta o te perturba? ¿Te abierto una puerta Allá abajo O es por donde vengo? Es por donde vengo Hala Y ahora se abre La última puerta Vámonos Y ahora es para la izquierda Por aquí Mira quién está ahí Se cree que no lo veo El imbécil Yo te persigo A ti Imbécil Te puedes ir Te puedes ir Ya has hecho suficiente Por hoy Mongolo Ay de verdad Que chaval Vamos Palanquiña Y agua Quas Dale Ah vale Se abre esa movida Y por aquí abajo Tenemos que buscar la llave Creo Aquí está la llave Bueno Está pero detrás De todo eso ¿Hay algo más? No Y esto es para adelante Porque es que Si lo saco para afuera No lo puedo mover Para ningún lado más Ajín ¿Qué? Ahí Y ahora Hago así Y tiro Una vez Ala Very good Ay que está aquí la llave No la veía Ala Nos podemos ir Nos vamos a pasar Otro nivel más Chau ¿Y el siguiente cuál es? ¿El de las alcantarillas? No me acuerdo Bueno las alcantarillas Yo que siempre lo he llamado así A ese nivel El que está en las magnum Eso me gusta Mira un mono Míralo Es simpático Espérate Que vamos Regulinchi De salud Ala para allá Ala muerto Imbécil Te ponen ahí al mono Como diciendo Tienes que bajar Porque tienes que volver aquí Y tal No sé qué Te vuelves a meter por aquí Y hay que ir Donde estaban los asientos Básicamente Hacemos la escaladiña Otra vez Hala Vimos por aquí Vimos por aquí Y ahora Un saltiño Ahí Hacemos velochita Ahí estamos Y nos vamos Del coliseo Bueno voy a coger Lo que hay en la puerta Que es un botiquín Ya que estoy O lo cogemos En el juego clásico Hay un botiquín Y un este Para guardar Pero aquí no Aquí los rombos Han desaparecido Vamos a ver Vimos Y nos vamos Anda había salido Otro mono Pero Tarde Ya me he ido Amigo No pienso volver Eso lo tengo claro Y el cocodrilo Saca muelas TMB A ver Sube Uf Hostia Esto que hacía ¿Vaciar esto o no? No ¿Y qué coño hacía eso? ¡Ay, ay! ¡Me quiere morder! ¿Pero qué he hecho Con esa palanca, tío? ¡Au! A abrir esto Claro No vamos Y el cocodrilo Se viene Secreto Dos de tres Bueno No está mal No voy a guardar Hasta que pise Tierra Y esta es la De la mano De Midas Si no mal Me equivoco ¿Eh? Aquí guardamos ¡Pum! ¡Hala! ¿Vale? Por este De la derecha Hay un Cocodrilo Míralo Muere Imbécil Y si voy Por aquí Por abajo Creo que había Aparte de algún león Algún objeto También Me quiere sonar ¿Eh? Me quiere llegar A sonar ¿Y los leones ¿Dónde están? Cuando menos Me lo espere Van a salir Esto ¡Ay! ¡Qué susto! Madre ¡Qué cantidad De munición Dámela Dámela Que no tardaremos Mucho En coger las Magnum Dame 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 Yo es que no puedo Con los controles Modernos I'm so sorry Y al que no le gusta Que se joda ¡Ahí van los leoncitos! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Qué bien me ha salido Eso, ¿no? Lo he hecho un poco De coña La verdad ¡Hala! Muere Despejando Por aquí Madre ¡Qué cantidad De murciélagos! Aquí tiene que haber Un objeto Por algún lado Estoy escuchando Una de las pruebas La del fuego Concretamente ¡Hala! ¡Vámonos! Ah, tampoco había Muy bueno, sí Los dos cargadores De munición No están mal Pero por aquí No es realmente Esto es para coger cosas Y ya está Vamos Larita Date brío Aquí están las pruebas Y un macacus Bueno, hay dos Macacus Vaya ¿Qué te pasa? ¿Y yo? ¿Qué te pasa? Tiene que haber otro ¡Hala! ¡Imbécil! Ahora tengo que escalar Por aquí Pero No me acuerdo exactamente Por dónde Por el otro lado Creo Porque aquí no se sube Y del fucking Conios Y aquí No, allí ¡Hala! ¡Qué hostia! Hay que subir aquí Y de aquí Cogemos velochita Y Así Ahora aquí Y ahora aquí Ahora ¡Encánchate! ¡No, tío! Con lo bonito Que me estaba quedando ¡Hostia! Me cago en Bueno No pasa nada A ver, Lara Vamos Vamos ¡Y encánchate! Ahora sí Coño Ha costado, ¿eh? ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Uh! No ha saltado Me cago en La concha de su hermana Me cago Y no sé si tiene hermana Yo creo que no ¡Hija única! A ver, Lara Hija de mi vida ¡No! ¡No voy a llegar! ¡No, tío! Por hacerlo tan rápido Me cago en Qué hostia le daba, ¿eh? Es que estoy muy enfadado Ahora mismo ¡Uf! Menos mal que estira las manitas Vale, vale Frena Frena A ver Sí Cogemos pira Y nos enganchamos No me la juego Ni un trozo Vamos ¡Eh! ¿No debería haber un botiquín aquí? ¿O es un efecto Mandela De esos? Pues debe ser un efecto Mandela De esos Voy a abrir esto Por si acaso me caigo Tengo que dar todo el rodeo otra vez ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Vale Seleccionemos puerta Primero Esa de ahí abajo Por ejemplo Solamente tengo que hacer así Alas, abrió Ups ¿Llego? ¡Oh! Anda, mira lo que hay ahí Espérate, espérate, espérate Ahora vamos Pero antes ¡Quiero coger cosas! Me cago en la... Luego Corre, corre Corre ¡No! Me voy a quemar Bueno Me sirve A la primera, ¿eh? A la number one ¡No! Mira las ratas Mira las ratillas Bueno, las ratillas Joder Soy más grande que mi gato A ver Quiero que se acerquen Mira esta Ah, si luego las voy a ver De sobra Morid Cabronas La otra se me ha escapado, ¿eh? Coño ¿Y este? De verdad Se cree el mono este Que me da miedo O algo ¿Dónde está? Vamos, mono Vamos No sé dónde coño Se ha ido, la verdad Me quiero matar a la rata Es que si no, no me quedo a gusto Va a venir el mono Por detrás Ya verás La ratilla ¿Dónde está la ratilla? Tiene miedo Muerta Ala No me he quedado a gusto La verdad Coño Mira quién viene Todo decidido, ¿eh? Vale Para la siguiente Sería la tercera Y la cuarta La primera No sé cómo habrá que dejarla Pero bueno Ahora probamos Que hay que coger el secreto También ¿Sigues matando animales? ¡Hombre! Por supuesto Eso no podía ser de menos Esa Y esta de aquí Dale, dale Greenpeace no está contento No protesten tanto Todo el día protestando Coño Vale Hay que dejar para arriba Esta de aquí Ahí Y ahora sí que se tiene que haber abierto Efectivamente Pero Vamos a intentar El secretín Espérate Salta No No llega Uy Sí llega Sí llega Sí llega Aquí llega Sí, ¿no? Y de sobra Voy a hacer este salto Increíble ¡Oh! Joder No cuenta como secreto esto Me creía que iba a contar como secreto A ver qué puerta es la que me tengo que meter Porque si es la del camino largo Me la dejo para el final De hecho Creo que No, esta no es la del camino largo Vale Pues aquí Tenemos que ir por aquí Y bajar para abajo Para tirar el pilar ese Bajamos por aquí Y ahora esto Tiramos Y cambia la habitación ¡Tía! ¿Y esto qué? ¿Es un agujerito que hay aquí Para que entre la luz y ya? Sí Vamos Lara Dale calor Que si no haces eso No puedes Hacer nada Claro A ver Ahora La cuestión La cuestión es Esta ¡Pom! Vale Y ahora Hay que saltar Allá todo el medio Me sobra Y ahora Allí Bien Lara Bien Bien Joder Ahora Entramos Y aquí tiene que haber ¿Qué? ¿Otro lingote? Creo que sí Pero vamos para arriba Esto es el camino largo Yo creo ¿Eh? ¡Au! ¿O no es el camino largo? Yo creo que sí Sí que es el camino largo Sí Sí Es el camino largo Estoy por ir para atrás ¿Eh? No te creas que es coña Eh Va No Voy a hacérmelo Ya que estoy aquí Dale Dale al mono aquel Dale al mono aquel Lara Mátalos a todos Madre mía El mono Qué duro No sé que no le están Ni apuntando Ahora Anda Cómo me ha vacilado ¿Eh? Pues toma Por vacilar Aquí hay más ¿Eh? Y aquí abajo Creo que hay munición Míralo Bueno Hay un pack aquí De cosas Un secretoide A ver Cógelo Y me dan Un botiquín Cartuchos Y balas de la UCI Bueno Espera Que este cabrón Me mata Tengo que darme Toda la vuelta Pero bueno A la muere Hostia Vale No Espérate Estoy mirando Por si hay algo ahí En los huecos No parece No tiene pinta Ah mira Sí que hay Sí Pilla Pilla Píllalo Sí que es el camino Largo Sí Pero da igual Ya que estoy Y eso que la cámara Juega en mi contra Pero tengo un control Y una dominación Espérate Que por hablar Hijo de la gran Prorita Venga mono Asómate Vamos Vamos Venga A ver Valiente de los cojones Y ahora Hay que hacer Espérate Que no veo ¿Dónde estoy? Salto arriesgado ¿Eh? Llega Sí que llega Sí Pilla Llega Estamos Y nos vamos Para el lado Izquierdo Es que este lado No me lo tenía Que haber hecho Ahora No porque Das una vuelta Que flipas Para acabar En el sitio Este de la mano De Midas Y demás Y es que eso Lo podía haber dejado Para luego En verdad A ver ¿Quién? ¿Dónde? Que no le veo Ahí Muerto Tiene que haber más ¿Eh? Murcielaguinchi De los huevos Espérate Que voy yo Toma Por venir Tan confiado Imbecil ¿Qué tenemos por aquí? Vale Subimos Ya sé dónde voy a acabar Voy a acabar Encima del tejado De un tejado De como de un templo O algo así Como ve Despacito Vale A ver Espérate No hay nada Alrededor Pilla esto Allá abajo Es una zona A la que luego Puedes ir Y hay cosas Pero Ahora mismo Pues como que no voy a ir A posta ¿Sabes lo que te quiero decir? Y aquí Derrochando botiquines A muerte Pero sabes Pero sabes lo que pasa Que me suda la picha Pero así te lo digo ¿Ves? Por aquí Ahora va a salir un león Mírale Antes de llegar a mí Creo que está muerto Ahí de sobra Si te caes Te toca dar toda la vuelta Con lo cual No haría ni puta gracia No me fío Ni de un pasito Aquí hay otro salto Un poquito cabrón Que te caes aquí Menuda gracia A ver Los mato Ya que estáis aquí Uno menos Este hijo de puta Bueno Si está tocado Tanto miedo Ni tanta hostia Llega así de sobra Muy bien Lara Creo que luego voy a tener Que volver a subir por aquí Por eso es que no quería Yo venirme por aquí ahora ¡Hombre! Jodrilo Saca muelas De MB Sube, sube Sube Paso hasta del cocodrilo Fíjate si voy sobrado A ver que no veo ¡No! Todo el puto camino Teniendo cuidado Todo el puto camino Teniendo cuidado Tenían que haber hecho Un safe ahí De tres pares de pelotas La verdad ¡Espera! Para grandes males Grandes remedios ¡No! ¡No! Y no he hecho Ni un guardado Sí, al principio Del nivel Hostia puta Tío Iba a guardar Antes de O sea Donde me he caído Iba a guardar ahí Pero no Para una vez que voy Más rápido de la cuenta Tío Y creo que estoy Otra vez ¿No? Sí Joder Voy a guardar aquí Es que no me jodas Tío Este salto antes Más imbécil Tío Mira Donde está el lingote Tengo para coger El puto lingote Pero es que lo necesitas Si no No te pasas el nivel A ver ¿Dónde están los cabrones? ¡Muere! Apunta 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 a quien sea ¿Dónde hay otro león? ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere! Vamos a decírmelo ahora Cabrones Venga A matarme ahora Tan listos que sois Ah Que está vivo Podemos bajar Joder Hostia Es verdad Que esto se abría ¿Y quién hay aquí? Ah La palanquilla No sé lo que se ha abierto No me acuerdo La verdad Y va a salir Algún cabroncete más Creo Creo O igual no Ah pues no Unos cuantos Te diría A la uno menos Madre mía Que cantidad de monos Tío Vamos a morir Coño Queda uno Quedaba Vámonos Vale Ahora lo suyo Es que vuelva A la sala De las puertas Para Hacer más pruebas Necesitamos Creo que un lingote Me falta Creo No me hagáis mucho caso Pero creo que sí Vamos a ver Tenemos Una puerta aquí Que habría que Desactivar el cuarto Y activar el quinto Más luego esto Primero y último Vale Joder Desactivamos el cuarto Y activamos el quinto Mordicho Así Debería estar abierta No pero quiero abrir Primero esa Y activamos este De aquí Y la música Y quitamos este Si Ups Y se ha hecho daño Pero que cojones Ay de verdad Espérate que me va a matar El puto Mufasa Ala muere Imbécil Ah mira lo que hay aquí Pero me falta Me falta un lingote Todavía No me acordaba Que era eso Por aquí tiene que haber Cartuchos Dámelos Gracias Y es más Lo voy a llevar un rato Por lo que pueda salir Pues Nos podemos ir A la puerta Que he abierto antes Si lo llego yo a saber Me meto directamente Pero bueno Como era Hay que desactivar El primero Y activar Y activar el tercero Creo recordar Vamos Activamos este Y Desactivamos este Y ahora Joder Se hace daño En esa caída Tío Espera No vaya a ser Hostias Ah Ya sé Ya sé Que prueba es Vale Voy a sacar esto Lo primero Lo primer inchi Eh, 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 eh ¿Qué hace? No Para atrás Lara Para atrás Ahí Ahí Vale Y ahora Activamos la palanquinha Bien Joder Joder Cómo suena eso Eh Suena increíble No está oxidado Ni nada Qué va Paranoias Ay, 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 ay Hago un guarde Venga va Sí Mejor Prevenir Que curar Como se suele decir Vale Ahora un saltito Allí Pira Vale Aquí yo creo que Sin carrerilla Llego y de sobra Pues no Menos mal Que he guardado Menos mal Hay que coger carrerilla Para ese Pero, coño Si es que no lo parece A ver Uh Menos mal Que me ha agarrado Vamos Llega de sobra No, para atrás Lara Llego de sobra ¿Sabes lo que te digo? Que me da pereza Volver a subir Vale Y ahora un saltito Voy a cogerlo con carrerilla Porque es que no me fío Y dentro Hay un macaco Ala, muere Cartuchazo en la boca Por imbécil Vale Tenemos Los tres lingotes Muy bien Y ahora toca ir A convertirlos En oro ¿Qué te parece? La paranoia Un ratito aquí Salvo Por ahí es para subir Y por aquí es para volver Pues vámonos Y ahora me tengo que ir Por aquí Tengo que ir al jardín O lo que coño sea Aquello Yo es que lo llamo El jardín Vamos Lara Tú puedes Y ahora Para acá Al fondo de la cuestión La cantidad de macacos Muertos Por aquí ¡Ay no! Por aquí no Me he equivocado De lado No pasa nada Es a la derecha Creo Creo No me hagáis mucho caso Por aquí Sí, es por aquí Aquí, aquí Pero A veces la escopeta va que te cagas Pero a veces que no Mira, a ver Depende como le pilles Vale Ahora saltamos aquí Y de aquí Hacemos un saltiño Aquí Vale ¡Ay! Se viene un momento Muy esperado Espérate Ahora veréis Ahora veréis Viene un momentazo ¿Eh? Y la música Coño La mano de Midas A ver Espérate Es que no lo podía evitar Es que quería verlo Toma Si se nota La diferencia Ala Muy bien A una vez Está bien ¿Por qué hace eso Con las manos? Pues no lo sé Ah, mira Se ve ahí abajo Yo creo que simboliza Que Lo pone Y Lo coge ¿No? Supongo No lo sé ¡Hala! Nos podemos ir Y ahora nos tenemos Que volver a ir A la sala Donde están Todas las puertas De las pruebas A ver ¡Mírala! Bien Lara Bien Por lo menos Ha salido de ahí Vamos Este nivel Le queda poco ya Me ha costado menos Que la otra vez ¿Eh? Aunque esa muerte Que he tenido ahí Tonta Me ha puesto De una mala hostia Y me dejé una zona Pero es que No voy a volver Es que no voy a volver La verdad Donde estaba El que yo llamo El camino largo Por donde sale El cocodrilo Que hay un mono Y Algunos murciélagos Por ahí creo que había cosas Pero es que Paso La verdad Paso total A ver, a ver Que se laguea y todo Pero que cojones Pero por qué tanto odio Vamos a ver Tenía que activar ¿Cuál? El primero Y el último ¿No? Creo que era Ahí ¡Hala! Y se quita vida Efectivamente Para no fallar Por aquí Y al león Cío Tristón Ahí Todo muerto Y ahora Aquí Ponemos Lingote Número 1 ¿Vale? Lingote Número 2 Con técnicas ninja Y Y Lingote Número 3 Pum Y creo que Nivel superado Creo Me he hecho daño Y todo ¿Eh? Ala Un secreto De 3 He ido un poco A lo loco También es verdad Y ahora Hacemos Un guardadinchi Así Muy bien Vaya hostia Aparta Coño Mira donde estoy ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? El de las magnum Las alcantarillas Que las llamo yo No No Ponemos esto ahí Para poderle dar A la palanca Si no Muere Imbécil Digamos Botiquinardo Gracias Este nivel También es un poco Hostias ¿Eh? Y Para abajo Oh Mira donde estoy Hmm Ahí abajo Como luego voy a ir Ya me cargaré A todo el mundo Ahí va Hija de puta Que me tira La cabrona Hala Crucemos así Y ahora buscan mi sombra ¿Ves? Que divertido Mírala Mírala Sí Busca 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 Sigan Sigan No se cansen Banda de cabronas Tante mazos Tío Pilla esto Los cartuchines Los cartuchines Vienen muy bien Y ahora al contrario Lado izquierdo Por favor Y las manos Las pienso coger Hombre Hombre que si las pienso coger Ya las cogí una vez No va a ser de menos Ya te lo digo Sube Y creo que ahí al final Hay una llave Puede ser O eran municiones y cosas No me acuerdo Es una llave Sí Píllala Bien Una cosa menos Y ahora Me voy a tomar Una cervecita Uy Vamos Lara Coño Uy Digo que no llega Capaz Vamos para adentro Mira quien está aquí El puto Pierre Eres un poco Tonto ¿No? Un poco Bastante Te diría Uy Pues me llega A salir eso Y queda bonito A ver Que tenemos Por aquí Montones De nada Y aquí arriba Puedo subir ¿Verdad? Y botiquín Hombre Por supuesto Ay que me pica A ver Aquí arriba También puedo subir ¿No? Anda ¿Esto? Yo creo que este secreto No lo he visto nunca No, no Este secreto No lo he visto nunca ¿Qué es eso? Vale Ya sé lo que hay que hacer Buen salto Y buenos cartuchos Nunca fallan Anda Mira donde cae Coño Ese secreto No lo he cogido nunca Primera vez Es mi primerita vez Mi primera chamba A ver Una Y Directamente Oh tío Podría haber quedado Muy bonito Eso Voy a volver a intentar Me la ayuda Me ayuda La picha Tengo que Conseguirlo Ahora sí Este nivel Tenía unas paranoias Que si sube el agua Que si bájalo Que si su puta madre Ha pillado A ver No hay nada más ¿Verdad? Yo creo que no Y si yo le activo Esta palanquiña Que he visto por aquí Antes Que la he estado dejando De lado Por si se llenaba Esto o algo así Pues se ha llenado algo Pero no sé el qué Uy Espérate Que no quiero bajar ahí O sí No, de momento no De momento no Está llenado esto De aquí fuera Míralo Buena enganchadiña ¿Eh? ¿Llegas? Quiero entrar en aquella Quiero pillar las magnum Cuanto antes ¡Llega rata! ¿Pero qué coño? Está andando por el agua Ahora está nadando Me había parecido verla Hacer algo raro ¿Qué cantidad de cocodrilos De esto? Pero vais a morir Igual O sea que Me suda la picha Amigo Vale Puedo subirme allí Enfrente Pues venga Me sirve Sí Y ahora Venimos por aquí Saltito Estamos aquí Enfrente No hombre No ¿Puedo subirme aquí O no puedo? Ah Si puedo también Coño He visto una rata Asquerosa Toma rata Y ahora un salto Para allá Que también llego Yo creo Directamente Sin necesidad De saltar Pero bueno Ahí Y de hecho Bueno no Joder ¿Qué haces? Se va Para la Para la derecha Tío Vamos Lara Coño A ver Aquí hay magnum Hay que pillarlas Yo solo digo eso Abre con la llave Oxidada Creo que hay un mono Por aquí Mírale Uno no Dos Vamos Muere Hala Pues listo Vale Y ahora se viene Ronda de saltos El primero Bien El segundo También Uff Bueno Hijo de puta Ven Ven Vuelve Vuelve Hombre No me toque la picha Vuelve Pierre Me he acostumbrado A llamarlo Larson Tantos años ¿No viene O qué? ¿Qué? Pues no vengas Mejor para mí Ahora vendrá Seguro Ah Él me ve a mí Yo a él no El tramposo Hijo de la gran Pero apúntale Está ahí Mírale Yo creo que ese soniquete Es que hay un secreto Cerca Y en este caso Son las magnum Están por ahí Larsón O sea Pierre Apúntale Lara ¿Dónde está El hijo puta? No le veo ¿Eh? Ah Mírale Pero tío Aquí está vacilada Hola ¿Qué hace Mongolo? Tío Que me va a hacer bajar Del todo ¿Eh? Pues no he muerto Bueno Porque no lo ha querido La cosa A la Vete a la mierda Hombre Joder Es pesado Tío Ahí va Que en este no puede Es en la de atrás V Vale Voy a hacer un guardado Ahí arriba Y voy a intentar Cogerlas Las quiero tener En mi este Es más Igual hasta me acuerdo Cómo se hacía el salto Fíjate Creo que era Desde aquí Y ahora Me pongo así Y tengo que hacer Un salto así Pero mejor Así pero mejor A ver Me ha fallado La cámara A ver Más o menos así No Así no Así no Desde luego Creo que el salto Era desde ahí Si lo hago así Si lo hago así Uy Espérate Espérate Desde aquí Así Venga Dime que sí Dime que sí No Las pienso coger Yo no me voy de aquí Si no las cojo Creo que era Haciendo Y Uy Algo así era Cagüen Algo así Y Joder Y si hago Espérate Si hago así No Partes toda la madre Vamos Si yo las he cogido una vez Coño No Lara No Ahí no En el de arriba Va No me voy sin cogerla No tiene buena pinta La pierna La pierna Solo Bah Que salto más tonto Saltado Imbécil Ahí Estas Magnum Cuando yo era pequeño Sabíamos que estaban ahí Pero nunca fuimos capaces De cogerlas Y cuando yo me pase el clásico Aquí en directo Si que las cogí Pero ahora Está costando la cosa Por eso se dice Lo de estirar la pata Es posible Es posible Podemos filosofar Aquí ahora A ver Como hago yo esto Lara Como era Venga No tío Pero porque ahí no te enganchas De verdad A ver Como era esto Tío Mira que yo lo llegué a hacer Se había Se había quedado No me jodas Eso es lo que más voy a tardar En coger esta puta mierda Ay que no llega Algo así Creo que se hacía Algo así Otra cosa Es que me salga bien Creo que era así Y ahora sí Y te enganchas No No se engancha Ay Larita 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 No se va a enganchar ¿Dónde voy tío? ¿Dónde coño voy? Como suena el crujío A más de uno le gustará Tío Pero porque no te enganchas Si llegas a estirar las manitas Lara De verdad Y el truco Creo que era desde aquí No Así no Así no Y por ponerme mi vídeo Y ver como las cogí Fíjate lo que te digo Si no se llega a dar con la pared Yo creo que llego Es que el truco Creo que era así Pero con qué se ha dado ahí Yo no he visto que se diera Pero bueno Y por ponerme el vídeo Y ver como lo hago Vamos Lara Oh dios Bien Por fin Ha costado ¿Eh? Magnum Gracias Ya son mías A ver Buah Tremebundas ¿Eh? Sí o no Me sirve Y ahora sí que nos podemos avanzar Por el nivel Estoy por guardar Por lo que pueda ocurrir Porque me ha costado un rato Cogerlas ¿Eh? Y guarda mejor Más vale prevenir Ahora es cuando no guardas Te mueres Y te toca rehacerlo No, no, no Ya está Ya está asegurado Ya son mías Ya esas Son para mí Y para siempre Es que hay cocodrilos Sacamuelas De estos Míralo No, pero con Magnum No Con lo blandito Que es el cocodrilo Voy a gastar Magnum Para este mierda Ojalá muere Luego vienen las panteras Y todo Hostia Es que había otro Fuck Hostia Es que no es que había otro Que hay dos Hostia Sal Pero sal Pero sal ¿Qué haces? Que me mata el hijo puta Me ha dejado ahí atascado No puedo hacer nada Ahora sí Me había dejado ahí pillado El cabrón De aquí sale otro O una rata O algo sale de aquí Ahí viene Ahí viene La oigo La oigo Buenas tardes Te va a morder el cocodrilo Ojo arcano Sí, sí No, me ha mordido Unas cuantas veces No es que me vaya a morder Es que me ha mordido Vamos Pilla esto Lara Ahí muy bien ¿Y qué más había aquí? Ah bueno Ahora hay que hacer Toda la escaladiña De su puta madre Tal No sé qué Bueno Pues lo hacemos A ver Creo que aquí De un saltito así Y de sobra Muy bien Vamos Lara ¿Cómo te haces de rogar tía? Ahora aquí Ahora Cogemos así un poquito De velochita Y aquí abajo Bien Súbete aquí Y para la izquierda Dale, dale Dale ahí Vamos, vamos, vamos Con Magnum Me voy con Magnum De este nivel ¡Juas! Bueno, me voy de este nivel Todavía no Todavía queda un rato Pero me había entendido ¿No? Lo que os quiero decir Vamos, sube Dale aquí Y aquí creo que hay unos pinchitos Muy ricos Míralos Por si te apetece caer ¡Muere, hombre! De verdad Vale, esto tiene agua ¿Y esto a dónde da? Es mi pregunta ¡Ah, coño! ¡Buah! ¡Hostias! Esto hay que vaciarlo Si no, aquí no puedo hacer nada Mira la rata Congela No puede hacer nada Está ahí congelada Porque se supone que esa rata No está pensada para que nade Sí que lo está Pero no cuando Bueno Me habéis entendido ¿No? Y aquí puedo subirme A la parte de arriba Que hay una ratilla ¡Au! Madre mía, Lara Te muerden las ratas Te muerden los leones Te muerden los dinosaurios ¿Qué enfermedades No tendrá esta mujer? Pues voy a saltar para allá Ese botiquín será mío Y esas balas Bueno, esos cartuchos también Give to me Dame, dámelos Gracias Y ahora A la palanquiña Esta que hay por aquí Le vamos a dar Dale, dale Se abre eso Que tenemos Otra llave oxidada Pero luego Hay que volver por aquí Porque si no No puedes hacer nada Tú me entiendes, ¿no? Luego hay que vaciar el agua Y venir para acá otra vez Voy a respirar un momento Creo que voy a coger Un secretoide ¿Qué teníamos aquí? Balas de la mano Mira, recién estrenada ¡Hala! En el de la Play 1 Ahí en esa salida Hay como musguito Así, ¿sabes, no? Lo que te quiero decir Así, mira, como esto Pero más cantoso Por aquí cabía, tío O por aquí es por donde Acabo de venir Sí, por aquí es por donde Acabo de venir Efectivamente ¡Hala, qué tontería! Bueno, no No es tontería, ¿eh? Ahora sé que por ahí Vale Que te calles Bueno, espérate Voy a la otra puerta Así ya, total Voy a tener que ir igual Vamos por aquí Ahora saldrá el Pierre Otra vez Que es muy pesado Ah, que era la de plata La que acabo de coger Te puede dar algo Esto... ¿Qué filete? Espérate A ver Pensemos Creo que debería Bajar el nivel del agua Lo primero Creo que sí Debería hacer eso Hay que bajar el nivel del agua Tío, la sombra del cocodrilo, ¿eh? Ha hecho algo raro ahí ¿Y esas escaleras? ¿Para qué? ¿Ese trozo que hay ahí? ¿Para qué? Si por ahí no hace falta Ni que pises ¿Vale? Respeta Eh... ¿Dónde está la palanca? Que tiene que estar por aquí Aquí Que ahora es cuando baja El nivel del agua Y... Eh... Debería De alguna forma Debería poder acceder A ese sitio Debería Y voy a probar La forma básica ¡Hala! ¡Qué hostia! Por bruto ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ah! Hay un charquito ahí Bueno, venga Bueno, uno Hay varios Está bien hecho el detalle Me ha gustado Detallito, ¿eh? Detallitos Claro, pero no me vale de nada Venir por esta zona No me vale de nada O sí Creo que no Creo que aquí no puede subir Oh Sí No, no llega ahí Ni del fucking conios Vale, pues espérate Se me ha ocurrido otra cosa Se me ha ocurrido Subir Hasta donde la magnum Porque Mira Y ahí está la dorada Que también me hace falta Si no, no te puedes pasar el nivel Claro Hay que subir Y ir donde la magnum Porque ahora Hay menos agua Ya tú sabes Las discotecas Qué control Qué dominación Lara De verdad, ¿eh? Por ahí no puedo hacer nada Porque por ahí bajo Desde otro lado Pero Puedo hacer así Bien Ya me subo aquí Y de hecho Bueno, espérate Uy Me crea que me caía Ay He visto mi vida peligrar Quitito Y ahora Estamos aquí Vaya Qué hostia Y ahora Aquí Vale Y ahora me vengo para acá Y tengo que llegar ahí De un salto Si no La hemos cagado Pues allá vamos Me sobra Este nivel siempre Me enreda un poco, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta Pero este nivel Siempre me enreda Vale Buen salto Molar Ahí Estamos Cuidado Vale, esto es lo de los cocodrilos Es más No hace falta que me dé toda la vuelta, ¿no? Pego un salto para allá Y puede ser que No No muero Ala Vámonos No sé yo, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando Igual no No me sirve este camino tampoco Me estoy Paranoyando yo solo O igual sí Ahí Claro Que ahora aquí No hay agua Ahí sí me va a valer Sí Sí que me va a valer Yo creo, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué susto! Sí que me vale, sí Mientras no me caiga ahí Mientras no me caiga ahí Me va a valer Sí Y ahora Aquí Vale Perfecto Y ahora aquí Ahora aquí Salta Oh Un saltito así Tranquilo Y le damos Y ahora se abre eso Y tenemos la otra llave oxidada Que sin ella Pues no puedes llegar a la de oro Todo encaja al final Si es que todo encaja Porque si no encaja Se estropea Lo suyo es guardarlo en su caja Joder Qué malo el chiste, tío ¡Hala! ¡Qué hostia! Llave oxidada Por favor Gracias Y ahora ¡Ah! ¡No me vayas a matar! ¡Pedazo de cabrón! ¡Pero mal que es tonto! ¿Qué fue? Que sí, que sí Que sí, imbécil Ya se ha ido, ¿verdad? Ah, no, no se ha ido ¡Míralo! Adiós Yo sí que me voy No te quiero ver más Tienes hasta los cojones Ahí no me puedo subir ¡Ah! Sí que puedo A ver un momento Pensaba que aquí no me subía Es más Aquí no he estado antes Claro, coño Puedo salir por aquí Si quiero Vale, pues toca Volver a subir Otra vez Pero no pasa nada Se sube, hombre Ya ves tú A ver Así Y ahora hago así ¡No, tío! Iba a quedar muy bonito eso Pero así sí llega Míralo De espaldas no Pero de frente llega Y de sobra A ver, Lara Vamos a subir por aquí Otra vez Ojo Tamikiri Salto épico Pero fallido Bueno, no pasa nada Por uno no pasa nada A ver, Lara No Así no Saltito pa'lante Clarita Ahí, muy bien Venga, va Hay que repetir la hazaña ¿Eh? ¿Se cae? Uff He visto pasar mi vida En un momento ¿Eh? Quieta, quieta Quieta A ver, despacito No tenemos prisa, hombre A un salto así To' guapo Y ahora Voy a coger velocidad Lo primero Vale, espérate aquí Y vamos a Hacer un 6 No me fío Después de todo lo que he hecho Ahí, bien Ahora metemos la llave No ¿Cómo que no? Llave argenta No Hostias ¿Y dónde estaba la llave osidada Que me falta? Bueno Ya me he paranoyado Ah, ya sé Dónde creo que puede estar Creo, ¿eh? Ay Vale Tenemos que ir Ahí Que creo que me tengo que meter al agua Que no sé qué Espérate Vamos a hacer las cosas bonitas Qué puta ama, ¿eh? Qué puta ama Lara Eso es Estilo Y lo demás son tonterías Yo sé hacerlo todo ya con los modernos No, yo con los modernos No me apaño ¿Para qué mentir? No me apaño No puedo Son superiores a mí Es bonito Bueno, bonito Está bien Que mueves la palanca Para donde tú quieras Y Lara va para donde ella quiere Pero no No, no puedo No me apaño Me apaño mejor con los controles tanque Y ahora La pregunta del millón Es Espérate Le voy a dar aquí Que se vuelva a llenar el agua Tío, este nivel Mira que me he pasado veces el juego Pero este nivel Me toca la picha Da igual las veces que me haya pasado el juego Por aquí creo que voy a un sitio Que me da la llave Que me falta ¿No? ¿O no? ¿Dónde coño estoy? Ah, mira, sí Aquí Aquí, aquí Es que yo soy más de Anniversary Legend y Underworld ¿Sí me entiendes? Sí, sí te entiendo Yo no Para mí esos son De los peores Salvo el del Ángel de la Oscuridad El del Ángel de la Oscuridad No tiene salvación Ese sí que no lo salva Vamos Ni el creador Salva ese juego Lo que me gusta hacer mucho En el Tomb Raider 1 Es Nomedy Pack Runes O sea, sin curarme los niveles Mola un huevo Ya Eso está bien Pero yo ahora prefiero asegurar Prefiero asegurar Antes lo hacía más Pero bueno Luego tenés Imagínate que ¡Uy! Un fighto tonto Un pasito tonto ¿Sabes? De esto que te caes A la verga Lupe Yo prefiero asegurar Eso si algún día me da por hacer algún reto O algo así Bueno Pero ahora de momento Me defiendo Me sirve Dime que llegas Lara Ay, mira donde está la llave Si la tengo delante de mi nariz Hostia, que mal se ve ¿Eh? Quiero decir No estás atento Y te la saltas Y te piras Chao A ver, a ver, a ver A ver Que te veo ¡Buah! Lanzada a muerte ¿Eh? Y las ratillas ¿Te creen que me dan miedo O algo? Pero yo le dije A ver Muy bien tonfalso En estos juegos Y te cuesta una hora de progreso Exactamente Me ha pasado antes En el nivel de la mano de Midas He avanzado Que flipas Pa... Bueno Con fe Riglu Con fe Sí, hombre Los cojones de Machin Hicieron algunas mejoras Ah, sí Ah, ya decía yo Espera, espera, espera Espera, espera A ver, ratas Darme un bocado Que yo sé que lo estáis deseando Pero es que quería mirar una cosa Vale Que saco las mandones Te toquen las pelotas Pero yo siempre Me he preguntado Pa' qué coño es esto Pa' qué coño es esto Porque vas Y caes Y vuelves al principio Bueno, sí Pa' eso Precisamente, ¿no? Pa' volver De cabeza Yo prefiero asegurar A mí déjenme paz Ah, claro Pues no No lo tengo así Ya entiendo No pasa nada No pasa nada Hay cosas peores Uy ¿Qué? Ven Ven Dormilón Llevas toda la tarde durmiendo Es el Mithy Tato subao Te abro Eh Venga, va A ver, Lara ¡Hostias! Ah, menos mal Cuando hay agua No me puedo hacer nada Con eso Vamos a ver Nada por aquí Que yo esté viendo No Mira, qué botiquín Más apetitoso, eh Jodámelo Y mira La llave dorada Ay, de verdad Imbécil A ver Un momento Que quiero comprar una cosa Claro Ya está Llave dorada Y las dos llaves sargentas Pues Espérate Ahora me tengo que ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene Dandí! No Hoy no se merienda, amigo Hoy no se merienda ¿Os apetece unos filetacos De cocodrilo? Muy rico, eh Siempre entra Dice que sabe a pollo ¿Será verdad o no? Lara Te cuento una cosa No lo vamos a pasar este nivel Este nivel Tengo una relación De amor-odio Con este nivel Tengo una relación De amor-odio Con este nivel A veces me raya un poco Los cocodrilos remasterizados Se ven bien bonitos El original parece Una barra de chocolate verde Gastada Sí, sí, eh Además que sí Se nota un montón Las texturas Que están más trabajadas Y todo Se nota No es un HD O sea, no es un filtro Que le han puesto al juego Y eso mola Coño, ya que sacas Un remasterizado ¡Húrratelo! ¿Sabes? No como la colección Esa que sacaron De Mario Que eran emuladores En Switch Por 60 euros Anda Qué bonito Anda de cabrones Espérate Que ahí delante Hay un colega Pero qué te crees Mono estúpido Pero qué te crees Ah, sí Tendré que Tendré que comprobarlo Cuando eso No, no hay prisa ¡Hostias! Polención De cabrones Patitos grandes No, tío No, no, no Ahora sí Ahora vamos a hablar A ver ¿Dónde vas? Espera Qué control Qué dominación Por favor Esa no te la viste De venir, eh A ver No, Lara Déjate un pasito Para la derecha Ahora un pasito Para atrás Y un salto Que viene mucha gente Mira si viene gente Ahora te leo todo Me los cargo Y te leo todo Bueno, pues tú No tengo problema Hombre ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ala, muere Y ahora saco esto de aquí Aquí hay monos Hasta las alcantarillas En el aniversario Y luego del coliseo Pasaron de ponerlo Por eso no me gustó El aniversario Es un remake Que está bien Y es la esencia Y tal Pero cambia demasiado El juego Para mi gusto Yo el aniversario No me moló mucho Precisamente por eso No te preocupes Para eso estamos Joder Para eso estamos aquí también El aniversario No No me hizo demasiada gracia Prefiero el aniversario Al del ángel de la oscuridad Sí, claro Porque quieras que no Es un remake Del primero Es que no No, no Aunque la esencia Es la misma El juego Hay muchas cosas Que cambian Eso de que te tengas Que enfrentar al T-Rex En un sitio cerrado No puedo con ello Con lo que mola El escenario abierto Y poder ir donde quieras No No Ahí es más combate Más Toca voz Por así decirlo La atmósfera de Perú Es mucho más épica Aquí, claro A mí me parece mucho mejor El original Que el remake Está bien Bueno Está bien Pero no No, no tiene nada que ver Esa palanca Creo que lo que hacía Era cerrar la puerta ¿Verdad? Cosa que no entiendo Ni voy a entender nunca Pero bueno Y ahora subimos A por cosetas Se vienen cositas Al canal, eh Se vienen cositas A ver Me asomo por este lado No, no hay nada Aquí había alguien Creo que sí ¿Verdad? Ah, unas putas ratas De mierda Ya ves tú El miedo que me dais A estas alturas De la película ¡Oh! Madre mía Que aterrizaje perfecto Creo que ha salido Otro león O me ha parecido a mí Y yo me estoy volviendo Loquísimo Navegaciones más divertidas Yo lo admito Hay más exploración Aniversario Y muchas partes Son literalmente pasillos Ya A mí el aniversario Es que ya Además Que le metieron el El este ¿Cómo se llama? El El gancho Le metieron el gancho Que tenía el aniversario Y el underwall Y eso Y digo No, tío La habéis cagado No Yo el aniversario Lo siento mucho Y aquí podemos hacer así Mira Lo que pasa Que se va a estrellar Contra la pared No Ese salto Olvídate Secretos 2 de 3 Me sudo la picha Hombre A ver Espérate Ahora guardo Pero antes tengo que salir Y pisar tierra Si no me da Ansiedad Corre Corre Lara Vamos Pisamos tierra Y guardamos la partida Te lo prometo que sí No juegues con mi ansiedad Espérate No Hay que ir por abajo Aquí Hay que ir por abajo Hay que ir una palanca Por aquí Corre Ya que me pasa el juego A veces Pero hay detalles Tío Que se me van Se me va la olla Vamos Lara Que ya vas a respirar No sufras No sufras ¿Ves? Ya está Ya está No, pero así no Por este lado Ahí Voy a activar la palanca Me pongo enfrente a la puerta Aquí Un par de pasitos así Ahí en todo el medio ¡Uy! Que este botón no es Cállate Se le han visto las canas ¿Eh? Ala Guardado A ver Lara Mira Mira que cocodrilo va a salir aquí A la izquierda Míralo Hijo de puta Ay, de verdad Que flipado ¿Eh? A ver Pum Ahí va ¿Y para qué me he subido aquí? Que tontería Buah Creo que ya sé que nivel es este Ahora hay una guillotina justo encima mía Ah, pues no No, encima no Pero cuando pase por allí Sí Ya sé que nivel es Este nivel Hostia puta Este nivel, tío Este nivel es peor que el anterior ¡No! Ha dolido, ¿eh? Ha dolido A ver Esta vez Hagamos las cosas bien Lara ¡Por favor! No estamos en peligro ¿Qué hago? ¿Voy recto directamente? Ahora es mi oportunidad Y de sobra Aunque Espérate Ah Mira lo que hay ahí Ah, claro Que ahora se va a llenar el agua Es verdad Es Es cierto Y es más Ahora Puedo Claro, es justo debajo Pero antes de meterme por ahí Me voy a meter aquí Porque hay cositas ¿Ves? Se vienen cositas al canal ¡Guas! A ver Yo soy medio novata En cierto aspecto Yo no me imagino Jugar a este juego Solo con el cristal de guardado Modo PS1 Me da mucha ansiedad Pues yo sí me lo he pasado Y unas cuantas veces Es normal, a ver Es normal Pero Yo es que soy de la vieja escuela No, no es cuestión de pro Hay otras He hecho otras hazañas peores En el mundo de los videojuegos Por ejemplo Yo que sé Pasarme los Good War En los modos más difíciles Eso para mí es una hazaña Que dices ¡Hostia! En Atlantis me lo paso guardando del miedo Atlantis que es ¿Cuál era la de Atlantis? ¿La de antes? No, la de antes no ¿Cuál era la de Atlantis? ¡Eh! Ah, vale Era un bache Me creía que había Para meterte para abajo ¡Mírala, mírala! Es flash de repente ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto me has dado! Solo por eso mereces la muerte Adiós Asustado de cojones, eh La parte final ¡Ah, vale! Ya sé cuál es Yo hago un par de guardados Tres A lo largo del nivel Pero ya te digo Es que Cuando creces con estos juegos Al final les coges un montón El... El tranquillo Por así decirlo En su época Este Tomb Raider Me parecía difícil de cojones A día de hoy A ver Es complicadillo Y no es para todos los públicos Pero... Tanto como difícil No Me parece mucho más difícil Resident Evil Que Verónica Ese sí que me parece difícil Su puta madre El Resident Evil más difícil Para mí Para mí Luego ya Para gustos y eso Culos Toad Verónica No Damage Sí, 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 sí No Damage ¡Ah! ¡Imbécil! ¡Apúntale! ¡Pero Lara! ¿Estás borracha o qué? No Eh... Un poco borracha Sí que está, eh Un poco borracha Sí que está ¡Hala! A volver a empezar Y ahora Mira ¿Ves cómo sabía yo Que había unas guillotinas Por aquí? No me fallan Los recuerdos ¡Hombre! Por supuesto ¿Y el Larsson ¿Dónde está? El Larsson no Pierre Larsson es el otro Toda la puta vida Llamándole Larsson Ahora para acostumbrarme Flipa A ver Larita ¡Hombre! ¡Qué susto! Me ha asustado, eh El flipao este Si es que es francés A ver Si es que tiene que ser francés Es francés el tío ¡Huye! ¡Sal por ahí! Yo también tengo más Nune, eh Amigo Lo único que estoy ahorrando Me he hecho caca, eh Aviso ¿Qué? Ah, te quedas ahí Pero apúntale, eh Lara ¿Por qué no apuntas? Vale Espérate Modo plan B A la de 3 2 1 No No contaba con eso Aparta Menudo cabrón Ala, muere Dame, dame municiones Cartuchitos Pues venga Para el saco Ala Algo más por ahí Que no esté lloviendo Cartuchitos Por aquí A ver Vimos por aquí A ver, Lara Te cuento una cosa Bueno Adiós A ver A ver, a ver, a ver A ver Que te estoy viendo de venir Vale Buen salto Y ahora Vamos a saltar Aquí Voy a coger esos cartuchos, eh ¡Au! Me suda la picha Despacio No tenemos prisa No No, Lara Uy Que le quita la coleta De golpe Espérate Cuidado Uy Cuidado Ah Ah Ya sé lo que es esto Ya sé lo que es esto Tengo que llenar Eso de ahí abajo Porque hay una entrada No sé si la habéis visto Ahí abajo hay una entrada Hay que llenarlo Hay que llenarlo El cocodrilo ya Pues no me podrá seguir Que está muerto Tía Me he acordado de Mr. Jagger De repente Sube Amiga A ver Y ahora con esto Se llenaba ¿Verdad? Creo recordar Yes Eh Con que secretitos A mí, eh Es que me da toda la pereza La verdad Me da toda la pereza Ahí va la rata Está disecada ¿No? Hijo de putinia Hijo de putinia ¿Dónde vas? Ay Como te gusta Ahora hay agua mojada Anda Hay agua mojada ¿Te imaginas? Agua seca Hay agua seca Estaría bien, eh Estaría bien también Vamos a ver Este nivel ¿Es el que estoy pensando? Sí Es el que estoy pensando Hostia puta No, hombre No Míralo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ala Imbécil Sí, tío Sí que es el que estoy pensando Pero, Dios mío No, hombre No Qué necesidad Necesito la llave Si no Me como un tremendo mojón Qué pesados Los monos estos De mierda ¿Eso es una palanca? Ah, no Espérate, hombre Espérate Que voy yo a vuestro encuentro ¿Pero qué os creéis? ¿Que me deis miedo o algo así? Tanta tontería ya, hombre Tanta tontería ya, hombre ¿Qué tengo que ir? ¿Por dónde el león? Aún hay gorilas Sí Y creo que queda todavía Por salir alguno más Que está aquí la palanquiña Hombre Aún hay gorilas Y leonacos A ver Ahora hay que subir Donde el gorilón Gorilón, gorilón La primera vez que jugué al remaster En el palacio de Midas Yo iba ignorando a los enemigos Cuando iba a poner las barras de oro Tenía como 50 monos 45 leones Dándome de hostia Joder Eso es jugar hardcore Me recordaba cuando me pegaban En el bus del colegio Espero que eso sea mentira Y sea más bien un chiste Eso espero Yo no Yo de toda la vida Me los he cargado A los cabrones Hay que cargárselos Hay que combatir Combatan, combatan Pelíen Joder, pues A matarlos Yo es que con esas cosas No puedo Es superior a mí Es viejo Sí, pero por muy viejo que sea Lo importante es que Se te ve bien Se te ve alegre Dentro de todo Pero hay gente que no lo lleva tan bien ¿Sabes? Estas cosas no Uf Yo lo llevo fatal ¡Ahí va! No sabía que se podía enganchar así En paz Creo que en el original No se puede hacer eso Bueno No hay No va por tiempo ¿Por qué corremos? Tranquilidad No va por tiempo No pasa nada Hacemos pira Y saltito Y ahora así Y caigo para coger el botiquín Mío ¡Hala! ¡Qué hostia! ¡Bueno! ¡Ay, Dios mío! No, por favor ¡Qué coñazo! Esto es un poco coñazo La verdad Bueno No pasa nada Vamos, Lara Sí A ver Cuéntame más ¡Hola! ¡Maguila, gorila! ¡Míralo! No huyas, hombre ¡Qué necesidad! A ver Uy, me creía que era Lo de las piedras Que te vienen Las dos piedras Eso me pasó En el clásico también El clásico ¡Eh, cartuchos! Give to me Vamos ¡Hombre! A ver, a ver, Lara Se te va la olla Ahora, por ejemplo Pues tiramos para atrás ¿Qué más da? ¡No! Que a veces que la La cortaba la coleta Vamos Tira otra vez Ahí, muy bien Y ahora Truquito Saltito para atrás Y saltito para adelante Así ¡Guas! No sale nadie ¡Ah! Esta es la de la piedra Esta es la de la piedra ¡Guas! Lo siento Pero a mí No me vais a pillar De nuevo Amigos ¡Ay, mira la llave! Sí, sí Me dejo la llave ¡Hala! ¡Dámela! Pues casi me la dejo ¿Eh? Casi me la dejo Detalle curioso Que sí que me gusta En el aniversario Los monos son masivos Aquí se parecen a mi hermano Cuando le dices que hay pizza ¿Cómo que son masivos? Que son más grandes Quiere decir, claro Más rollo gorilas Ya Estos son como gorilas Bueno Un poco más bebés ¿Y las ratas qué? Son más grandes que mi gato No me jodas Tío ¡Hala! Hasta luego A ver Sube Lara Si aquí solo hay un botiquín Tío Gorilas comunes en aniversario Son espaldas plateadas Yo creo que en verdad Es lo que querían interpretar En este juego también Lo que pasa es que A ver Date cuenta Que era 1996 Las tecnologías No eran lo mismo Y bastante Para la Play 1 Lo que fue este juego Bastante La llave del cuarto de arriba Fue la que se me quedó Pues a mi No se me va a quedar Por dos motivos El primero El primero Que me la has recordado Y el segundo Que recuerdo Que me quedaba una llave O sea que Es verdad ¿Dónde está la llave tío? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¡Ah! ¡Mírala! ¡Mírala! No se ve casi Es verdad A ver Lara Cuidado Cuidado Me sirve Me sirve ¿Dónde está el mono? Que no lo veo El imbécil ¿No viene o qué? Tengo que bajar a pelear Pues bajo Ya ves tú Qué problema Me reviento Hago la metralleta ¿Dónde está? Si le ha apuntado Mono Hola ¿Makaku? No hay makaku Está budeado ¿Ves? Llave de los cojones Sí, sí Sí se ve pequeñita Así Akaku Tengo las metralletas Pero ¿Dónde está, tío? No está Ha desaparecido Es tontísimo, eh ¡Ay! Que me quiere pegar un sur El mono invisible Lo he dicho antes Y el reclux lo juega Lo buguea Y bugueado Y tanto Está jugando a las escondidas No, sí Ha jugado Pero no le ha servido de nada Porque le he llenado de plomo ¿Qué cojones? Y ahora para abajo ¡No! ¡No podéis contra mí! Imbécil Menos mal que lo he guardado Menos mal Baja para abajo Sube para arriba Y nos vamos a la mierda Sí A ver Esto se hace así Mira Así 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 Puto amo Oh, the fucking Oh, yes Ay, lo coge todo a la vez Mejor Eso que me ahorro Lara Este es el Vamos a cargarnos a A Pierre Aquí es donde lo matamos Aquí es donde lo matamos ¿No? La música del combate De los centauros En aniversario Sí que mola un huevo Y medio Las cosas como son No te digo que no Pero la banda sonora De este es De mis favoritas De los videojuegos Es que es de mis favoritas Sí, ¿no? Aquí es Vale Eso me gusta Eso me gusta Y me pone caliente Como perlilla Muere Se viene la muerte De Pierre Ay, Pierre Le voy a dar yo A ti baguette Y media Imbécil Coño Espera, espera Lara Que te estoy viendo Que vas muy ¿Sabes, no? Tiene buena ambientación Y me gusta Pero en aniversario Hay unos cuantos temas Bastante épicos En aniversario Lara solo mata A Larsson O sea Que no se enfrenta Al Pierre Pues Después de este juego Le coges manía ¿Eh? Al puñetero Pierre Todo el puto rato Persiguiendote Bueno, todo el puto rato Ah, que exagerado Todo el puto rato Tampoco Unos cuantos niveles Pero vamos Que se le va a acabar Pero ya Ahora mismo Se le va a acabar Ya te lo digo yo A ti que sí Pero antes Hay que estrenarlas Va tocando estrenarlas Le haremos el buen estreno Sí señor A las Magnum Z Como mola Las Magnum ¿Eh? ¿Quieres mejor Nemesis que Nemesis En Resident Evil 3 Remake? Hostia, ¿eh? Eso sí Cada opa meme El puto Nemesis Que no te acosábamos Ni la mitad Que en el original No tienen nada Que ver Pero nada, nada Eh Aquí Hola, ¿qué tal? Buenas tardes A ver No, pero guárdatelas Si las vas a sacar Ahora, Lara No, no sufras Y de una granadita Lo pones a mamar Lol Es verdad Lo haces que se arrodille Súper fácil Se viene, ¿eh? Momento épico Primer centauro Y lo vamos a ver En Super Mega HD ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Hostia! No lo veía, tío Adiós No lo veía, macho Me cría Creía que tenía que estar Ahí Y no lo veía De hecho, mira Donde está el otro No los veía ¡Qué susto! Yo mato a los dos Se camuflan No, sí Ya me he dado cuenta Ya Y este no se despierta ¿Y por qué me sonaba a mí Que este se despertaba también? Ah, pues no No se despierta Yo pensé que se había bugueado Yo también Un poco tarde Para la entrega de premios ¿No? Aún así lo que cuentas Participar ¿Ah, sí? ¿Qué quieres, Baguette? Toma, Baguette Toma ¡Haz de puta! Tengo las mismas armas Que tú, amigo A ver ¿Quién las usa mejor? Ven aquí, ven Un poco tarde Para la entrega de premios Y un poco pronto Para morir ¿No crees? Ala Flipao Dame munición Y la llave Tu prima La del pueblo Me alegro Coño He flipao En aniversario Son los dos a la vez De los centauros Y a mí me sonaba Que aquí también Pero no, no Es que vuelvo a repetir Mira que me he pasado A veces el juego Pues hay cosas Que se me Uh ¿Sabes, no? Hay cosas Que se me va a la olla Siempre Cuando sales Ahora Sí que sale ¿Sí? O sea Si salgo fuera Ahora Está vivo Pues voy a por él ¿Eh? Me suda la picha Voy a por él Pero ahora mismo Espérate Hombre Espérate Combate Un segundo A ver Centauro Ah, pues sí Me gusta combatir Amigo Estoy a lo más alto Espera Ha sido un error Ha sido un error De cálculo Mira, mira, mira Que chulería Mira, mira, mira Y cago así Y cago el rodeo Ala Muere Imbécil Lara curándose ¿Qué arma biológica es esa? Es nuevo Se lo conocíamos Lara curándose Es un poco Sí El canjeo ese que has puesto Justo A ver Ay, ¿por qué me he tirado Y no he abierto ahí? Tenía que haber abierto primero Me creía que era la puerta Aquí arriba Estoy gilipollas, tío Justo eso hace ¿La cosa va de sustos o qué? Qué susto Llegó tu extracción Sí A Lara La tienen que extraer A Larita Ala Nos vamos de este nivel Uy Aquí yace Tío Khan Uno de los gobernantes Del triunvirato De Atlantis Triunvirato El que incluso Después de la maldición continental Intentó mantener el orden En estas otras Yermas tierras Murió sin descendencia Y su sabiduría No será heredada Y su sabiduría Perdón Protégenos de todo mal Tío Khan Mírala Igualita, tío Igualita Secretos uno de dos Pero ¿sabes lo que te digo? Que me ayuda la picha Este vídeo no cambia Prácticamente nada Muy poquito Muy poquito Mira Eso es lo que cambia ¿Lo veis? ¿Sois capaces de notarlo? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Y ya nos vamos a las minas? No, no No, todavía no ¿Verdad? Mira ¿Sabes lo que te quiero decir? Cállate ¡Ay, hostia! ¡Nos vamos a Egipto! ¡Dios mío! Un save Por favor Guardado ¡Hala! ¡Vamos, Larita! ¡A continuar las movidas! ¡Eh, eh, eh! ¡Hala! ¡Hostia! Y nada más empezar ¿Sabes? Muy rico ¡Ay, no! Esto Habría que abrirlo Creo, ¿no? O algo así ¿Me quiere llegar a sonar? Espera Espera Pero, Lara ¿Ya te estás drogando? Yo creo que sí ¡Ahí, coño! ¡Qué torpe, eh! Estoy un poquito Torpecín Ahora esto Lo sacamos ¡Se vienen las panteras! ¡Vamos a ver a las panteracas! ¡En HD! ¡Uf! ¡En HD! Vale, eso por ahí Y ahora Saltamos aquí No sé si ahí dentro había algo Ahora sí no lo comprobaré Sacamos esto Hay que hacer aquí la performance No nos quedan más huevos Vale, y ahora Antes de seguir Bueno, sí Espérate Lo tengo que empujar una vez más Que no se va a quedar pillado Y ya lo dejamos colocado Para podernos subir ¡Hala! Ahí, ahí A ver Y ahora Una para atrás Vale Ahí está Movido Vamos Es como si que hay cosas Esto por aquí Y esto por aquí Give to me Gracias Y ahora ¡Ah! Creía que me iba a subir de una Pero no Aquí te engancharás ¿No, Lara? Sí Sí que te engancha Y aquí ¡Es en paranoia que lo flipas! ¿Eh? Bueno, vamos a hacerlo de legal Venga Está bien Que se enfada Vaya tela Está por ahí la panterinchi Mírala ¡Espera! Adiós Imbécil ¿Y ahora creo que me podía subir aquí? ¿O no? Me suena que sí Ah, pues no Eso resbala que lo flipas Ah, pero por aquí Sí puedo, ¿eh? ¡Guas! Qué guapa se ve la escopeta Sí Y las Magnum Molan un montón Son dos águilas del desierto ¿Cómo suena, eh? El sonido no ha cambiado Eso es verdad El sonido es el mismo que en el primero De las armas Bueno, y de los efectos Y la música también es lo mismo Y aquí creo que había una momia Y aquí creo que había una momia, ¿no? Primera momia Bueno, primera momia Si contamos la que me cargué Esa que estaba inmóvil Entonces no sería la primera Ah, pues no No hay momia aquí Porque me sonaba a mí que sí Puede ser que me esté volviendo Totally off crazy Puede ser ¿Ves cómo hay una momia? ¡Ah! ¡Ja! ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa, imbécil? ¿No va a venir? Espérate que voy yo ¡Hala! Gasto Magnum Porque luego al final Es lo que digo Sobran las balas O sea que ¿Para qué voy a ahorrar tantas balas? Y luego creo que es en el siguiente nivel Las UCIs Creo que es en el siguiente No me hagáis mucho caso Vale, aquí va una llave Que de momento No tengo La puta momia Que estaba escondida Esperando a darme Un sobresaltos Por aquí detrás Está la llave Bueno, y cartuchos Un poco de to ¡Hala! ¿Ves el soniquete ese? Suena un brilli brilli No sé si lo escucháis vosotros Pero no sé lo que Lo que relaciona Lo que ¿Sabes? No sé con qué está relacionado Si es con un secreto ¿O qué coño? No tengo ni Fucking idea De Fucking Conios Y ahora Tengo que ir ¿Por dónde? Ah, bueno, claro Por donde la llave Si es que no me quedan más cojones Este nivel Cuidado, eh Este nivel Cuidado Llave de zafiro Ponía Open to me Y aquí Creo que cabrones Aquí va a salir Panterinchi Pero si me subo aquí No me puede toser Espérate Tito Tito Mírala Que imbécil Me la podría cargar Con las pistolas Es verdad Pero me ayuda La picha Ala, muere Ahora hago así Y ahora hago así Pues Muy bien Vamos, vamos, vamos Lara Hostias Bof Esa me he acordado Pero cuando la he visto Aparece He dicho Coño, es verdad Que salió una Panterinchi Espera Ahora va a salir Cocodrilo Saca muelas Creo Mírale Y por qué no la apuntas Ahí coño Lara Lo que te ha costado Ala, muerto Ahí luego puedo subir Para hacer ciertos saltos Y ciertas movidas Ala, que hostia Aquí cae una piedra Ah Eh, 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 eh Ah, que no hay nada ahí No Espérate, Lara Cae una o caen dos Una, ¿no? Creo recordar Y no mal me Esquivio, Kyo Eh, ¿y ahora por dónde? Ah, por el agua No me he quedado más cojones Por el agua ¿Y por dónde? Ah, por aquí, coño Que no lo veía Estoy quedando ciego ya Eso es la edad, eh Todo influye Panquiña Dale, ahí Aquí no hay nada, ¿no? Ni un objeto, ni nada Hay un cocodrilo Dispuesto a pegarme un mordisquito Si no, no se queda feliz, hombre Ah, ya sé dónde estoy Ala, muere Estúpido Pendejos no duran nada A ver Me puedo pegar al borde, ¿verdad? Y ahora Tengo que traer hasta aquí la caja Hay que traerla para acá Que la otra vez me pilló O sea, la otra vez No la puse donde la tenía que poner Y luego la tuve que mover más todavía Esta vez no Esta vez no me pillan Los cabrones Vamos, Lara Creo que la puedo mover una vez más No Lara Como te drogas, eh Joder Ahí Ahora Saltamos Y empujo Así Estupendo Ahora Tengo que moverla Una vez Para atrás Sí Ahí había una subida Pero no sé si... Espérate Luego si la tengo que mover un poco La movemos Ahora que mata Esa subida Esa subida de ahí Creo que solo se puede llegar Bueno, no Luego podemos hacer otra movida Creo Creo Vamos Ahí Y engánchate, Lara Tú puedes Y aquí va a salir Una amiga Va a salir aquí dentro Guarda, guarda Se llama Momia Que me mata ¡Oh! Pues me había matado, eh Me había dejado sin salud Eso ya me pasó la otra vez Cuando me pase el clásico Bueno En el clásico también ocurría En el clásico también pasaba eso Me pasó una vez Y si la historia se repite No me jodas A ver ¡No! Pues casi, eh Vaya Vamos, Lara Ahí, coño La ha costado Voy a tener que moverla igual O sea que Me da igual Tengo que echarla para atrás Si no, no llego ahí arriba Lo que no sé Si desde aquí llego o no La voy a mover uno más Por si acaso Vamos, Larita Que tú puedes Y ahora la pregunta Del millón es esa ¿Llegaré ahí? ¡Oh! Pero tía Llegar llega Lo que pasa Que no le ha dado la gana Para engancharse Pero llegar llega Vamos, Lara Voy a darle una más Para atrás Al bloque Para ahorrar tiempo Y luego lo voy a tener Que mover otra vez ¿No? Para subirme allí Lo he hecho al revés Tío Tenía que haberme subido Primero a este lado Y luego al otro No, si Uno intentando Hacerlo rápido Y al final Ahí, coño Vamos Y por detrás Que duele más Topa la palanca esta Para que se estire La movida esa dorada Que es lo que acaba De pasar ahora mismo Además Para... Mira eso ¡Oops! ¡Hala! Que tremebunda Hostia, ¿no? Y ahora otra vez Tengo que moverlo ¿Ves? Parecía que me iba a ahorrar Movimientos Pero no No me los ahorro No Ahora un saltito así Y ahora le damos Para atrás Uy, digo Se cae Madre mía Qué control Qué dominación Esa me ha gustado Esa me ha gustado Larita Y ahora Me iba a estirar las manos Menos mal que lo he hecho Aquí mismo, ¿no? Ahí la has dado Muy bien Very good Pandango y olé A ver Me cago en La madre que te parió Lara Ahí estamos Uy, digo Se cae Aquí hay cositas Se vienen cositas ¿Eh? Me la juego Que flipas ¿Eh? Misiones Y luego aparte Pues nada más A ver Un pasito Dos Bien Y desde aquí puedo Vale Ahí Y ahí Very good Y aquí Cuando me pasé El clásico Fui un imbécil Porque para llegar ahí Salté desde aquí Pero no es necesario No es necesario Porque te subes ahí Y llegas más fácil Aquí Desde aquí lo haces mejor Quieta, quieta A ver, Lara Estoy escuchando Cocodrilos a camuelas Joder, ¿ves? Igualito el salto, tío Desde un lado que de otro Y aquí me puedo subir Al coso este O se resbala Ah, no Puedo Pues voy a pegar un salto Para allá, ¿eh? Me la voy a jugar ¡Vamos! Y me lo marca como Como secreto Anda Y ahí no sé si había algo No, pero escopeta No, hombre Esa jeraique bruta A ver, Lara Si vas a morir Cocodilín Cocodín Cocodilón Me quiere tocar Todo el pollo Uy, he hecho ese giro Por si caía otra piedra Que no me fío aquí De nadie De nada ni de nadie A ver, Lara Que te puedes pegar Una hostia Caigo aquí mejor Oh Me sirve Debería hacer un save, ¿eh? Que aquí podemos morir muy fácil Y guardamos Ala Por si acaso Más que nada ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves por qué he guardado? Hacia puta Pero eso Yo creo que no Realmente no hay mucha cosa Haciendo esto Creo que no, ¿eh? Haces aquí Te enganchas Y vuelves a subir Es una trampa Sin más Imagínate Que no llego a guardar ¡Buah! Menuda risa Pues no Eso es una gilipollez Pero grande ¿Eh? ¿Y ese giro qué? Poco se habla A ver La riña ¡Oh! Mira que sala es La que está Llenita de panteras Iba Tenía que haberle dado la palanca Pero bueno Ahora le doy Que control Si es que de verdad Que dominación Poco se habla, ¿eh? A ver, a ver Dale Imagínate Alguien de la época Sin tarjeta de memoria No sé qué sería peor Pues yo ¿Alguien de la época Sin tarjeta de memoria? Yo Duda Resuelta Yo al principio Tuve la play Pero no tuve Tarjetas de memoria Eso fue a los días Pero Quería jugar Corre Corre Lara Que vienen muchas bichos Y ahora muera Poco a poco No tenemos prisa Vayan muriendo Poquito a poquito Suave, suavecito Se van muriendo Los panteritos Vamos Que tú estás Muy tranquila Ahí en todo el medio Me parece a mí Una menos Qué duras, ¿eh? Con las pistolas Se nota un huevo Van dos Van tres Y van cuatro ¡Hala! Con lista Y ahora No veo nada Y ahora se abre Lo de enfrente ¿O no? ¿Por qué no se abre? Eso no se debería Haber abierto Al entrar aquí Hola, qué hostia Pues no Igual es cuando suba Vaya Imagínate Que te pasa eso En plena persecución Pues flipas Pues flipas No, Lara No, por favor No me hagas estas cosas Hombre Qué necesidad Venga Ahora Aquí La puerta Como se abría Tío O no sea luego Ya se ha abierto Pero Entonces ¿Para qué me he equipado yo La escopeta? Que me creía que se iba a abrir A ver No te digo Dale, dale ahí Dale ahí Muere Y ahora tú Qué tonta Y se pone a rugir Pues esto te va a costar la vida ¿Ves? Y aquí hay balas Ah, no Un botiquín pequeño Bueno Me sirve Por lo menos Ya que los estamos gastando De una forma tan Incontrolada Pues Bueno, incontrolada Incontrolada tampoco Pero si es que luego al final Sobra un montón de cosas Puras Municiones Y demás Realmente Incontrolada tampoco Ahora por aquí Espera, espera, espera Espera Igual Nos pegamos un sustín Y para evitar eso Saco la escopeta Y es que encima explota La hija de la gran puta ¿Y qué hay por aquí? Ah, esto Me debería echar un botiquín Yo creo, ¿verdad? Uno de estos Por si acaso De las momias Cuidado, ¿eh? Cómo revientan, tío Vaya Corre No, aquí no hay momia En esta sala creo que no Píllate la llave Vale Vale Y ahora Subimos Por aquí Eh, 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 eh Quieta Pedazo de colgada Ay, que me caigo Vale Adición Hacemos así Y la palanquiña Para que cambie La sala De la que vengo Creo que era para eso No Uy Madre de Dios Lara Cómo no la estamos jugando Bien Pues Esa caída Cuidado, ¿eh? La hostia Que me he pegado, tío Me podía haber matado Pero tranquilamente Además Espera, espera, espera Espera, espera Espérate ¿Hay alguien? ¿Alguien por la zona? Mira La pantera muerta Aquí tiene que haber Para poner la llave ¿O no? Sí Aquí Y creo que ya está Pasado el nivel ¿No? Creo Sí Secretos Uno de tres Bueno Yo me alegro ¿Qué te voy a decir? Yo qué sé, loco A ver Hagamos un Guardadinchi Por lo que pueda ocurrir Me subo aquí Ah, bueno Es que me tenía Que subir ahí Eh, 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 eh ¿Quién va a venir? Una panterinchi ¿O no? Ah, coño Mira qué nivel es ¿Es este el de la pirámide? Bueno, la pirámide La pirámide no La esfinge Están las UCI Hay que cogerlas Hombre, que si las voy a coger Ya te lo digo yo a ti que sí ¿De cuál de estas salían panteras? No me acuerdo ¿Por qué me asomo? Bueno, tampoco lo sé Lo de ahí no ¿Y de esta? ¿Tampoco? No aparece Y de esta tampoco Pero creo que si vas por ahí detrás Sí que aparece una ¿Eh? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Anda Me creo que había un botiquín ahí No, está aquí el botiquín ¡Guas! Creo que si entro por la que hay justo al lado Hay otra pantera Me parece A ver De comprobaciones rutinarias No me equivocaba Dado a cuenta, ¿verdad? Y no hay nada más Joder Anda de buitres Y si voy por esta cabía Porque sé que por la que me queda Hay agua Aquí hay una caída Espérate Voy a meterme por donde el agua Primero Esto puede ser que Ah, mira donde estoy Tío A ver Un segundo Y aquí que había Una palanquiña Y algo más Creo Creo que hay una llave Por el agua Me parece Hay una palanca ahí, tío ¿Y por qué me suena a mí un cojón? ¿Y para qué coño es esto? Por cierto Si no hay nada ¡Míralo! ¿Y esta tontería de subirte aquí? ¿Para qué? ¡Hala! ¿Pero dónde vas Lara? Fallo de cálculo Voy a ver si hay por aquí Que creo que hay una llave Y algo más ¿Dónde vas? Imbécil Tiene que haber una llave por aquí O algo, ¿no? Me suena ¡Mírala! ¿Dónde está la llave? Hay un botiquín Que lo he visto Mírale Píllalo, píllalo Corre que viene Dandy A ver si me lo puedo ventilar Al hijoputa este Suena que por aquí Tenía que haber una palanca En algún lado, ¿no? ¿O no? Pues que me estoy volviendo Totally off crazy Pues también puede ser ¡Ay Lara! Que te vuelves a caer ¡Mírale! ¿Puedes salir de ahí, amigo? ¿No? Pues espérate Vas a morir ¡Piri, pi, 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 pi! Vale Pues yo creo que de esta zona Ya está La llave ¡Uy! Y se llega a colar Directamente por el agujero Y flipas, ¿eh? Había una palanca aquí, tío ¿Y por qué me suena a mí un huevo? Había una palanca submarina Por aquí Pero me suena a que flipas, ¿eh? A ver, a ver, Lara Mira, munición Esta no la vi de venir, ¿eh? Corre, córgela A ver No, tío Me sonaba un montón Que había por aquí una palanca O algo Pero no, no Tengo varios efectos Mandela Con este juego Lo cual me preocupa ¡Ahí va, que me ahogo! A ver ¿Dónde está para salir de aquí? Eh, no Ahí no Creo que está Justo por allí Anda Ha quedado bonito y todo ¿Dónde está la salida, tío? ¿Dónde está la salida de esta mierda? Aquí Joder Lo de la palanca Puede que sea mi imaginación Que me juega malas pasadas Y ahora Despacito, Lara Hay que caer por aquí Sí ¿Y qué? Uy Si llega a haber algo Para engancharme Hubiese quedado bonito, ¿eh? Joder Que me va a matar Y todo Ahora me curaré No se frustren ¡Muere! ¡Muere! ¡Hala! Me va a curar Bien enganchado Me ha enganchado Pero ella La pantera Me ha dado un buen mordisco Sí Tremendo bocado What the fuck Hay dos caminos Adiós Vale Allí Anda Mira lo que hay allí Al otro lado Y por aquí ¿Qué hay? De hecho Si no hay nada ¿Qué puedo hacer desde aquí? No puedo hacer nada Tengo que ir para el otro lado Me guste ¿O no? No pasa nada Hombre Ya de paso Cogemos el botiquí ¡Hala! Give to me ¿Y aquí qué hay? ¿Algún bichito? Que yo no esté viendo Ah, no Saltamos No hay nada más Hay que dar un saltiño Sí, mira Puto amo Of the fucking coneos Espérate Cabrones Escondiditas Las balas Esta puerta en el original No se abre para el otro lado Suena Ups Ah, mira Que he caído aquí Vale Pues hala O sea Realmente La única puerta Y ahí arriba ¿Qué? ¿Cómo era? ¿O es usando la llave aquí? ¿Cómo se abre eso? No, no Creo que no Esta llave se abre la puerta Ah, pues sí ¿Ves? ¿Cómo me sonaba a mí? Ahora tengo que arrastrar Uno de estos A subir ¡Ojo, Tamigiri! ¿Qué tal? Vamos a ver Vamos, Lara No creo que haga falta Que lo pegue, ¿no? No creo que haga falta Pues listo Eso me ha pasado Pues listo Yo estoy jugando Sin usar Medipacks Pero no vale Eso no vale Vosotros Es que yo no sé Lo que hacéis De verdad, ¿eh? Lo de los No hit Runner ¡Ay, su puta madre! ¡Qué susto! ¿Cómo vamos de salud? Aguantamos Como campeones Pista de la gran Pista de la gran priorita, ¿eh? Toma Y por aquí sí que tiene que haber una palanca Me quiere llegar a sonar, ¿eh? ¿Por qué no vale? ¿Por qué no? Porque vosotros jugáis a otro nivel Los de los No hit Runner Speed No die No sé qué No sé cuánto Yo no sé cómo lo hacéis De verdad, ¿eh? Yo no sé cómo lo hacéis Uy, digo que me caigo Vale, primer objeto El ojo de Isis ¿Es? O algo así A ver ¿Cómo se llamaba esto? Espérate Ya por Curiosity Ojo de Horus Ojo de Isis Anda, que yo también Estoy apañado A ver, a ver Es tentador Es tentador, ¿eh? Es tentador No No pasa nada No pasa nada Nada por allí Cosas por allí Tío Tío Ah, mira Téntrate, Lara Por favor Téntrate Todavía te queda Para coger el estión, ¿eh? Todavía le queda Vamos ¿Hay algo aquí abajo? Ahora que lo estoy Ah, bueno, sí Hay una puerta Que se abre luego ¿Verdad? Sí Eso se abre luego Bueno Pues Ah Pues entonces ¿Ahora qué tengo que hacer? Espérate Me he quedado en blanco, ¿eh? Me he quedado completamente en blanco Estoy pensando, ¿eh? Esto ¿A dónde tenía yo que ir, loco? Me he olvidado, ¿eh? Estoy completamente en blanco Ahora mismo ¿Qué queréis? Que llegue allí Algo haremos, ¿eh? O ahí Yo creo que ahí Llego más fácil, ¿no? ¿Cuás? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué se ha abierto con eso? Cuéntenme cosas ¡Hostias! ¡Buah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Lara! ¡Corre! Perfecto Perfecto Sin problema Ahora me engancho aquí ¡Ay, coño! Esto creo que me costó Yo creo que me costó la otra vez Un huevo, ¿eh? Un huevo y parte del otro Me costó ¡Corre! Creo que eso se quitaba O no O eran las escaleras Lo que se quitaba Se me va la olla, tío Es que se me va la olla Y ahora ¿Y ahora qué? Esto es rampa ¿Cómo transformaba yo eso en tal? No me acuerdo Ah, creo que sí me acuerdo O no No lo sé ¡Lara! Deja de pincharte ¡Quash! Ah Coño, palanquiña Vamos, Larita Venga, va Dale calor ¡Sube! No juegues con mi paciencia No ¿Pero qué hace? Corre, corre ¡Soy malo! No ¿Esto qué hacía? Ah Dale Whisky, whisky Y aquí Vamos a abrir también Ahí Voy a coger el botiquín Que se ha quedado aquí A ver, a ver ¡Hostia! Mira lo que hay ahí abajo ¿Eh? Luego, luego Eso luego Eso luego La trilogía Legend Que tanto odias Y la trilogía Survivor Que no me gusta mucho Solo el primero La trilogía Survivor O sea, el reboot ¿No? Quieres decir ¡Qué cojones! ¿Esta momia estaba ahí En el original? ¿Esa momia estaba ahí? Y ahora me pasé los originales No es que los odie tampoco Pero Legend y Underworld No No tienen nada que ver Yo prefiero los clásicos Pero vamos Un millón de veces Mientras no me digas Que te parece bueno El del ángel de la oscuridad Todo estará bien Mientras no me digas Que te parece bueno ese Todo estará bien Aniversario es mi favorito De esa trilogía Yo es que es lo que te digo El aniversario ¡Au! Ha dolido, ¿eh? El aniversario Es un remake Mejorable Ahora sí Ahora sí, Lara ¡Hombre! Esa momia está bugueada Se suponía Que te atacasen las escaleras Pues no ¡Le debo haber caído! ¡Gracia! ¡Oh! ¡Bien! Ese juego fue El que mató Tomb Raider Chaval ¿Cuál? ¿El ángel de la oscuridad? Sí Vale, por lo menos Tienes criterio Me ha gustado eso Me ha gustado Es un Tomb Raider Malísimo, ¿eh? Malísimo, malísimo Hasta decir basta Dame esto No creo que a nadie Le guste el ángel de la oscuridad Hay gustos para todo Para gustos culos Que cada uno tiene el suyo Como se suele decir Y seguro que hay alguien Por ahí que ¡Hostias! Seguro que hay alguien Por ahí que dirá Que es su favorito Seguro Vaya No venía una pantera Aquí No venía una panterinchi He visto gente Que dice que es el mejor Como con Resident Evil 6 Y pues Bueno Yo al final No critico gustos Lo que digo Cada uno con sus gustos Pero vamos Que el ángel de la oscuridad Deja mucho que desear Como Tomb Raider La verdad Pero Pues es lo que hay Cada uno tiene sus gustos Como decirlo Del Resident Si es que a ver A que se cae Uy Coño Puto amo Quieta 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 Corre Lara Corre Se va a quitar Llegaré allí No voy a... Que hostias ha dado La pobre Otra vez Estoy un poco Ahí va Estoy un poco Perdidinchi A ver Voy a caer aquí No debería haber aquí Unas escaleras O sea Unas escaleras Una Una palanca O no No lo sé Por eso La quest de elección Es mi tema favorito Por eso Mi amor Por Tomb Raider 1 Y Anniversary Las tumbas Son bien épicas Los enemigos Claro Y es lo que Lo que hablábamos Yo prefiero Este Tomb Raider Porque tiene más enemigos Animales Que humanos Y eso es lo que me mola De este Tomb Raider ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Hija de la gran perorita ¡Coño! Muérete Pues no No estaba bugueada Estaba sin despertar Ahora ya no está ¿Ves? No estaba bugueada No Tengo Tengo una duda Que te pueden dar Los 27 dolores ¡No! Estoy torpe hoy ¡Coño! Y antes me ha costado Un huevo llegar Ay, pero me creía que iba a haber Una palanca Y no No hay una palanca Tío ¿Cómo activaba yo la rampa Del otro lado? No me acuerdo Se me va la olla ¿Eh? ¿Y si bajo? Porque normalmente Yo por aquí subo No bajo ¡Buah! ¡Qué increíble! ¡Joder! ¡Qué control! ¡Qué dominación! ¡Cómo piloto! ¿Qué hacen las Panteras? ¡Mírala! ¡Están tiesas ahí! ¿Cojones? ¡Espera! ¿Y por qué no apuntas, Lara? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tanto odio? Hay una momia por aquí Ahí hay dos Pero no Están muy tranquilas Oye, ¿qué hay en esta sala? Si no hay nada ¿Qué hay en esta sala? Ah, que supongo que caes por ahí Te pilla la sorpresa, ¿no? La he visto ¿Eh? Dios ¡Sube! ¡Sube! Poco a poco ya morirás Muere, muere, muere Una menos Falta esta ¡Ojo, estorcito! ¡Benvenuti por la zona! ¡Hala! ¡Hala, verga Lupe! ¡No! Sí, ¿cómo que no? ¡Mira! ¡Qué cojones! ¡Guapa! ¿Qué hace la pantera? ¡Míralo! Pues, pues nada ¿Quién soy yo? Para negárselo ¿Quién soy yo? ¡Uy! ¡Uy! Supone que de aquí entro, ¿no? Por algún lado ¡Mira las panteras! ¿Pero qué huevos? Están bugueados Ya, ya Sí, es un bug Es un bug Pero bien gordo, además Me gusta No, no es un bug Es que las tengo domás Yo vengo aquí ¡Ah! Mira Jugamos, ¿ves? ¡Uy! A ver La acaricio A la panterinchi ¡Ay, qué maja! La puedo acariciar No, así, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! Se te escucha Muy bajito ¿A mí? ¿Sí? Joder Por si tengo el volumen De los micros A topes No me fastidies No, las panteras esas Desde luego Que ahí se han quedado, ¿eh? Para los siglos de los siglos Amén, Jesús Y ahora aquí Pillamos así Y... ¡Bien! O sea, no me puedo cargar A todos los bichos Del nivel, ¿no? Tengo varias preguntas La primera El agujero de la rampa Donde estaban las momias ¿Por dónde se llega ahí? ¡Oh! ¡Dios! ¡Madre de Dios! ¡Qué manera de control! ¡Oh! ¡Ah, no! Iba a ser muy bonito eso, ¿eh? Iba a ser muy bonito eso Para ser verdad Suena una momia, ¿eh? ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Para coper, para coper! ¿Qué es esa extracción? Dice ¡No! Que todavía no hemos pillado el estión Todavía no Hay que pillar el estión primero ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Te he visto! ¡Te he visto imbécil! No va a volver a asomar, ¿verdad? ¿O sí? ¿Asomará o no asomará? Sí, sí que asoma, sí Mira, mira cómo te reviento Pero qué hijo de una llena El helicóptero a todo volumen Y tu voz al mínimo ¿En serio? Casi me da un patrushki Pues el helicóptero Lo tengo bastante más bajo Que mi voz, ¿eh? No me he equivocado Con lo bonito que me había salido todo Mira Mira mi mascota allí De verdad, tío Qué salto más tonto, ¿eh? ¿Y si me meto por aquí? ¡Ah, coño! Mira qué sala es Hostia puta Ya decía yo, digo Y la sala que ya... Mira qué sala es Se me rompen las piernas Con ese sonido Cuando se cae Sí, sí Sí cruje, ¿eh? Sí cruje, sí Está que cruje la Lara A ver Claro Es que es normal Está que cruje Y el caso es quejarse ¿Quién nos iba a decir a nosotros Que íbamos a verla bien hecha? A la Lara del primer juego ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros? Incomprensible, ¿eh? Y ahora hago así Increíble, ¿eh? Mira qué control Mira qué dominación Y ahora hago así Y caigo justo Empujaré borde abajo A ver si no crujes ¿Quién? ¿Yo? Pues seguramente no Estoy viejo Estoy mayor No lo digo yo Que estoy mayor No quería que pasara eso La verdad A ver Que esta sí se gasta Lara Por Dios Me ha matado la explosión, ¿eh? Ha sido la explosión, tío Es que de verdad ¿Qué está ocurriendo? Voy a hacer un safe aquí ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque estoy hasta los huevos De hacerme lo mismo Todo el rato, tío ¡Hala! Y esto me lo puedo hacer No, esto no La otra sala ¿Dónde está la otra sala? Eh... Esa de ahí Me la voy a hacer Voy a hacer un safe aquí Ahora que he cogido un poco todo Voy a hacer un safe aquí Y no vaya a ser Que la caguemos, tío Bueno, que he cogido todo He activado palancas y demás A ver Entonces Ahora me puedo meter por ahí O bajar ¿Y qué había si yo bajaba? Espérate Voy a meterme por aquí primero Para las dudas ¡Ah, coño! No hace falta Que me meta por ahí La clave del éxito es Esta es la clave del éxito Debería haber momias Ahí abajo ¿Dónde están las momias? ¡Haz de puta! Tienes toda la razón Pero es complicado Es muy complicado Aquí Coño No sé para qué me he subido ahí Van a salir las momias A seguirme la sombra No No vienen No vienen ¿Por qué no vienen? Deberían salir dos momias Pues nada Sin compañía Ni nada Y ahora Eh Pero por aquí no he venido ¿O no? No Aquí está la palanca Que me falta ¡Puash! ¡Hala, dale! ¡Om! Y ahora ya Sí que me puedo ir Puede ser arriesgado ¿Eh? ¡Pero me suda la picha! ¡Corre! ¡Yes! No, 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 no Magnus ni polla A ver ahora Tan valientes que sois A ver ¡Qué temazo, eh! Increíble ¡Hala! Y ahora hago así Y me subo aquí Y ya estaría, ¿no? Bueno, hecho no Pero vamos Digo, se va para abajo Pillamos esto Cógelo, Lara Tú puedes ¿Vale? Por último La cruz de Caravaca ¡Hala! Abierto Y estoy justo encima Y ahora es cuando viene mi duda Espérate No Ah, mira Y he encontrado Todos los secretos Aunque me faltan Once objetos En este nivel Pero ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? ¿Lo quieres saber? Que me suda Lo que viene siendo Toda la picha Y ahora por aquí Vámonos Larita ¡Vámonos! No puedes Por aquí hay objetos, ¿verdad? ¿O no? Pues que me estoy fumando Un tremendo porraco Mira, ¿ves? Como hay algo aquí ¿Y en Tomb Raider 2 ¿Es donde había tiburones? ¿O no era en Tomb Raider 2? No me acuerdo Creo que sí Creo que en Tomb Raider 2 Es donde salían los tiburonzacos ¿No? Nos molaba verlos también Vamos, vamos Que salimos del nivel Yo creo Creo, ¿eh? Sí El 2 Ahora mismo te leo A ver si salgo del level Un segundín Y te leo todo Hostias Me voy a ahogar No, no me veo ahogar Está controlado Aquí hay una momia, ¿verdad? Mírala Está de puta No quería hacer eso No pasa nada, hombre Salimos otra vez A ver, momia ¿Qué haces, imbécil? Vas a morir No sé si lo sabes Hija de puta Mira la vida Ahí Dale Ahí arriba hay cosas ¿A que sí? Aquí ¡Juas! Mira Larita Que bien modelada Está ella Mira ese booty Ese booty No lo veías En la época No Era un trozo De cartón Perdón Pero ¿Por qué ¿Por qué te das Toda la vuelta? Explícamelo ¿Y el nivel este Cuando se acababa, tío? Uy, 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 uy Uy, 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 uy Mi gato Hace Uy, 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 uy Uy, ¿a quién apuntas? No me lo puedo creer. Me sirve. Cómo suena esta arma, ¿eh? Es que me encanta, mira. ¡Me pone caliente! Suena que te cagas de bien. Eh, 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 eh. Vasito. Me sirve. A ver si me sale. Me salió. Como un puto amo del fucking conio que soy. Eso ya no me ha quedado tan bonito, ¿ves? Vamos. Me tira para atrás el control tanque. En estos... En estas remasterizaciones lo han quitado, ¿eh? O sea, si tú quieres, vienes, haces así. Yo no sé las veces que lo he cambiado ya. Y le pones controles modernos. Y mira. ¡Wiii! ¡Wiii! Puedo ir donde me salga de las pichas. Bueno, en este caso del alchocho. Del alchocho. Del alchumino. Lo que pasa es que yo prefiero los controles tanque. La verdad. Pero se puede jugar con control moderno, ¿eh? Control tanque, por favor. Yo es que soy all school. Ah, vale. Yo digo... ¿Dónde estoy, tío? Hay que poner las piezas. ¡Rápido! Aquí va el escarabaxo. Así. Aquí va el ojo de Horus. Que antes lo he llamado, ¿cómo? Osiris. O Isis. O yo no sé cómo lo he llamado. Me va la olla. Buen salto. Ha estado mal. Ankh. ¿Por qué se llama Ankh? Debería ser Ankh. Pero bueno. Si tú lo dices... ¿Quién soy yo para negártelo? Y por último... El sello de Anubis. ¡Hala! Open to me. ¡Coño! Vamos, Lara. Otro nivel menos. Vamos. Bien. Bien, bien. Joder. Pues si tardas en salir de Egipto, ¿eh? Bueno. ¿Qué nivel es? Ya sé qué nivel es. Guardamos. Eh, 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 eh. Sabía que aquí había algo. ¡Nieh! Haz un nivel. Vale. ¿Cómo os gusta pegarme sustos, eh? ¿Cómo os mola pegarme sustos? No me iré. Vale, perfecto. Bien, bien. Okis. Okis. ¡Hostias! ¡Que estoy mirando para otro lado! ¡No! ¡Era una mini bromi! ¡Los demonios! ¡Era una mini bromi de puta! ¡Mira, mira lo que hago! ¡Mira lo que hago! ¡Mira lo que hago! ¡Mira lo que hago! Pero... ¡Lara! ¿Por qué no saltas? ¡Oh! Le ha gustado, ¿eh? Le ha molado. Por allí van a bajar en breve. Míralo, míralo por donde bajan. ¡Hala! ¡Dímelo ahora! ¡Flipado de mierda! ¡Ahora que venía yo preparado! ¡Vete a cagarla! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, Lara! ¡Rapidez! Calculado el milímetro ese salto, ¿eh? Habéis flipado. Y el que diga lo contrario... Pues seguramente mienta. Seguramente. ¿Y se viene la esfinge? ¿O todavía no? Creo que sí. ¡Calculado! ¡Uy! ¡Casi! A ver... ¡Ay, no hay nada! A ver... ¡Pues qué te pasa! Todo el día protestando. A ver, ¿dónde estás? ¡Ay, aquí están las ucis! ¡Míralas! ¡Se las ve! ¡Mira las ucis! ¡Mira dónde están! Voy a cogerlas. Cuanto antes. ¡Je, je, je, je! ¡Mira las voy a coger! A ver, a ver... Voy a coger esas ucis... Que si no... No me quedo a gusto. Madre mía, me acuerdo cuando me pasé el clásico... Lo que me costó una gilipollez de este nivel. Conseguir una llave que es que no la vi. Porque estoy medio ciego, ya. A ver, a ver... Vale. Espérate. Vemos... Y ahora hago así... ¡Aaah! Un pelín a la derecha. Me ha traicionado la cámara. ¡Atención! Miren atentamente... Y veréis un salto épico. Épicamente de muerte, quería decir. No pasa nada. No pasa nada. Se vuelve a intentar. Mira. Ya ves tú el problema. Mira, ahí está vesclavado. ¿Has visto? Dame las ucis. ¡Mira Lara! ¡Cómo levita! ¡Espera que viene! Vamos a estrenarlas. ¡Mírale! ¡Mírale cómo viene volando! ¡Muere, imbécil! Eh, las ucis sí que les cambia el sonido, ¿eh? ¿Quién es mejor? ¡No! Ya no suena. Solo suena roto. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que me he cansado de usar las ucis o qué? ¡Mira ese! ¡Qué imbécil! ¡Apunta! ¡Apunta! Sí suenan diferentes, ¿eh? Primero muerto. ¡Siguiente! ¡Hijo de la gran... ¡Hijo de la gran priorita, eh! ¡Míralo! ¡Cómo me mira! ¡Ah, no! ¡No me está mirando! ¡El flipao! ¡No me sirve! ¡Controlado, eh! ¡Pero que flipa! A ver, Lara. Ya que estoy aquí arriba, en todo lo alto, habría que asegurar... A ver, Lara. Es para el otro lado. Pasito. Verás que me voy a caer. Verás que lo estoy viendo de venir, que me voy a caer. Vale, no. No hay nada más por este lado, coño. Es que quiero asegurar, porque una vez que baje, luego para volver a subir, te puede dar algo. No has usado el lazo ni una vez. ¡Ups! Grong Rain. Grong Game. Sí, en este no había de eso. En esto no había gancho. No. Y mejor, mejor. Se lo metieron al aniversario. No. ¿Pero qué cojones? ¿Han contratado un francotirador o qué? Espérate que ahora bajaré, amigo. Ahora te lo voy a explicar cuando baje. Bueno, me lo vas a explicar tú a mí. Más bien dicho. Está atento, eh. ¡Míralo! Está atento a ver si asomo para pegarme de tiros. Pues el hijoputa. Coño. Palanquiña. Dale, dale. Ese bicho te dispara huesos. ¿Cómo que te dispara huesos? Con como balas, ¿no? ¿O me lo parece a mí? Pues igual me lo parece a mí. ¡Hostia! Mira quién viene por allí. ¡Qué susto! ¡Vale! Mira, en primera persona, de repente. Por listo. A mí me parecían huesos o bolas de carne. Yo creo... ¡No! Yo creo que lo que te tira, que es como blanco chiquitín, son balas. O parecen balas, por lo menos. Las bolitas esas rojas... No sé lo que es. Supongo que son disparos de energía. O algo así. Yo es que tengo mucha imaginación. Vamos, Lara. He visto mi vida pasar por delante de mis narices, ¿eh? He visto mi vida pasar. A ver. Pues me va a tocar bajar por cojones, ¿eh? O sea, ¿qué? Uf. A las momias, con la actualización, les quitaron la explosión. ¡Ah, sí! No lo he actualizado. Soy... Soy desastre. ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mira! ¡No le apunta! ¡Apúntale, Lara! ¡Mira! Oye, pues... Igual sí que son huesos lo que te dispara. No lo sé, ¿eh? No lo tengo claro. No, mal salto. Bueno, pues no. No ha sido tan malo. Me sirve. ¡Hala! Súbete. Bueno, espérate. ¿Le vas a apuntar o no le vas a apuntar, Lara? ¡Ahora! ¡Es mi oportunidad! ¡Muera, hijo de puta! Vuelve, vuelve. Si vas a volver. Si lo sé. Lo sé que va a volver. ¡Qué cabrón! ¡No vuelve! Sí, sí vuelve. ¡Hala! Vuelve a disparar. ¡Imbécil! Es que es más tonto. No se espera, ¿no? Una criatura aslantean demoníaca. No creo que tenga balas. Eh... A ver. Yo te digo lo que me parece. No que sean balas. ¿Te imaginas? El demoníaco que de repente han llegado los humanos. He dicho... ¡Uy! He matado un humano. Lleva una pistola. Muy bonita. Para mí. Tal. No sé qué. No, hombre, no. Es lo que me parece. Por aquí creo que sí que hay algo, ¿eh? Si voy para allá... Cálculo de salto. Hijo de puta. ¿Y esto para qué es? Por cierto. ¿A dónde voy por aquí? No me acuerdo. Por cierto. Te he visto antes jugando en el nivel de Midas. Y hay una sala secreta que hay unas magnum. Yo eso no lo sabía. Eso nunca lo había encontrado. Si algún día lo vuelvo a jugar... Me acordaré de esa sala. Porque no tenía ni idea, la verdad. No lo veía. Os prometo que el hueco ese no lo veía. He saltado. Digo, voy a saltar. A ver qué pasa. Ha salido bien. Por suerte. A ver, Lara. Uy. Joder. Buena vista. Con Entertainment, ¿eh? De verdad. Ah, pero ¿y esto? Claro. Tengo que abrir esta puerta primero. Si no... Tengo que abrirla. Es que no me quedan más cojones. ¿Qué es? ¡Gilipollas! ¡Muere! ¡Qué tonto! Y no dispara. Si es que es tontísimo. Te lo digo, es por algo, ¿eh? Digo, se desnuca. Pero no. ¡Qué buenos ángulos tiene el juego, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Calla! Coño, todo el día pensando en sucio. Yo no he pensado en sucio. Para nada. Y el que diga lo contrario, miente. Ahora hay que subir por aquí. Vamos a ver. Creo que era por... No, por aquí no. Saltito, para adelante. ¡Color de alicante! A ver, Lara. Vale. Bueno, poco a poco. ¡Controlado! Y aterrizo en el botiquín. ¡Madre de Dios bendito! ¡Ah, mira dónde está la palanquinha, hombre! ¡Mira dónde está la palanquinha! ¡Coño de la madre! Y ahora se abre la puta puerta de los huevos. Dios mío. Ahora tengo que volver a subir ahí. ¡Guas! Te puede dar algo, ¿eh? Solo puedo decir eso. ¡Qué botiquín más apetitoso, ¿no? Esos pinchos llevaban el ritmo de... ¡Es verdad! ¡Hacen el Will Will Rock You! Ese botiquín huele bien, ¿eh? No. No huele tan bien. ¡Lo lo he guardado! No lo he guardado, ¿a que no? ¡Qué bonito! Yo tengo buenos recuerdos. Pero... Vaya hostia, me voy a pegar. ¡Déjeme paz! ¡Déjeme paz! ¡Quiero salir de aquí! Toca caer. Y morir. Perdón. Mete eso en el vídeo de YouTube, por Dios. Intentará. ¡Muere! Se intentará. ¡Hala! Antes me he pegado la tremenda hostia. Esta vez no. Y ahora... Sí. Sí que me he pegado la tremenda hostia. Mira tú qué cosas. Espera. Que capaz me mata, ¿sabes? ¡Hala! Por aquí tengo que bajar, coño. Así. Ahora sí. ¡Hala! Vamos por aquí. Hay una entradinha. Dame esto. Vamos para acá. ¡Ahí va! Me tenía que haber tirado al revés. A colgarme. ¡Guas! Oye, y no puedo hacer yo aquí... Espérate, espérate. Una performance. No. Ah, sí. No, desde luego. A ver. Ah, no. No, 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 no. Igual se puede, pero... Voy a hacerlo a la vieja usanza. Creo que poderse se puede, pero me da toda la pereza. A ver. Así. Ahora sí. ¡No te caigas! Se la veo. V. Piño. Otro más. ¿Vale? Y ahora tengo que subir por allí. Y ahora... Me tiro por aquí. Bueno, necesito que caer al agua. Mira lo que hay aquí en el fondo. Ahí está. Esta llave, la otra vez que me lo pasé, no la vi. Y me puse a dar vueltas por este nivel. Y yo diciendo, pero tío. ¿Qué me falta? Mira lo que era lo que me faltaba. Que no la había visto esa llave. Ahora sí puedo hacer el salto aquí. Uy. Digo, no se engancha. Que es capaz. Le ponemos aquí la llave. Y va a salir un coleguita a cuatro patas. Y dispara también. Verás. Ahí se le oye. De la gran puta. ¡Hala, muere! ¡Hala! Y me da un golpe antes de irse. A cuatro patas. Sí, a cuatro patas. Me has entendido a la perfección. Pero sois unos mentes cochinas. Como siempre. Eso no falla tampoco. Ni falla ni cambia, ¿eh? ¿Algun objeto más? No. Pues vámonos. A la verga Lupe de aquí. Podría haber quedado bonito ese salto. Pero no pudo ser. O sea, no, hombre. No pasa nada. Seguimos. Y para acá. ¡Hala! Bien. Me ha gustado ese salto. Esos saltos no decís nada, ¿eh? Cabrones. Y ahora hay que buscar la manera de subir para arriba a la otra puerta. ¿Qué te parece? ¡Hala! ¡Qué hostia! Voy a aplicar uno de estos. Y debería de subir... ¿Por dónde? ¿Por aquí detrás? Quizás haya una manera por aquí. ¿Por aquí? Ay, aquí no puedo. Cabrón. Au. No. Ahí ni del fucking conyos vaya. Pues va a haber que subir por donde la estatua. Por cojones. Me resulta raro, pero bueno. Es que hay un demonio ahora, ¿verdad? Creo. Ah, no. No, no. Ah, por aquí, por aquí. Por aquí. Hay que dar un rodeinchi. Pilla eso. Es más. Está ahí la puerta. Lo que pasa... Y no lo he guardado. ¡Estupendo! He hecho lo de la primera cruz. Voy a hacer un safe aquí mismo. Nos falta ir a la otra puerta de arriba. Por lo menos ya no tengo que repetirlo todo, tío. Que estoy un poco hasta las tetas, la verdad. Y ahora un salto para adelante. Larita. Dale. Joder. Ala. Y aquí arriba está la puerta, coño. Ya estaba bien. Vamos, sube. En cuanto me cargue a este que hay aquí dentro, guardo otra vez. Ahora va a salir un cabrón, ¿eh? Otro centauro, para ser más exactos. Vale, movido. Ahora. Eh, 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 eh. Súbete aquí. Este centauro me pegó un susto la otra vez. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Muere! ¡Qué duro! ¡Hala! Se acabó. ¡Coño! Ya me pilla esto. Y ahora cogemos la cruz de caravaca. Ya estaba bien, tío. Madre de Dios lo que ha costado. ¡Hala! ¡Vámonos! Voy a ver si pongo las... Las cruces. Y guardo. Antes de nada. ¡Au! A ver, Lara. Aquí mismo. Es más, me he tirado bien porque llego... Fíjate. ¡Oh! ¡Dios! Engancho aquí. Y ahora me engancho aquí. ¿Por qué voy andando, tío? ¿Me va la olla? Un poco. Vamos a poner... Cruz number one aquí. ¡Ang! ¿Pero por qué... Debería ser... ¡Ang! Con K, ¿no? A ver. Que no me pegue la hostia. ¡Uf! Es que no veas, ¿eh? En toda la frente de la... De la estatua esta. De la finje. ¡Pum! ¡Hala! Abierto. Ahí en la puerta voy a guardar. Por lo que pueda ocurrir. Vamos. ¡Qué tropezón, tío! ¡Pero qué cojones! ¡Qué rabia me puede dar, eh! ¡Hala! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Está bien! Vale. ¡Venga! Ahora no te caigas, Lara. Por favor. Debería bajar por aquí despacito, ¿no? Quizás. Para asegurar, más que nada. Así, por ejemplo. ¡Coño! Y ahora... Bueno. Se ha quitado salud, pero mientras no se mate, me sirve. ¡Oh, Dios! Y ahora en toda la puerta, a guardar. Aquí. Y ahora creo que vamos a la ciudad esta submarina, ¿verdad? Guardamos. Pasito para atrás. Y hago así. No. Se pega la hostia. Sí. Mira dónde estoy. Hostia puta. Esto había que vaciarlo. Y tal. Había que entrar por los pies de una de las estatuas, ¿no? Creo que era. Espera. Ahora. Había una estatua... O sea, una estatua. Una palanca por ahí. Pero no sé exactamente dónde, la verdad. A ver. Aquí ya está munición. ¿Aquí está la palanca? ¿Entre medias? No. Creo que hay que entrar por en medio de uno de los dos. Este, me parece. Ah, pues no. ¿Dónde estaba la palanca, tío? ¿Por aquí? Voy a respirar. Que si no... Lo puedo lamentar. Voy a probar en el otro, a ver. Y aquí habrá más de un secreto, muy posiblemente. Pero claro. Ponte a buscar, ¿sabes? Sé que ahí abajo hay una palanca. Pero esa no le puedo dar mientras haya agua. Esta de aquí. A esa no le puedo dar. O sea, que de esa nos olvidamos. Nos olvidamos. Nos olvidamos. Si no se deja. A ver. Aquí hay una palanca, coño. ¿Y se abrirá esta puerta o la otra? Se abre y me lleva directamente. Ah, aire fresco. ¿Quién sale aquí? No sale nadie. Uy, qué raro. Qué raro. No se ha querido enganchar. No sé. No le apetecía o algo. Quito y enganche. Y ahora... Así. ¡Vamos! ¡Uf! Vamos, Lara. Vamos, vamos. Y ahora van a salir cabrones. Creo. ¿Qué hace? A la muere. Imbécil. A ver. Que no veo. Si me cuelgo aquí. No. En todo caso... Aquí. ¿Vale? Y ahora, ¿puedo saltar ahí o puedo saltar allí? Bueno, me sirve. Si me subo aquí... ¡No! Ese es alto, ¿eh? Me va a dar igual. Creo que está muerta. Efectivamente. Soy más bestia, tío. ¡Otra vez! Pero hay que hacerlo desde este lado, creo. A ver. Me voy a colgar aquí. Puedo tirar. Y de sobra. Y ahora me puedo tirar ahí. No, pero... A ver. Vale. Bien saltado. Y ahora... Me descuelgo por aquí, ¿no? Me podía haber dejado caer directamente, pero... No me fío ya. Dale. Y ahora se abre la otra puertecilla. Por lo cual, vamos a hacer un saltiño. No sé por ahí lo que habrá, pero no me voy a volver loco, la verdad. Me voy para adentro directamente y de una. Por aquí. Por aquí. Ah, ya sé. Aquí va a estar Larson, me parece. Creo recordar que está aquí el cabrón. Si no mal recuerdo, ¿eh? Sí, sí. Esto me suena. Y por aquí hay un objeto. Míralo. Es más. Me voy a equipar las Magnum. Para pegarle con las Magnum a este cabrón. Nada por ahí. Nada más. ¡Eh, eh, 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 eh! Píllalo, píllalo. Píllalo, Lara. ¡Dios! ¡Coño! ¡Cómo le cuesta! ¡Madre mía! ¡Qué lejos! ¡Ah, no! Todavía no. Si mira dónde estoy. Se me había olvidado hasta esto ya. Ahora se abre y salen aquí 200. ¡Corre, corre! Vamos, 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 vamos. ¡Asómate! ¡Quién sea que se asome! ¡No se asoman los cabrones! ¡Uh! ¡Vale! A ver. Ahora a por el centauro. Que me da menos miedo. Concentración. ¡Muere! ¡Qué duro! ¡Y para, Lara! ¡Hala, muerto! Anda y me da. Antes de morir. Vale. Abrimos aquí. Pillamos esto. Ahora sí va a salir el Larson. Ahora sí va a salir. El cabrón. ¡Ay, que me pica la orexa! No tengo la cabeza dolorida porque me escalabraste. Y me estoy aturullando y voy a... Mandarte de un castañazo al infierno. Sí, ¿tú crees? Yo creo que no, ¿eh? ¿Dónde está? Yo creo que no, fíjate. ¡Qué duro! Yo creo que vas a morir. Fíjate las cosas. ¡Hala! Imbécil. No me da nada este. Es un buitre. Vamos a por el este. ¿Cómo se llame? Selección. Y pasado el nivel. ¡Bien! Secretos uno de uno. Y me han faltado tres objetos. Bueno. O después de las veces que me he hecho el puto nivel. ¡Bueno! Se vienen las minas. Se vienen las minas, tío. Vale, que sí. Mira. La escena del barquito. ¡Buah! Mira qué nivel es. ¿Me puede dar algo? Voy a subir a la superficie y guardo. Aquí guardadinch. Sí. ¡Hala! Guardado. Vale. Aquí no había nada, ¿no? Encima, no. Y creo que por ahí tampoco. De momento. No puedo ir para allá. No puedo hacer nada. Hay que venir por aquí. Hay que hacer cositas. ¡Ay, que me pica! Se vienen cositas al canal. Lo primero, lo primero era... Si es que me acuerdo... Mover esto. Eso es lo primero. Y ahora lo hacemos así. Y nos colamos. ¡Au! ¡Ah, no! Pero si esto está cerrado. Esto es para luego. ¿Por dónde es, tío? ¿Y ahora que lo veo? A ver. Lo voy a mirar así. Para orientarme. Se nota, ¿eh? Joder, que sí se nota, tío. ¿De arriba habrá algo que no tal? No. Allí no puedo llegar. Ahí no hay nada. Y allí no puedo llegar tampoco. ¿Dónde coño era, tío? Me suena que por aquí tiene que haber algo. Igual no estoy viendo. ¿Qué tenía yo que hacer aquí, tío? No me acuerdo, ¿eh? Es que... Joder, tío. ¿Era por debajo de la cascada? Creo que sí, ¿verdad? Hay que ir por aquí. Sí. Coño. Me ha venido de repente el recuerdo. El darme cuenta. Y esto abre la puerta del sitio que acabo de estar, ¿verdad? No sé. Con lo cual toca volver otra vez. ¡Hala! Y se pega una hostia contra la cascada. Aquí va a salir que me han quitado todas las armas, los cabrones. Recuerdo desbloqueado. Y ahora le damos a esta y hay que volver a la cascada otra vez. Hay que volver otra vez. ¡Ahí va! Sube, Lara. ¿Eh? Vamos, vamos. A prisa. A prisa, Larita. ¡Anda! ¡Qué bonito, loco! Ese pedazo de salto. Vamos, 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 vamos. Ahora me puedo ir por aquí. Antes estaba cerrado. Ahora no está cerrado. Y ahora hay que hacer aquí un saltiño. Así. Muy bien hecho. Vale. A ver. ¡Ah! ¡Ah! Ahí arriba están mis pistolas. Ahí arriba están las pistolinchis. Y aquí, pues, hay munición. Ah, ya que está, dámela. ¡Hala! Y ya. Y ahí van los pusibles. Para recuperar mis pistolas. ¡Mi pistola! Vale. Y aquí... Tengo que... A ver. Tengo que mover esto. No. Sí. Y una para atrás. O sea, para allá. Ahora tiramos una vez. Y ya podemos hacer lo que hay que hacer aquí. Pero antes... Me voy a venir por aquí... A hacer esta prueba. A ver si la hago a la primera. Vaya. Ya no, eh. Bueno, sí. Sí puedo todavía, eh. Corre. Me da tiempo y de sobra. ¡Vamos, Lara! Primer fusible. ¡Oh! ¡Hala mío! Y ahora... ¿De aquí van a caer piedritas? ¡Uh! Poco ha faltado, eh. Esa no me va a tocar. Ahora un saltito por aquí. Y me dejo caer. Y caemos... En el mismo sitio. Y si ahora hago así... Y me subo aquí... ¿No había algo? A ver. ¿Y voy por aquí? ¿Qué hay por aquí? Que yo no recuerdo. Mino recordar. Lo que me pego una hostia. Ahí hay un agujero. Empezar. Ah, mira dónde he caído. ¿Vale? Pues una cosa menos. A ver. ¿Por aquí cabía? Creo que por aquí no puedo hacer nada. Porque me va a faltar una palanca o algo. Creo. Aquí hay que buscar una... De hecho aquí hay una palanca, me parece. ¿O no? Ah, no. Y en el otro lado tampoco. Por este lado no había una palanca o algo. Ah, pues no. Tampoco. Los efectos Mandela que tengo con este juego. Pero no pasa nada, hombre. Está controlado. Ahora me tengo que subir a la caja. Y de la caja tengo que saltar aquí. Y dejarme caer. Me sirve. A ver, Lara. ¡Ay! ¡Que me peca! Vamos, vamos, vamos. La cámara. Por favor. ¡Eh! Como me he acordado, ¿eh? Ahí, ahí. Se mueve la barca. Para poder hacer más cosas. ¿Vale? Y ya está. Esto es todo lo que había aquí. ¡Hala! Y ahora ahí arriba, pues no me acuerdo lo que hay. Creo que no hay nada encima de esta casa. Míralo. Aquí no hay nada. La otra sí tiene su secretín. Pero esta no. Ahora hay que volver al principio del nivel. Para saltar por la barca. Vamos, vamos. Vale. Me sirve. Y ahora la barquita. Y ahora... Aquí enfrente. Vale. ¡Estupendo! ¡Hala! ¡Qué hostia! Aquí estamos. Con las cajitas estas de Nazla. ¡Eh! Vamos a pillar esto. Ya que está aquí. Que es gratis. Give to me. Sacamos esto. Vale. Y ahora esto para adelante. Sí. Y creo que hay que sacar otra. Míralo. Hay que sacar esta otra también. Le damos dos para atrás. Una por ahí. Y otra más. Vale. Y ahora... Tiramos. Ya tengo el camino despejado. ¿Has visto qué fácil? ¡Hala! Para adentro. Y aquí hay una palanca, creo. Míralo. Y esta va a abrir... Va a retirar un carro. ¿Ves? Vámonos. Facilito. Esa no se puede mover. ¡Anda! ¡Qué hostia más tonta! Ahora salimos por aquí. Y vamos para donde el carro. Es como una trituradora o algo así. Empújalo. Pero hay que empujarlo dos o tres veces. Más tres que dos, te diría. Ah, no. Pues son dos. Ahora me subo. Aquí arriba hay cositas. Se vienen cositas. Vale. Y la munición. Este también viene bien. Y palanquita. Y eso está... ¿Dónde estaba esa entrada? No me acuerdo. Luego la buscamos. Y aquí hay otro fusible. Pero este cuidado, ¿eh? Lo cojo... Y me voy. Porque aquí hay un cabrón. El que tiene mis magnum. No hay nada personal. Nada personal. Qué mentiroso. El hijo de puta. Pero no te sigue, ¿eh? O sea, te sigue hasta ahí. Ya está. Ya de ahí no sale. Vale. Y esa puerta estaba... ¿Dónde? Creo que tengo que volver a subir. Me pasa... ¡Ay! Creo que ya sé dónde está. Sí. Hay que ir arriba... Donde... Donde está el tercer fusible que nos queda. En breve lo vamos a coger. Para recuperar mis pistolinchis. Otra vez saltito. Sobrado. Sobradísimo. Y ahora... Para acá primero. Y por ahí. De repente me estoy acordando de todo, ¿eh? Flipar. Y por aquí. Ahí está. Lo que se ha abierto. Sí, señor. Aquí hay una palanca. Que le damos. Y se mueve esto. Y me da el tercer fusible. ¿Qué haces, Lara? Está por aquí. Mírale. Dámelo. Gracias. Y ahora vamos a recuperar mis pistolas. Que estos cabrones me lo han quitado todo. Todo me lo han quitado. Porque son unos mierdecillas. Aquí, aquí. Dale. Fusible número uno. ¡Pum! Dale al segundo. Mecha. ¿Cómo que mecha? ¿Cómo que mecha? Eso es un fusible de toda la vida, ¿no? Que mecha ni que mecha. Mecha, dice. Ala. Plot. Bien. Bien. Ya tenemos las pistolas. Una cosita menos. Están aquí dentro. Ah, y un botiquín. ¿Esto estaba en el original? No me acuerdo. Las pistolas, obviamente, sí. Pero el botiquín... Ala. Dámelas. Mi pistoleta. Mi pistoleta, loco. Ala. Y ahora, si me subo aquí... Uy. Con la puerta no. Está bien. Ah, no se engancha ahí. Sí, sí que se engancha. Y ahí enfrente puedo saltar que hay un secreto. Ya que estoy aquí... Creo que esto era un secreto. Me quiere llegar a sonar, por lo menos. Ah, pero mira lo que es. ¿Para qué? ¿Para qué me interesa esto a mí? En el original creo que hay un punto de guardado ahí, en el clásico, pero... A eso no me interesa mucho, la verdad. Bueno, no pasa nada. Algo menos de vuelta he mordado. Ahora hay que volver a ir donde está el cabrón. Hay que ir a partirle lo que viene siendo... Toda la madre. Vamos a por él. Au. Míralo. El robador de Magnum, este. No huyas, no huyas, cabrón. El vaquero flipado, este. Qué duro es, tío. Muere. Ala. Devuélveme mis armas, imbécil. Gracias. Vale. Y ahora es cuando toca guardar. Por si acaso. No me gustaría volvérmelo a hacer todo. Vamos. Vale. Y ahora hay que hacer... Una bajadinha por aquí. Creo que por aquí exactamente. Fluff. Ala, mira la lava, tío. Da más respeto así, eh. Ahora voy a bajar aquí. A ver si me sale el truquinchi. Sí. Y le sobra, hombre. Pilla el botiquín. Ahora me engancho aquí y para acá. Ahí caes y olvídate. Como toques la lava esa, muerto. Pero bien muerto, además. Vale. Y ahora puedo dar un salto ahí, ¿no? Yo creo que llego. A ver. Y de sobra. Y ahora otro aquí. Me suelto y me engancho ahí. Bien, Lara. Bien. Mira las paredes. Eso en la vida real debería quemar, pero no. Aquí no funciona así. Aquí no funciona así. Ha salido bien esta bajada, eh. A la primera, tío. A la primera. ¿Hay una piedra aquí? No, no. Vale. Estoy un poco rayahete, eh. Hago otro safe aquí. Por el simple hecho de no andar saltando. O sea, de no andar bajando otra vez en caso de que muera. Creo que sí, eh. Voy a hacer un guardado aquí. Es muy pronto desde que he hecho el otro, pero me da igual. ¡Me suda la picha! ¡Uf! Y ahora es la de la derecha. Sí. ¿Vale? Ahora saltamos aquí otra vez. Y ahora la de la izquierda. Y ya estaría. ¡Hala! Y sí. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ah, mira dónde estoy! Donde el TNT. El TNT. Hay que sacar este de aquí. ¿Vale? Y ahora lo volvemos a mover. Sí. 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 Muy bien. Estos no se pueden mover ninguno. Creo. A ver. Y ahora hay que traerlo para acá adentro. No. Para el otro lado, Lara. Ahí. Dale. Hay que traerlo bastante para atrás. No. ¿Pero qué haces? Se le va la olla, ¿eh? ¿Eh? Creo que una o dos veces más. Hay que traerlo de tal manera que me pueda subir allá arriba. O sea, que son dos veces más, incluso tres, ¿eh? ¡Ay! Mola este Tomb Raider. Siempre molará, tío. Sea el remasterizado, sea el original, sea lo que sea. A ver. Una más. Pero desde el otro lado. Vamos, empújalo. Vale. Y ahora me subo encima. Y sin coger carrerilla ni nada. Pues un saltito aquí. Ahí. Muy bien. Uy, digo. Van a caer piedras. No me toquen la picha. Vaya. Hay que subir por la otra. Bueno. Venga. De acuerdo. Está bien. Y ahora saltito aquí. Voy a coger carrerilla aquí, ¿eh? Cuidado que viene una piedra. Mírala. ¡Ah! ¿Cae otra o no? No. Una solo. ¡Uy! Que me la pego. Vale. Y esta palanca lo que va a hacer es que va a hacer explotar el TNT. O sea que hay que volver. Cuanto le dé, volvemos. La otra vez no me acordé. La otra vez que me lo pasé no me lo acordaba de esto. Estoy diciendo, ¿y qué es lo que ha pasado, tío? Sí, sí. Es el TNT que explota. Es el TNT que hace catapum bing bing. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Vale? Un poquito de carrerilla. ¡Joder! Es que la cámara te la juega, pero que lo flipas. ¡Oh! Vale. Esa hostia gratuita, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale. Y ahora para acá. Vamos. Ahí va. ¿Quién va a salir? Espérate. Que sale mi coleguita, el de las ucis. El del monopatín, que es un estúpido. ¿Dónde está? ¡Mírale! ¿Me estás disparando? Disparándome, ¿eh? Vas a morir, imbécil. No me he dado ni cuenta de la vida, ¿eh? Guay, tengo que volver hasta ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Hala! Aquí estamos otra vez. Espérate, hombre. Que te voy a dar lo tuyo. Y lo que no supiste retener, amigo. Claro, es que llevo la vida a la mitad. Esa es otra. Claro. ¿Dónde está? Flipado. Que esta vez se ha guardado la partida, imbécil. A ver, que me voy a caer. Muere, hijo de la gran puta. Y devuélveme mis ucis. Devuélvemelas, hombre. Pues hala, chato. Que te folle un pez de espada. Voy a coger algo de munición que tiene que haber por aquí. Creo. Míralo. Dámela. ¿Vale? ¡Epa, epa, epa! ¿Dónde vas, Lara? Con cuidado. Mira más. Nunca sobra la munición de la UCI. Que luego va a hacer falta. Luego va a hacer faltiña. Vamos a ver. Y no le queda mucho a este nivel, en verdad, eh. Creo que me queda... A ver. Creo que me queda el tío de la escopeta, que está en la pirámide esa rara. Sabía yo que iba a caer una pedrecita. Lo sabía yo. Una, no, dos. Por si te has quedado con hambre. Y aquí sale otra, mira. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos, Lara. Tú puedes, con tu coleta. Fíjate que sube por sitios, que escala, que es para arriba, que es para abajo. Pero, el pelo, lo sigue teniendo igual. No pierde ni un solo pelo. La Larita. Anda que no. Anda que no. Vamos, vamos. Vamos, Lara. Tú puedes. Ah, coño, aquí. Yupi. A ver, a ver, Lara. Vale. Y la pirámide que decía yo. La pirámide que decía yo. Bueno, pirámide. Realmente creo que una pirámide no es, ¿no? Para atrás no puedo, porque solamente hay dos huecos, ¿verdad? Sí. Esto es como Minecraft. Hay que tener en cuenta los cuadraditos. Control estanque. Control estanque lo juego yo. Pero puedes ponerle controles modernos también si quieres. Con la palanca la mueves para donde quieras. Pero yo no me apaño así. Yo... Tank control. Oh, yes. Y ahora por aquí. No. Lara. Deja de pincharte, por favor. Este sí lo puedo sacar. Este sí. Ahora hago así. Lo saco. Y ahora lo muevo para uno de los lados. Ah, qué guapo. Sí, sí. Se puede, se puede. Pero yo necesito control tanque. Si no, no me apaño. Vamos, Lara. Vamos, Lara. Esa puertecilla se tiene que abrir. Au. No puedo. Hay que meterlo para adentro. Por cojones. Hay que meterlo. Ah, pues no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pues entonces... No puedo moverlo para ningún lado más. Entonces... Espérate. Buen booty, Lara. Lo sabemos que tienes buen booty. Joder. Es que de verdad. A ver. Hay que bajar. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Espérate. Hay algo que no me cuadra aquí, eh. Si yo tiro de este bloque, no puedo, ¿no? Y... ¡Eh! Espérate, que me he paranoyado. Me he paranoyado. A ver. Algo no... Algo no me está cuadrando, tío. Y esta puerta no se va a abrir. Ni del fucking conios. Y entonces... Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No lo puedo empujar. No sé qué tengo que hacer, tío. Me he quedado rayado, eh. No sé qué tengo que hacer. Y esto va a dar igual donde lo mueva. ¿Qué gano? No sé. Y esto es que no lo puedo... No puedo hacer nada aquí, tío. Pero, ¿cómo lo hago? Jala el de abajo. Jala el de abajo. Para que el de arriba puede ser empujado más. ¿Cómo? Ah, ¿y este si lo empujo así para adelante? No. ¡Ah! ¿Y si este lo meto ahora? Este lo puedo meter. Ahora lo puedo meter. Así. A eso te referías, ¿verdad? Se me va la olla. Se me va la fresa. Pero es normal, eh. Es normal. Me ha costado pensarlo. Me ha costado la tontería. Mira, sí, ya lo puedo meter. Ojalá. Digo... Metío, metío. Metísimo. Y ahora la puerta. Coño. Lo que me ha costado la tontería. Uy, me creía que se iba a caer. Y este, pues, será empujarlo también, supongo. Ahí, coño. No te cierres. No te cierres. Y esa puerta está ¿a dónde? Espérate. Me ha costado pensar, tío. Ah, que se cierra. Y esto no lo puedo... A ver. Esa puerta ¿cuál es, tío? Esta no, desde luego. No había otra puerta por aquí. O no debería haber otra puerta por aquí. Se me va la olla y se me olvidan los puzzles, tío. Y esa puerta, tío, ¿cuál era? Cómo me he rayado, eh. Ahí tiene que haber una manera de llegar, ¿verdad? Sí, pero ¿cuál? Pero, ¿cuál? ¿Qué cosa, Cristian? El Tom, que si te lo llegaste a pasar. Hija de... Hija de perrilla. ¡Vamos, Lara! ¡No! ¡No puedo llegar ahí de esta manera! ¿No hay alguna forma? Tiene que haber una forma, ¿no? Pues tiene que haberla. No, solo regresa, sube. A ver, a ver. Sí, recuérdame. ¡Refrézcame la memoria, por favor! Regreso hasta aquí. La puerta de arriba te lleva ahí igual. ¿Pero qué puerta? ¿Cuál, cuál? Si es que ese es el caso, que no sé dónde está la otra puerta. ¿Cuál es la puerta de arriba? ¿Cuál es la puerta de arriba? Baja. ¿Aquí o al otro lado? Al otro lado, supongo. ¿Te la has pasado 12 veces este juego? Hostia, yo tantas, ¿no? Yo tantas, ¿no? Y si tienes que pisar la placa con un cubo de esos, pero no la puedo poner ahí. Es que ese es el caso. ¿Puedo bajar aquí? ¿Aquí puedo bajar? Pero, ¿y qué? ¡Ah, coño! ¡Que se ha abierto esta! ¡Sei Cheese! Te voy a dar yo seis cheese. A ver, ¿dónde estás? Y no lo he guardado. Soy imbécil, tío. Tenía que haberlo guardado ahí. No me he fijado en la vida. ¡Me cago en su puta madre! Aquí guardo. Me cago en su puta madre. ¿Sei Cheese? Y ahora te lo voy a decir yo el Cheese. Espérate. Descuida, amigo. No. Te voy a decir yo el Cheese ahora. Que ahora llevo más vida. Bueno, espérate, espérate, espérate. Espérate. ¡Muere! ¡Hijo de puta! ¡Hala! ¿Ya? ¿Te has quedado a gusto? Pues devuélveme mi escopeta. Flipao. ¡Ay! ¡Qué manos largas tenemos, eh! No, no te metas por aquí. No te metas por ahí, Lara. Que hay que conseguir un algo por aquí. ¡Ah! Ya sé cómo. Ya sé cómo. A este señor lo hicieron más parecido al Anniversary. En el remaster. ¿A este de aquí? Yo es que no me acuerdo su cara en el... En el Anniversary. ¡Míralo! Y sigue teniendo la escopeta en la mano. ¡Qué realista! Y eso que se la he quitado, eh. Y eso que se la he quitado. A ver. Y ahora hago así. Bueno. Iba a hacerlo por la vía rápida, pero no ha salido bien. ¡Qué control! ¡Qué dominación! ¡La vía lenta! Sí, sí. No me queda más remedio. Y ahora... ¡Hala! ¡Qué hostia! Me sirve. ¡Coño! ¡Dale, dale! ¡Dale, la niña! Y ahora... A ver. ¿Llego allí? No. Eso os ha gustado, eh, cabrones. De esa no de Cigna. Pedazo de perros. De esa no de Cigna. Y ahora se tiene que haber abierto esto de aquí. Míralo. Y tenemos... Botiquín. Esa os ha molado, eh. Y el que diga lo contrario, miente. Pilla, pilla, Lara. Pilla. Ahí, ahí. Y tenemos la plaquita esta... La pirámide. Como se llame. Vamos, Lara. ¡Otro nivel menos! ¡Sí, señor! No sé cuántos quedan para el final, pero no muchos ya, eh. No me acuerdo, sinceramente. Llave piramidal. La pirámide. De toda la vida de Dios. ¡Hala! ¡Pasen, pasen! Secretos 0 de 3. En el level ya, eh. ¡Coño! ¡Mira quién es! La hija de la gran perrita, esta. Se viene. Se viene lo chido. Se viene lo chido. Vamos a guardar. Por lo que pueda ocurrir. Guardemos, pues. Se viene intenso, eh. Se viene intenso. Aviso. Se viene intenso. ¿Veis las bolitas? Pues no son bolitas. No son bolitas como tal. Son huevitos. Uno menos. Espérate. No gastes UCI, que luego la voy a necesitar. Como os gusta asustarme, eh. Siguiente. 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 Imbécil. No se abre nadie más, de momento, ¿no? Joder, cómo ha sonado eso, chaval. No se abre nadie más. Perdón. Esto no se abre. ¿Y esto del frente tampoco se abre? Sí, esto sí. A ver, Lara. ¿Van a salir más cabrones? Asomen. Mira qué botiquín. Mira qué buena pinta. Uy, casi, eh. Casi, casi. ¿Dónde estáis, cabrones? Salid. Yo lo sé. ¿Qué estáis deseando? ¿Qué hace? Ala. Muere. Imbécil. Dame cartuchos. Y ahora, tiene que haber palanquiña por aquí, si no mal recuerdo, ¿verdad? Ajá. Vida yo. ¿Y qué se ha abierto? Esto de aquí enfrente. Que hay otra palanca. Nunca entendí esto, porque lo han puesto así, pero bueno. Van a salir más cabrones. Vamos, sal. Te estoy esperando. Sal del huevito. Imbécil. Venga, hombre. No quiere salir. Está subiendo. Está subiendo. Mírale. Por subir. Y ahora este, ¿no? No se abre. Sabía yo. Au. Ala. Hasta luego, Lucas. Y ahora. Está abierto esto. Ah, pero iba por tiempo, ¿verdad? O me quiere sonar que iba por tiempo. Vamos, Lara. Venga. No pasa nada. Ya por lo menos hemos despejado. ¿No va por tiempo? Pues que es lo que se ha abierto. Ah, eso ahí enfrente, ¿verdad? Se ha abierto esto. Sí, 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 sí. Toda la relación del mundo. Ahora le damos aquí. Está viendo más asustado, ¿eh? Está viendo más asustado. Buah. Tremenda piscinaca, ¿eh? Mira ese. Anda. Mira qué buena vista. Vale, espérate. Espérate, hombre. El chupacabras. Tenemos botiquines de sobra. Y ahora mira, sin mirar. Menos mal que me he curado, tío. Menos mal que me he curado. Vale. Yo he tenido 50 medipacks de los peques. Claro, si no los usas... Yo es que no sé cómo eres capaz, la verdad. Yo no. A tanto no llego. ¿Qué te creías? ¿Que no la iba a ver? Pura skill. Hombre, si te has pasado el juego más de 12 veces... Es normal. A la vieja, ¿a la vieja? A la vieja no, al demonio. Espera, 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 espera. ¿Y ese no sale o qué? No quiere salir. Pasa nada, porque hacemos así. Ahora sale el flipao. Vamos, muere. Y me da la explosión. ¿Qué te parece? Este nivel es muy Silent Hill. No me gusta. Macabro. Sí, sí, mola. ¿Por qué no? Con los demonios. Voy a guardar aquí, ¿eh? Me suda la picha. Voy a guardar aquí... Que pueden pasar diferentes cositas. No sé, me gusta. Ah, vale. Entendió. No me gusta. Perdón. Perdón. Estoy ido. Estoy ido. Con la cabeza loca. Y ahora... Esa sí me acordaba, ¿eh? No, de esa no. Menos mal que lo he guardado, tío. Hostia puta. Bueno. Me voy a caer. Adiós. Adiós. Ay, pero si hay una palanca aquí en el agua. Que es esta a la que le tengo que dar, ¿no? Hace muchos puntos por cada muerte. Te mandaba a buscar a Lara en helicóptero para el hospital. Pobre Lara. No está apagado, ¿eh? No está apagado. Vamos, corre. Corre. Que esta sí que va por tiempo. Corre. Esta sí va por tiempo. ¡Hala! Entré. Que es lo que me importa. Vale. Vamos a ver. Ahora hay que hacer aquí un salto de fe. Y engancharme. No. Pero llego, ¿no? Y de sobra. Claro, coño. Ahora le damos aquí. Y se abre la puerta de atrás. ¿Ves? Y desde aquí llego allí. Sí. Y de sobra. Y ahora pasamos. Hacemos así. Y me engancho. ¡Oh! Vale. Coge el botiquín. Cógelo, Lara. Me van a sobrar. Pero me ayuda la picha. Y ahora otra vez. Venga, va. Adentro. Munición de la UCI. Que viene que te cagas. ¿Cuánta munición tengo? Por cierto. 1400 balas. Me sirve. Dale, dale. Y ahora. A ver. Cuidado. No sé si llego así. ¿Llego? Sí, llego. Sí, pero vamos. Que justito, ¿eh? Vamos. Bien. Y ahora mira esto cómo ha cambiado. Qué bonito. Qué bonito, loco. A ver. No, para el otro lado. A ver, Lara. Demuestra lo que vales. Lo vivo, ¿eh? Lo vivo. Vale. ¿Quién sigue? Que le reviento. Uy, este agujero. Sospechoso, ¿eh? Hostia, si tanto. Cáete al agujero. A ver lo que pasa. Hacemos pincho moruno de Lara. ¿Qué te parece? Pobre Larita. Bueno, pobre Larita. Si estas movidas se las busca ella, en verdad. Para algo es arqueóloga. Mira qué cartuchos. Más bonitos. Pilla, píllalos. Y ahora tiramos de la palanquilla. Esas paredes me dan hambre. ¿Por qué? Eso es returbio, ¿eh? Esas paredes me dan hambre, dice. Ya que soy bastante carnívora. Ah. O sea, que te recuerdan a un filete. Cuidado, ¿eh? La coleta la ha ido ahí, ahí, ¿eh? Mira ese. A ver, amigo. No te hagas mucho el remolón. Y a él no le hace nada. Venga ya, tío. Qué falso. Más falso que un billete de tres euros, tío. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. He vuelto a casa por Navidad como el almendro. Espérate. No iba a estirar las manitas porque, digo, llega. Menos mal que las he estirado. Es alto esto, ¿eh? Madre de Dios, para llegar ahí arriba. Yo me hice la trenza para jugar esto en febrero 14 cuando salió. O sea, te hiciste una trenza aposta. Quieres decir, ¿y de qué te ríes? De mi estilo de juego. Soy puto amo del fucking conios. Y el que diga lo contrario miente. Sí. O sea, para estar como interpretando al personaje. Bueno. Tú que puedes. Yo no. A mí no me quedaría bien. De que casi no estira las manitas. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Pues no le iba a dar, ¿eh? Y he dicho, le voy a dar por el por si acaso. ¡Hola! ¡Venga, va! ¡Empiecen a salir! ¡Vamos! Pues según le voy dando a palancas. ¡Hijo de la gran puta! ¡Muere! Gracias. Gracias por morir. ¡Vaya! ¡Esa no la vi de venir! ¡Hijo de la gran... Pero ahorita... Espera, espera, espera. No, no quería hacer eso. No quería hacer eso en verdad. Corre, Lara. ¿Dónde está? ¡Lo he matado! ¡Lo he matado justo, eh! ¡Lo he matado justo! Dale ahí. ¡Venga, que salga el siguiente! Uno de esos dos tiene que salir. Ah, pues no. ¡Uy! ¡Cómo lo sabía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hace? A la verga, Lupe. ¿Sale o no sale? Ah, pues no. No sale. Va a salir cuando le dé a esta. Es la última que queda. Dale, dale. ¡Au! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Bien! Así da gusto, coño. Vamos a pillar esto. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que me da pereza hasta volver... A subir. ¡A hinque! ¡Nos vamos! Mira, mira las paredes. ¿Y esto te da hambre? Sus pixius, eh. Ah, ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Ahora va a caer una piedra. Ahí está la piedra. ¡Pero tiene truco la piedra! Verás. Verás. Ahora atento a la jugada. Yo cojo este bloque y lo saco. Saco el bloque. O el bloque. O el bloque. O el bloque. Ahora vengo así. Y ahora... Lo empujamos. Y diréis... ¿Y qué has hecho con eso? Pues ahora cuando dé la vuelta... Lo veréis. Lo descubriréis. Ahora la pelotita se ha reiniciado. A ver cómo cae la piedrita. ¿Y ahora qué? Ahora no pasas de ahí. Y yo me parto los cojones. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? No pasa nada. No pasa nada. A ver, demonio. Míralo. Hijo de la gran perrita, ¿eh? ¿No le das, Lara? ¡Dale, dale! ¡Hola! ¡Coño, que le quedaba un disparo! Espérate. Voy a guardar aquí, ¿eh? Voy a guardar aquí que llevo un buen trozo de nivel ya. No me fío ni de mí mismo, vaya. ¡Hola! ¡Hola, chavalada! ¿Pero por qué no le das? ¡Vaya! ¡Espera, no vale! ¡Pause, Cruci! ¡Imbécil! ¡Me muero! ¡No me muero mientras lo pueda evitar! Eso ha sido... ¿Cómo es la palabra? Improvisado. Improvisado completamente, ¿eh? Lo prometo que sí. Dame botiquín. Pasen, 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 pasen. ¡Oh, no! Mira qué zona es. Esta zona es rica, que flipas, ¿eh? Sí, sí. Está equisita. ¡Vaya! ¡Dale, dale! ¿Por qué no le das? Tampoco va a caer, ¿eh? Vamos, Lara. Gracias, pared. Gracias. Me ha salvado la pared, ¿eh? ¡Asoma, asoma! ¡Asómate! Yo sé que lo estás deseando. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Coño! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Julio, borracho! ¡Lávate, guarro! ¡Que eres un borracho! ¡Uy! Digo, no llega. Y llega, sí. Ahí arriba. ¡Míralo! Ya no va a asomar. Ya no asoma. ¿A qué te apuestas que ya no asoma más? Espérate, ¿eh? ¡Ah, pues sí! Ese sonido por la noche en tu sótano. Está mal rollito, ¿eh? ¡Hala! ¡Se te acabó! Y ahora... Hacemos así, mira. ¡Oh! Tremendo salto. ¿Vale? Palanquiña. ¡Feliz! ¡Uy! ¡Que me resbalo! ¿Y ahí qué hay? Una palanca, ¿verdad? ¿Ha faltado, qué? ¿Un milímetro? ¿Para pegarme la hostia? ¡La ha rozado el culillo! ¡La ha pillado el culillo! ¡No, hombre, no! Tío, qué necesidad. Y desde aquí. ¡Qué escandaloso! ¡Hala! ¡Ahora sí, coño! ¡Vámonos, Lara! ¡Vámonos! ¡Qué ganas tengo de llegar al... Al boss! Tengo ganas, ¿eh? ¡Uf! Sí, sí. Es ruidoso el cacharro. ¡Mira! ¡Desde aquí lo oigo! ¿Usted cree que es normal? Un silenciador o algo, tío. Dame, dame cosas. Y ahora voy a usar la UCI. ¡Descuida! ¡Demonio! ¡Míralo! ¡Ven, ven! ¡Vení, bajá! ¡Bajá, guacho, cagón! Se va a posar aquí. Bueno, pues dejémosle. Si le hace ilusión. ¿Se posa o no se posa? No se posa. ¡Ah, que se ha ido a la quinta verga! Mejor pa' mí. Eso que me ahorro. Ese boss sí que me gustó en el aniversario. La música... ¡Uf! La música... No me acuerdo si te digo la verdad. Pero ni de la aniversario ni la de este, ¿eh? Yo... ¡Chía, cómo ataca eso, hijo! A ver. Coño, palanca. Me encanta el ritmo de las puertas. Sí, sí. Es la de Queen, ¿eh? Es We Will Rock You. ¡Chía! Espérate. Ahora me pongo aquí... Y hacemos así, Lara. Mira. Observa. ¡Pum! Y ahora aquí no hace falta ni coger velocidad. Aquí, pues te diría que sí. Por lo que pueda ocurrir. ¡Clank, clank! Eso hace las puertas, ¿eh? ¡Epa! ¡Bien! Ese salto me ha gustado. Ese salto sí me ha gustado, Lara. Dale ahí, hombre. ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Son cerdo! ¡Eh, eh, 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 eh! Y ahora he vuelto a cambiar esto. A ver. Saltito aquí. Ahora sí pillo velocidad. Saltito aquí. Aquí no hace falta. Vamos despacito. Saltito aquí. ¿Aquí qué hago? ¿Velocidad? Sí, por si acaso. Ahí. Puedes correr, pero no te puedes escondir. Buena traducción, ¿eh? ¡Madre mía, cuánta gente! ¡Huye, huye! ¡Era una mini-bromi! ¡No, pero dale a este que está más cerca, Lara! ¡Espera! ¡Me pica la ceja! ¡Mátalo! ¡Coño! ¡Qué duro! Más que el arco llano, tío. ¿Qué es el arco llano? ¿Qué es el arco llano? Mira esas paredes. Grasita de pollo. Pero... ¡Qué imaginación! ¡Imaginación al poder! Ni yo tengo tanta imaginación. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! Pero aquí... te puedes llegar a subir, Lara. ¡Tremenda trampa, cabrones! ¡Pero no me pillarás! ¡No me pillarás! Queda un demonio, ¿verdad? ¿Dónde está? Se oye un corazón. Ahora que me estoy dando cuenta. ¡Oh! ¡Qué cerca está la plataforma, eh! ¡Qué cerca está la plataforma! Y caigo justo para cogerlo. Muy bien. Coño, y tiene que salir el doppelganger también. Esquivo, esquivo. No sé si puedo... hacer ese chiste al completo. Porque dicen varias palabras que igual... Y no lo he guardado. ¡No, tío! ¡No, hombre, no! Mira, aquí voy a guardar. Guardemos. Guardemos, pues. Guardar. Gracias. Y ahora... Ya que hemos guardado... Mira. ¡Salto de fe! ¡Adiós! La ha dolió, eh. Ha sonado guay. Ah, aquí he muerto antes. Pero esta vez no moriré. Vaya. Y la piedra esta, ¿qué le pasa? Pues sí. He vuelto a morir de otra forma. ¡Hala! Piedrita. Mátame otra vez. Imbécil. Ay, se han cargado las cuchillas, ¿no? Sí, se cargan las cuchillas. Coño, no sabía yo eso. Y ahora... Habría que empujar uno de estos. Creo que era eso. No. Este. Es. Hay cosas que sí me acuerdo. Aunque no lo parezca, ¿eh? Ahí. ¡Hala! Una cosa menos. ¡Uf! ¿Y ahora por dónde era? Ah, es verdad. Es verdad. Una es buena y otra es mala. ¿Cuál será la buena? ¿Cuál será la mala? Hagan sus apuestas, señores. Señoras. Esto no lo puedo empujar desde aquí. Ahí va. No. Esto desde aquí no se puede. La de la derecha es más fácil. Verás. Verá la troleadinha. A que me caigo a los pinchos. ¿Apostamos algo? ¿Apostamos? Ah, pues no. No iba con el plan de trolearme. Me ha sorprendido, ¿eh? Acostumbrado a estos cabrones que no dejan de trolearme. Sí, sí. La otra era la de los pinchos. Qué desconfiado, dice. Ya desconfío de todo. Mira, esta era la otra. Era más fácil esta, en verdad, ¿eh? Era más fácil. Estás paranoico ya. Yo no troleo. Sí, un poco paranoico sí estoy, la verdad. ¿Para qué lo vamos a negar? Me suena que lo jugué y no me convenció. ¿Cuál? El aniversario. A mí tampoco me convence, ¿eh? No es que me haga demasiado gracia ese... Ese remake. No me hace demasiada gracia. Pero me lo llegué a pasar, eso sí. Y ahora... ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Ah, bueno, la puerta. Claro que va a pasar. Ahora las vamos para adentro. ¡Hostias! Va a salir mucha mala gente aquí, ¿eh? Y creo que va a ser cuando le da la palanca, ¿verdad? ¡Ay, qué susto! Mira, mira, mira cómo te la esquivo. Mira cómo te la esquivo. Mira. Come, plomo. Come, cabrón. Espérate. ¡Oh! Vamos, cúrate. ¡Ah! Muere, hostia, muere. Y ahora le doy a la palanca y sale otro más. ¿O no? ¿No ha quedado un huevo por aquí? Míralo, va a salir. ¡Muere, hostia! Espera que me dejo cosas. Hay cositas. Se vienen cositas al canal. Venga. Pilla, píllalo. ¿Vale? Y esto, ya que estoy, pues dámelo también. Todo para mí. Y yo creo que ya no hay nada más. ¡Hostias! Me he onnubilado. He pensado a doppelganger, pero no me acordaba que había dos cabrones. Te voy a meter una hostia. Aquí. Cuidado, ¿eh? Uno menos. ¡Bandos! ¡Hala, matarme ahora otra vez! ¡Está mamadísima, eh! ¡Hola, guapa! Me pregunto con qué coño me apunta ella. Si no me apunta con nada. ¡Mírala! ¡Hola, buenas tardes! Vamos a ponernos espalda contra espalda. Así. Versión buena, versión mala. El alter ego. El antes y el después. Guardar es de cobardes. Dice, no he guardado, ¿eh? Todavía no he guardado. Todavía no he guardado. No debería haber una palanca por aquí. ¡Ah, no! Está al otro lado la palanca. Soy imbécil. Los cagones. No tardamos tanto pasándolo. Dale zoom en el culo. Tiene músculos. Tiene el ombligo más grande que yo. No le diste zoom, cobarde. Pero, ¿para qué le queréis ver el ombligo? Estáis enfermos, ¿eh? ¡Qué ombligo! Si no tiene ni siquiera. ¡Mírala! ¡Si ni tiene! Está mamada. Eso sí. Dos abdominales, chaval. Flipar. Vamos. Hay que cargársela. Si no... ¿Esto es Shingeki? ¡Sí! Ahora suena... Espérate, que le voy a dar yo a Shingeki. Va a morir sin tocarla. Porque si la toco, muero yo también. Vaya. ¡Hasta luego, Lucas! No le puedes... No le puedes metralletear. Si le metralleteas, mueres tú también. Le metralletea ella a ti. Y mueres a la vez. ¿Mueres? O sea... Si te quedas sin vida, ella también. ¿Y ahora qué? Para acá. ¿Cuánto le queda a este fucking nivel del fucking coño? Madre mía, qué nivel más largo, tío. A ver. ¿Aquí se pasa el nivel o todavía no? No, no. Todavía no. ¡Hola! Que me va a matar, que me va a matar, pero no lo va a conseguir. ¡Hala! Ya estaría. Y ahora... ¡Poño, qué susto! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Agradece! A ver. Todo el nivel me recuerda mucho al Doom. Los niveles del infierno de Doom 1. Sí, es prácticamente lo mismo. Sí, es verdad, ¿eh? Recuerda un poco a Doom, es verdad. Pues no lo había pensado hasta ahora. No lo había pensado. Y ya estaría a este nivel, ¿no? Ahora... Ah, bueno. Hay que darle otra palanca para que se abra eso, ¿no? A ver, Lara. Madre mía, los controles. Se te va la olla, ¿eh? Eso es una sala secreta. Madre mía, lo que canta. Míralo. Eso es una sala secreta. O es que por ahí vienes luego. No me acuerdo. Ahora sí nos podemos ir. No he guardado, ¿eh? No he guardado. Para que luego digáis, cabrones. Ah, pero va por tiempo lo del puente. Pues qué bien. Pues qué estupendo. Espérate. Dale, Lara, dale. Nadla creando este mundo distorsionado Atlantis con su poder de lesión. Claro que lo ha creado la hija de la grandísima puta esta. De la Nadla. Es una cachonda mental, ¿eh? Ay, que se cae. Ah, hemos llegado. Sanos, salvos. ¿Hay algo más por aquí o no? Creo que no, ¿eh? Y ahora... Ah, un nivel menos. No puedes hacer esto. No puedes hacer esto. ¿Qué la pasa? Por el maldito desuso de tus poderes. Que sí, mucho texto. Le va a contar su vida, básicamente. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Ahora hay... Ahí pelía. Pelíen, pelíen. La eclosión Adiós, Nala Ven 5 3 2 1 Se dejan ahí en ascuas Cero secretos Me ayuda la picha Voy a guardar, eh Voy a guardar antes de ver al bicho Guardemos Ahora viene el torso monster, ya Vamos a verlo ¡Guapo! Bueno, se nota, eh No está mal No se nota tanto, pero sí Uy Uy Y esta es la super creación Nunca lo he entendido Esta es la creación, Master Ups He tropezado Me he tropezado Perdón, Lara Perdón No quería, hombre Me parecen más peligrosos los centauros Que este bicho No hay que recargar, ¿no? Muy realista, eh Me caigo otra vez Uy Ya morirá Algún día morirá Que me tira Que me tira Que me tira el hijoputa Muy difícil Muy difícil Que me tira el cabrón Bueno Dando un paseo No está mal Pero es tontísimo, eh Y yo también soy tontísimo Yo también soy tontísimo ¿Qué? Pues otra vez Si eso es lo peor Que te caes Por lo demás no es difícil No voy a confiar Que me caigo Concentración Para evitar caerme Más que nada Esta vez sí, eh Esta vez es la mía Imbécil Muere, cabrón Muere Explota Se convirtió en Chocapic ¿Qué te parece Las movidas? Chupao Chupao Pues queda poco ya Para This is the end My lonely friend The end Vamos Lara Salto Oh Con portereta y todo, eh Con portereta y todo Mira qué munición te dan aquí Casualmente Mira qué munición es Por algo será, ¿no? Lo único que la escopeta Yo en su época Escuché que era buena Para este bicho Pero yo no soy capaz De atinarle casi Me hace un poco complicado Como muera Como muera ahora Me lo tengo que cargar otra vez Al pesado Ay, que hay un bloque aquí Digo Pero este Ah, ya sé Ya sé Creo El morir A ver Estaba decidiendo Si morirse o no Sí Se lo ha pensado ¿Son grapas? Son grapas Guarda ¿Quién dijo miedo? ¿Me queréis poner nervioso Para morir o qué? ¿Me queréis nervioso Poner nervioso Para que me maten Cabrones Yo espero que no, eh Sería feo Por vuestra parte ¿Cómo voy de salud? Venga, va Mira, mira, mira Atentos ¡Oh! Qué control Qué dominación Anda, coño Vale Ya sé lo que tengo que hacer Había que bajar Por aquí Y empujar Esta movida Dale Ahí Una vez Una solitita Vez Y el sonido Que hace eso Qué escándalo, tío Vaya Vamos, sube, Lara Por tus muelas Me he puesto a pensar Hay pa' pisar ahí Cuando ya estaba cayendo Dale, dale Vas a morir Vas a decir Ups, no he guardado Y nosotros vamos a decir Te lo dijimos Es como un déjà vu Ya lo hemos vivido Ahora guardo Ahora guardaré Está bien De acuerdo Si, ahora voy a llegar La voz final del juego El final no era ese Aunque lo pareciera El bicho enorme Hostias No, 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 no Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Sí que voy a guardar Sí Me habéis convencido Y eso de ahí De ahí del otro lado Qué coño era Las chispitas esas de fuego Hacen daño Míralo Hacen pupita En el punto de mira En el punto de mira Oh Bien Y ahora Menos mal Menos mal Que lo he guardado A ver Que viene la piedriña Que viene la piedriña Pero esta vez No me vas a pillar ¿Qué te parece? Y esta vez va a caer por aquí Uy No me vas a pillar Que lo sepas Al adiós Vamos Lara Que nos queda nada Nada de nada nos queda Menuda hostia Y hay que dársela La hostia esta No te queda más huevo Que dártela Y ahora Adiós Chato Los follen A todos Paso Paso de vosotros Voy a guardar aquí Voy a hacer otro save Si, si Me avisa Nemesio Pero ya lo hago Que guarda de verdad Hombre, claro que voy a guardar Ala, guardado Vamos a ver Lara Joder Un caramelito de menta Ese hombre Por Dios Esos dardos Nunca he sabido Como esquivarlos La verdad Te dan Es que te dan Por huevos Te guste o no Ah, mira Ese no me ha dado Ese no me ha dado Ese sí Hostia, eh Qué buena zona Cuidado con los pinchitos Ahora salto aquí Está alto controlado Todo controlado Hay que me pincho En el dúo de Nal Controlado Controlado Siempre Eh Y aquí A ver Uy, uy, uy Uy, qué sospechoso Desde ahí no llego Y si hago Así Ah Ja, ja, ja Controlado Ya te lo decía yo Que sí, hombre Vamos, Larita Venga Despacito Y con paciencia Con paciencia Sin prisa No tenemos prisa Vamos Que nos vamos Venga Dale Díselo Venga Que llegamos Que llegamos Sin problema ninguno Muy bien Y ya esto Realmente ya la munición Y eso ¿Para qué? Y ya para lo que me queda En el convento Me cago dentro Pero bueno Y ya no hay nada más Ah, sí, otro botiquín Dámelo, dámelo Pum Ah, y es doble además Doble botiquín grande Y ahora Tengo que hacer Así Y así Me creía que se iba a deslizar Y que me iba a pegar Una hostia Y aquí voy a guardar Otra vez Hombre Esto puede ser Retrol Aquí Guardemos Guardado Concentración Concentración Uff Puff Puder Corre Corre Hay un botiquín Pero si te paras A cogerlo Pues Lo lamentarás Dale, dale Qué poquito queda Para llegar a Nadla ¿Eh? Qué mal calculado Ese salto Tío Qué mal calculado Me cago en Y aquí creo que Era haciendo así Mira No Así No Tío No ha saltado Le he dado al botón de saltar Pero no le ha dado la gana Venga va Esta vez me sale bien Ya verás que sí Me pongo aquí Y ahora hago Así Coño Así 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 Bien Hombre A ver A ver Y esto Qué pasa Que se apaga O algo O que lo tengo que hacer Así a la antigua Ah Se van apagando Poco a poco Espera Cúrate Bien Vale Aquí voy a guardar Otra vez Porque hay una movida Que me gustaría coger Que fiera Cagón Dice Hombre Si quieres lo intento Eso así Sin guardar Ni nada Lo único que si te caes Pues tienes que cargar Desde atrás Y no me apetece Y ahora Se viene El que posiblemente Va a ser el último Salto épico De la aventura Se ha dado Con la pared Pues no me he reventado La crisma Yo no sé cómo Hostias Mira dónde estoy Se te ha desenfocado La cámara Y todo No voy a coger Más municiones Que paso Mira toda la munición Que tengo Nadla Ups ¿Dónde estás? A ver Nadla A ver Que te drogas ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Que me mata La cabrona Que no me ha matado Nunca me va a matar Ahora ¿Sabes? ¿Dónde estás Nadla? Me gustaría Que salieras A poder apuntarte Más que nada Vas a morir Adiós Nadla Que la fuerza te acompañe Aunque sé que ahora se va a levantar Ahora se levanta La hija puta Ahora se va a levantar Eh, eh, eh ¿Qué era eso? Es que es lo que digo No podrás deshacerte de mí Mi prole tan fácil ¿Segura? Ahora no vuelas ¿Eh? Espera, espera ¡Muere! ¡Hostia! Ala Ahora sí que se acabó Nadla Bueno, no No se acabó Pero no la volveremos a ver Hasta unos cuantos juegos más ¿Eh? No la volveremos a ver Hasta unos juegos más Para adelante Pero ya Aquí no hay enemigos Como tal ¡Adiós! Ah, vale Me sirve O para adentro Vamos, Larita Que ya estaría pasado, eh Solo falta trepar Vale Primero aquí ¿Y ahora dónde? Allí Vamos Easy 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 peasy Uy Mierda Vamos, sube Madre mía El tembleque de la pantalla Tío ¿Pero qué cojones? Déjeme paz Vamos Amo, lariña Ay, que no veo Aquí creo que haces así Te dejas caer Y ya estaría, ¿no? Y ahora Tengo que saltar Ahí Y sin mirar Uy Casi me paso, eh Por poquito Vamos, Lara ¡Oh! Que no se diga ¡Dios! Vale Vamos subiendo Por los pilares De la pirámide Es una pirámide Esto Anda que no se nota Vimos por aquí Vamos, vamos, vamos Coño, que no veo Vamos, Larita Vale Y ahora Pues último salto Del juego Te sobra ¡Guas! ¡Hostia! Y se acabó ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Sí, señor! ¡Hala! Secretos 2 de 3 Me ayuda la picha Eh A la mierda, hombre Ha habido casi enemigos En este mapa, eh ¡Bum! Y se convirtió en Chocapic ¡Hala! ¿Cómo corre? ¿Qué le pasa en la cara? ¿Qué cojones? Menos mal que se ha dejado El barco ahí Si no ¡Hala! Sube, sube Subite ¿Qué la pasa? ¿Pero por qué brilla así? Es que no la veis ¡Hala! ¡Se acabó! Una explosión Se ha cargado La isla entera La isla entera Se ha cargado ¡Ah! ¡Qué musicón, eh! Para acabar Chicos Se acabó Tomb Raider 1 Remastered No lo hemos pasado De vuelta Yo no sé las veces Que me he pasado Este juego ya Pero como lo han sacado Remasterizado Pues quería pasármelo Así también Y ahora Tendríamos pendiente El nivel exclusivo Que habría que verlo A ver qué tal A ver qué tal es A ver qué nos encontramos En ese nivel Y lo dicho Me ha gustado Siempre me gusta mucho El primer Tomb Raider Siempre me mola mucho Pasármelo De vuelta Y no podía dejar escapar Jugarlo En su versión Remasterizada Así que nada Voy a quitar eso Secretos 24 de 45 ¡Meh! Te puede dar algo Y se acabó Ahora sería Hacer así Y le damos Y le damos Aquí, mira Cuentas pendientes Esto sería El mapa Exclusivo Pero no le daremos hoy Le daremos Otro día Y nada Vuelvo a repetir Me ha molado Y ha estado bien Ya es que Te lo conoces tanto El juego Y aún así Tengo mucho efecto Mandela Y muchos recuerdos Poco confusos Y se me va la olla Muchas veces Pero Lo he disfrutado Y en breve Se vendrá el 2 Que tengo ganas De jugarlo Que de ese me acuerdo De menos cosas todavía Lo he disfrutado De más